En el capítulo 1057, vimos que el telón de Wano se cerró, con Lao, Kid y Luffy partiendo de Wano, cada quien yendo por su propio camino, dejando Yamato y Momonosuke en Wano, y en cuanto salimos de ahí, la primera gran revelación que nos dieron es que Mihawk, Crocodile y Buggy se aliaron para crear una nueva organización llamada Cross Guild, la cual debido a los malentendidos por parte de la atipulación del payaso, terminó siendo liderada por Buggy God, dejándolo a él como el nuevo Yonko ante los ojos de la marina, esta organización en un principio se dedicó a poner recompensas a los marines, o sea pues, aplicaron la de la marina pero al revés, ahora los marines serán los que van a ser cazados, dejando con canas verde a Kaino con tanta mamada y papeleo que hay que hacer, mientras tanto, en el otro punto del mar, tenemos el ataque de Kurohige a Amazon Lilith, en donde el objetivo de este era robarle su fruta a Boa, cerrando con el misterio de que pasó el anime cuando los Shishibukai fueron exonerados, en este mismo lugar se encontraba a Kobi, quien fue a capturar a Boa, aunque ahorita que lo veo bien, a quien se le ocurrió mandar a Kobi a capturar a esta mujer, era obvio que no podía, pero bueno, este se había envuelto en el ataque de Kurohige, aunque al final llegó nalgas parada a Raylip a rescatar a la esposa de su alumno favorito Luffy y terminar con este ataque, aunque Kurohige no se fue con las manos vacías, ya que se costó a Kobi, y aquí mismo vimos el primer vistazo de los nuevos pacifistas serafines, los cuales son unos clones creados por Vegapunk a base de los Shishibukais con dotes de lunarias, estos estando en su etapa de niños, estos niños tienen la habilidad de la raza lunaria, o sea la raza de King, el sujeto que peleó con Solon Wano, la habilidad más destacada de esta raza es su dura piel, y que no pueden ser dañados en absoluto, a menos de que la llama azul de sus espaldas esté apagada, pero por si fuera poco, cada uno de estos tiene la fruta del diablo de su yo original, debido a que Vegapunk puede clonar las frutas, aunque si recordamos, algunos Shishibukais no son usuarios, así que estos les dieron una fruta que se acopla a ellos, como Jinbe que le dieron la fruta del señor Pink, con la cual puede nadar por superficies sólidas, pero bueno, habiendo explicado que son los rafines, continuamos con la historia, continuando con el viaje de los Moe Iwara, tenemos la revelación que Luffy le da a sus nakamas, ya que aparte del ser rey de los piratas, él tiene un sueño más, el cual nosotros no conocemos, sus nakamas al escucharlo tienen diferentes reacciones, ya que a algunos les parece gracioso o algo típico de Luffy, mientras que otros se cagan y se sorprenden del lío en el que se han metido, pero nosotros como espectadores, aún no se nos revela que es esto, unos días después de esto, durante una tormenta en el mar, los Moe Iwara se encuentran a Bonnie atapada en un remolino de agua, y durante la conmoción causada por un robot tipo tiburón de mar, nuestros nakamas terminan separándose, Luffy, Chopper y Jinbe llegan a la isla solos junto con Bonnie, donde en cuanto llegan, vemos un suculento panel, a la par que la chica le cuestiona a Luffy si en serio es un Yonko, y por qué luce tan diferente al cartel que se busca, ya que su cabello es blanco, Luffy le contesta que esa es su apariencia cuando se siente libre, dándonos a entender que este si controla y está consciente de su Gear 5, Bonnie nos informa que esa isla se llama Ed Kid, y que es una isla en la cual se encuentra el laboratorio de Vegapunk, o sea, el mayor científico del mundo, de igual forma, Bonnie nos dice que está ahí porque tiene un asunto pendiente con ese tipo, pero a otro lado, el resto de los Moe Iwara se encuentran con una chica que dice ser Vegapunk, aquí todos se extrañan de ver que Vegapunk es mujer, y nos adelantamos un poco y les explicaremos que sucede aquí, el Vegapunk principal es este anciano, el cual con ayuda de su fruta del diablo y su intelecto, logró separar su cerebro de su cuerpo, y crear 6 Vegapunks, los cuales cumplen diferentes funciones, estos son Chaka, Lilith, Edison, Pitágoras, Atlas y York, se podría decir que el cerebro de todos estos está unido, vía bluetooth con Punk Records, el cual es como un disco de memoria, que les permite a los Punk saber lo que su alter ego hace todo el tiempo, esto lo hace con el propósito de en un futuro, hacer que todas las mentes estén conectadas, regresamos con el grupo de Luffy, donde Bonnie explica la razón por la que está ahí, nos revela que su padre es Kuma, y como sabemos, este fue convertido en un cyborg por Vegapunk, sin embargo, debido a esto, perdió su humanidad, por lo que ella está ahí para que Vegapunk le regrese su humanidad, tras esto, el grupo se adentra en el laboratorio, ven monstruos de hologramas, comida de hologramas, máquinas de hologramas, robots de hologramas, ah no, eso no era un holograma, este es Vegapunk A-Class, esta les da algo de comida y les muestra algo de la tecnología, por otro lado, en las afueras de la isla, un grupo de viejos conocidos se dirige hasta misma, para acabar con cada uno de los Vegapunks, en resumidas cuentas, es porque el anciano le sabe demasiado, regresando con Luffy, estos se encuentran con una máquina de ropa, que le da un nuevo ataje a Luffy, Bonnie y Chopper, así acá todos tecnológicos, y por alguna razón, Jinbe escoge la ropa topical, este tipo no quiere andar a la moda, el grupo es interrumpido por un pacifista tipo Robocot, el cual repentinamente los ataca, ya que no pagaron por la comida. En estos momentos nos alejamos un poco de los Moigwara, para contar de lo sucedido con el part de ex aliados, Lau y Keith, primero iremos con Lau, en cierta parte del nuevo mundo, el submarino de los piratas de corazón se encuentra siendo atacado, vemos algo que no me dejarán mentir, nos encantó a todos, y esto es Lau, el cual se encuentra convertido en mujer, esto debido a que los está atacando Kurohige, y la fruta del Dog Q puede hacer esto, aunque bueno, el gusto no nos dura mucho, ya que con su Haki, este vuelve a transformarse en hombre. Lau y sus nakamas terminan por estar orillados, a pelear en una isla. El objetivo del barbudo, es quedarse con los poniglips de Lau, pero este no se raja, y le dice, que el ganador se quedará con todo, por lo que tenemos una intensa batalla entre ambos bandos, con Lau al parecer teniendo la delantera. Aquí también, por primera vez, vemos en el chido en la tripulación de Lau, que todos pensábamos quedan inútiles, porque en Wano no ayudaron en casi nada. Como es común de Oda, tenemos un corte de escena, donde nos muestra otra parte de la historia, pero como somos buena onda, se los vamos a contar una vez, y al volver a la batalla podemos ver como el submarino de los piratas de corazón fundido, y Kurohie es quien salió victorioso en esta batalla. Lau y Beppo se encuentran tirados frente a él, siendo este quien está a punto de asesinarlo para quedarse con su fruta. Sin embargo, Beppo come una pastilla que Chopper le dio a un Wano, con la cual puede pasar a su forma Zulong sin luna llena. Este con gran fuerza, arroja a los enemigos, y toma a su capitán, huyendo nadando de ahí con Lau, al borde de la muerte. Sin embargo, tuvo que abandonar al resto de sus nakamas. Esta escena termina con el narrador diciéndonos que los piratas de corazón fueron derrotados, siendo este su evento canónico, y nadie podía interferir. Ahora pasamos con Kit. En la isla de Elbab se encontraba Chanks viviendo, y este es informado de que están siendo atacados, por lo que junto a sus nakamas y gigantes aliados, se dispone a luchar directamente de frente. Afuera de la isla vemos que el atacante es Kit, quien con sus dos huevotes quiere atacar a Chanks, a pesar de que Killer le advierte que la vez pasada ni siquiera habían logrado ver a Chanks, y Kit perdió su brazo, así que posiblemente esta vez terminen muriendo, pero a este le vale y sigue queriendo pelear. Los barcos que se encontraban al frente son aliados de Chanks, que en verdad son bastante débiles, y solo lograban llegar hasta ahí debido a que el pelirrojo los protegía. Estos querían serle ayuda, pero Chanks les pide que mejor se aparten. Es en esos momentos que Kit ya estaba preparando su pistolón, listo para atacar. Sin embargo, Chanks, con su super hack y observación, ve que ese ataque provocará un gran desastre. Así que sin pensarlo, y justo cuando Kit estaba cargando su disparo, Chanks se mueve rápidamente, lanzando un camozari contra Kit. Este ataque fue tan potente que dejó morimundo a Kit y varios de sus aliados, incluyendo a Killer. Los demás nakamas le ruedan piedad al pelirrojo y les dan sus copias de Poneglyph. Chanks los toma y sale de ahí. Sin embargo, este no tuvo nada de piedad, porque en unos instantes, los gigantes Brogy y Dory se encontraban cargando un ataque, el cual es lanzado y destruye por completo el barco de Kit. Terminando esto con el narrador diciéndonos que los piratas de Kit fueron totalmente derrotados. ¡Evento canónico completado! Volviendo con nuestros protas en la Isla del Futuro, es donde vemos que el pacifista repentinamente se calmó y Bonnie cambió las edades de los Mojiguara para así evitar que peleen, debido a que pues, el pacifista es igual a su padre. Tras una pequeña charla, esta los regresa a la normalidad y pasamos con los demás que estaban en el barco. Vegapunk Lilith los adentra en el laboratorio, a la vez que les da ataques futuristas y nos enteramos que Vegapunk conoce a Dragon, el padre de Luffy. Aquí dentro, esto se cuenta con el serafín Jimbe, que repentinamente los ataca y les da algunas dificultades, pero este detiene su ataque, debido a una orden de Vegapunk. En estos momentos, es que se nos hace una revelación, ya que aunque la tecnología de esta isla se ve bastante futurista, la verdad es que esta tecnología es de una civilización que existió hace 900 años, dándonos a entender que esto ocurrió durante el siglo vacío, cosa que hace recordar a Robin la terrible tragedia de O'Hara. Y Vegapunk Shaka nos dice su hipótesis, la cual es que hubo una gran batalla entre los 20 reinos, contra qué reino avanzado. Al final, los 20 reinos ganaron, establecieron el gobierno mundial y crearon el mundo actual. Sin embargo, para asegurarse de que nadie enherede la ideología de qué reino, los borraron de la historia a todos los que se involucraron. Todos se atarran al escuchar eso, pero Shaka le comenta a Robin, que el hecho de que el gobierno eliminara a O'Hara por saber estos datos, confirma que estas especulaciones son ciertas. Este menciona que también, meses después de la tragedia, fue a la isla, debido a que él conocía al profesor Clover, quien era el arquitecto más famoso del mundo. Este menciona que al estar en la isla, encontró un lago lleno de libros y documentos, los cuales seguramente los habitantes de la isla antes de morir los arrojaron ahí para mantenerlos a salvo. Él planeaba llevárselos, sin embargo, al estar ahí, presenció como un grupo de gigantes los estaban sacando del agua para llevárselos a Elbaf y mantenerlos seguros. De igual manera, aquí se topó con Dragon, que también era un amigo del profesor, y fue a llevarle flores. Dragon le explica a Punk cómo el mundo está lleno de injusticias, y menciona que ese mismo año se creó el ejército revolucionario que actualmente es Oko del mundo. Algo también bastante importante que se menciona, es que Vegapom, preocupado, fue a la isla de Elbaf a buscar los libros, y aquí se encontró con el capitán de los gigantes, revelándonos que Jaguar, Disaul, el amigo de Robin, aún se da con vida tras el ataque de Aokiji. Aunque si relees esta parte, se ve como Aokiji no lo mató, sino que lo encachuló en su técnica. Por el lado de Luffy, este se encuentra con el Vegapom original, el cual les explica que este es usuario de la fruta, nomi nomi nomi, o sea, cerebro cerebro, la cual le permite memorizar todos los conocimientos sin límites, pero su desventaja es que entre más almacena, más crece su cerebro, por lo que llegó un punto en el que su cerebro era demasiado grande, así que ¿quién sabe cómo? Se paró su cerebro poniéndolo en la cima de la isla, y este a través de una antena, es como si estuviera conectado al cerebro. Él y los demás Pong, una vez al día, sincronizan lo aprendido a través de ese cerebro, por lo que se podría decir que comparte los mismos conocimientos, pero cada uno de los Vegapongs tiene funciones diferentes. Aquí Vegapong nos dice que su objetivo es que todos los humanos en algún momento puedan compartir sus conocimientos. En resumidas cuentas, quiere crear el internet como lo conocemos hoy en día. En esos momentos, Bory le intenta atacar por lo de su padre, sin embargo, por error tomó una arma que trae insectos, así que el miedo se desmaya. Vegapong algo triste menciona que es obvio que lo odie, por lo que le hizo su padre. En esos momentos, tenemos una revelación. La fruta que comió Momonosuke, era un artificial, creada por él a base de la fruta que comió Kaido. Enseguida, Pong nos revela que el robot frente a ellos, es un robot que fue creado hace 900 años. Dicho robot, solo hace 200 años atacó a Mary Joyce, y hasta la fecha se desconoce la causa del ataque. Sin embargo, no causó tantos daños, ya que se quedó sin energía. A la par, Vegapong Shaka, se encuentra contándoles esto mismo a los demás Mojiguara, añadiendo que en el pasado había una fuente de energía tan increíble, que era capaz de cambiar la forma en que funcionan las cosas en el mundo. En esos instantes, el Vegapong original le pide a Luffy si puede sacarlo de la isla, e irse junto con él, pues prácticamente volverse a su nakama, ya que era posible que el gobierno lo quisiera matar. Pero a la par de esto, el barco del CP0 estaba llegando a la isla. Estos llegan a la isla con la mentira de que van a entregar al serafín Svir, o sea, al de Kuma. Pero pues, Vegapong no es ningún tonto, así que le dice que pueden dejarlo irse. Luchi ya se imaginaba que Pong sabe lo que va a ocurrir, pero antes de actuar le pregunta por unas misteriosas desapariciones que no ocurrieron en esa isla, ya que varios barcos del gobierno han ido a Alcat, pero ninguno ha regresado. Lilith molesta e insinúa que si los está culpando, ya que ellos no hicieron nada. Regresamos un poco con Vegapong y Luffy. Este último le pregunta que por qué quiere dejar la isla, y para resumir, quiere irse porque le sabe demasiado, y el gobierno lo quiere eliminar. En esos momentos, el CP-Zero logró infiltrarse en la isla, y Chaka ordena que liberen a los serafín Snake, Scott y Shark, los cuales serán comandados por Sentomaru. A la par que Vegapong sigue pidiendo que lo saquen de ahí, por lo que Luffy dice que está bien, ya que pues, su cabeza es graciosa, así que lo acepta en su barco, por lo que desaparece y dice que los verá arriba. Por otro lado, el CP-Zero se encuentra atacando el laboratorio, e incluso se encuentra con Vegapong Atlas, y Luchi fácilmente acaba con ella. Para continuación, tener un reencuentro muy esperado entre Luffy y Rob Luchi. Un segundo encuentro, Kaku le pide a Luchi que no pelee con ellos, ya que era Luffy y es un Yonko, y ellos no tienen nada que ver con su misión, además de que necesitan un permiso. Sin embargo, Luffy ve lo que le hicieron a A-Class, y al enterarse de que fue Luchi, inmediatamente lo ataca utilizando su Gear 5. En esos momentos, vemos cómo se le informa a Kaino lo que está sucediendo, así que decide enviar a Kizaru a Ditket, aunque igual este ya se encontraba en camino. Regresando a la isla, vemos que Luchi ya se encuentra en su forma de despertada, la cual luce bastante bien, a mi parecer. En esos momentos, se nos hace la gran revelación por parte de Vegapunk, ya que nos dice que las Akuma no Mi son manifestaciones de los deseos de las personas. O sea, por ejemplo, si muchas personas desean hacerse invisible, con el pasar del tiempo, ¿existirá una fruta que haga eso? Por lo menos, esa es la hipótesis de Vegapunk. Él nos da toda esa explicación, mientras vemos cómo Luffy solo está jugando con Luchi, y Vegapunk reconoce que esa forma, es la del dios del sol, Nika. Por otro lado, Sentonmaru ya se encuentra listo con su serafín para luchar, y frente a ellos están el Zipicero. Se nos explican las jerarquías, el cómo les pueden dar órdenes a los pacifistas. Hasta arriba están los del Gorosei, luego los Vegapunk, abajo Sentonmaru, y hasta abajo, los que tengan el chip de autoridad, o sea, el Zipicero. La batalla entre ambos bandos comienza, sin embargo, Luffy, al ver al chico, decide pasar a saludar, pero Luchi aprovecha esto, para derrotar a Sentonmaru, dejándolo bastante herido. Incluso, él se está por rematarlo, sin embargo, Luffy entra al ataque evitando esto. Pasamos un poco con Vegapunk, el cual menciona, que las frutas artificiales, solo pueden ser tipo Sohan, aunque con la cantidad de tiempo, y dinero suficientes, pudiera replicar frutas especiales, aunque no asegura, que llegaran a despertar. Sin embargo, descubrió que puede obtener las habilidades, de un tipo Paramesia, al extraer su factor linaje, y convertirla en un tipo de sangre, a la cual llamó, Green Blood, la cual administró, a los niños pacifistas. Este termina su explicación, diciendo que esos niños, son los humanos, más poderosos. Enseguida vemos como Luffy, sigue jugando con Luchi, derrotándolo momentáneamente. Este último, ni supo que rayos estaba pasando, todo el grupito, logra huir del lugar, junto con Atlas. Estos van en busca de Vegapunk original, ya que Sentonmaru, se lo encargó a Luffy. Por otro lado, el grupo de CP0, se encierra junto a Sentonmaru, que prácticamente casi lo matan. Aunque siento que Luchi, se recuperó demasiado rápido. Al estar aquí, nos damos cuenta, que desafortunadamente, estos ya tomaron el control total, de los Serafín. Pero para rematar el peligro, nos muestran, que Kizaru, se está acercando a la isla. Enseguida, vemos a todos los Vegapunk reunidos. El principal menciona, que tiene un aliado más en la isla, por lo que le llama, para robar por ayuda. Y esta persona le dice, que claro que sí lo ayudará. Sin embargo, sorpresivamente, en esos momentos, la barrera que protegía el domo, misteriosamente desactivada. Lo cual beneficia bastante al CP0. Estos enseguida suben, y se encuentran al Sony. Por lo que enseguida, Kaku ataca al barco. Pero este ataque, es interceptado por Zoro Goat. Cuidando el barco junto con Brook. En estos momentos, también Bonnie llega con Vegapunk, solo para atacarlo, pidiéndole una respuesta. Esta al perseguirlo, se aleja de los demás, y al ataparlo, le exige a que diga, por qué transforma a su padre. Sin embargo, Vegapunk no le dice nada. Este solo le menciona, que le hizo la promesa a Kuma, de que jamás, le diría la razón a ella. Mientras esta lo estaba pisoteando, logra ver una extraña habitación, y al entrar, se encuentra con una burbuja, igual a las que hace Kuma. Y en un pequeño flashback de Vegapunk, con el padre de la chica, nos da a entender, que Kuma es capaz, de guardar los recuerdos físicamente. O sea, meterlos en una burbuja. Por lo que Bonnie, asume que lo que está frente a ella, son los recuerdos de su padre. A la par de esto, mientras que solo lucha con Kaku, los serafín, comienzan a atacar el laboratorio. Sin embargo, se nos revela, que el aliado que tenía Vegapunk, es Stushi, la chica del cipicero, la cual pone a dormir a Kaku y a Luchi. Además de que nos revelan, que ella es un clon del amante de Barba Blanca, la pirata chaparrita, Buckingham Stushi, la cual se encontraba, en la isla de Barba Blanca, y le pide a Marco que ayude a su hijo, ya que él fue atapado por la marina, cuando Marco no estaba. Y eso es lo que debería hacer él. Además de que nos dice, que si es el hijo de Barba Blanca, y si tiene dudas, Vegapunk le puede confirmar esta información. De nuevo en la isla del Ked, vemos que en esos momentos, los serafín siguen atacando a nuestros nakamas. Incluso, tenemos un cruce de espadas, entre Mijou Chiquito y Zoro, que al final no ha llegado a nada, porque Edison llega a detener a estos niños. Pero Mijou Chiquito se caga, al ver la esgrima de Zoro. La situación se cambia un poco, sin embargo, el narrador nos dice, que en esos momentos, el Vegapunk principal desapareció. Mientras tanto, en alguna parte del mar, en la misma flota, que Kisawa se dirige a Ad-Head, sorpresivamente, vemos que uno de los ancianos del Gorosei, también va a bordo, revelándonos su nombre, el cual es, Sain, Hargarcio Satur. Por otro lado, los Mijouara, junto a los Vegapunk, se encuentran buscando a Vegapunk Estela, el cual no aparece por ningún lado, ni siquiera en las cámaras. Estos se dividen en varios grupos, para ir en su búsqueda. Pasamos de nuevo con Bonnie, esta está dentro de los recuerdos de su padre. Aquí podemos ver, como un pequeño Kuma, se encuentra siendo golpeado, ya que un grupo de gente, lo quiere llevar ante los Terubitos, posiblemente, para ser los clavo. Ella quiere ayudarlo, pero obviamente son recuerdos, así que estás arrojada fuera de la burbuja. A la par de esto, Pitágoras, mientras buscaba a Estela, es atacado repentinamente, y Chaka se percata, de que alguien está destruyendo a los Cameco. Pobres caracoles, F por ellos. El grupo de Usabi y Frankie, donde Pitágoras fue atacado, sin embargo, este logró escapar, pero al acercarse a esta, es petrificada por la Seraphine Snake, y ataca a los demás. Todos se sorprenden, ya que se supone que los Seraphine, estaban bajo el control de Vegapur en estos momentos. En otro lado del laboratorio, Soro y Luffy son atacados por la Seraphine, Kuma y Mihawk. Entonces, los perdedores del CP0, descaradamente, les piden una alianza a Soro y Luffy, por lo que estos, muy desgustados, los miran con una cara, que en lo personal me parece muy graciosa. Kaku les promete, que tras liberarse de los Seraphine, se dejarán aprisionar de nuevo, por lo que entonces Luffy dice que, está bien. Luffy, con todos sus huevos, le dice a Shaka, que los libere, ya que de igual forma, estos dos no podían vencerlo. Por esa razón, duda que los ataquen de nuevo. Así que estos son liberados, y realizan dos ataques combinados, van dando a volar al par de niños. Y por otro lado, en alguna parte del laboratorio, se encuentran encerrados, muchos agentes del gobierno. Estos son los que desaparecieron un tiempo atrás, al momento de ir a la isla. Y junto a estos se encuentra Estela, el cual se da cuenta, de lo que ocurría en la isla. Y quizá, haya un Vegapón traidor. De nuevo con nuestros plotas, vemos que Luffy y los demás, se encuentran luchando ferozmente, contra los pequeños. Aunque esto no logran hacerle daño, ya que se curran inmediatamente. En esos momentos, solo se da cuenta, de que estos son como King, el aliado de Kaido. Y pues como sabemos, esta ya conoce la debilidad de esta raza. Aunque ahorita que lo pienso, ¿Por qué Shaka no les mencionó esto? Hubiera sido un buen dato, para poderlos derrotar desde antes. Vemos unas cuantas escenas, de cómo los Tuzmo y Iguara, se encuentran luchando con la Serafín. Y el grupo de Usopp y Franky, es totalmente derrotado, por la Serafín Boa. Y a la par de esto, mientras Shaka investigaba el laboratorio, se encuentra el lugar, donde está cautivo Estela. Sin embargo, sorpresivamente, se atacaron la cabeza, por un disparo. Aquí tenemos un flashback, donde vemos, como hace varios meses, alguien le estaba chismeando al gobierno, que Vegapón Estela, estaba tratando de descifrar, los misterios del siglo vacío. Razón por la cual, mandaron a que lo eliminaran. En unos instantes después, descubrimos que la persona detrás de todo esto, es nada más y nada menos que York. La cual los traicionó, porque según ella, si ayuda al gobierno, le harán un tenribito. Cosa que pues, es bastante ridícula, ya que dudamos, que el gobierno le cumpla esa promesa. Entonces, vemos lo que sucedió, unas horas antes, el como ella, le dio órdenes a todos los Serafín. Incluso, a ese Snake, le pidió que la atacara, para evitar sus fechas. Regresando al presente, vemos que una pequeña balsa, se dirige a la Isla del Futuro, la cual, porta la bandera de Barba Negra. Dejando hasta aquí esta historia, ya que el narrador nos dice, que ese día, se conoce, como el día del incidente de Ed Head, el cual, fue un acontecimiento muy importante. Dejándonos con la duda, ¿de qué calajos pasó aquí? Dejando de lado a Ed Head, vemos como Oda, le vale madre a la vida, y sube la barra más alta, ya que pasamos, al cuartel general de la Marina, base G14. Si recordamos, Koi fue capturado por Kurohige, y a pesar, de que no había órdenes de ir a rescatarlo, a Garb le va de madre a esto, y llega a recoger a Helmepo, para ir juntos, a rescatar a su discípulo, número uno. Ah, pero no fuera Ace, porque lo deja morir. Siguiendo con esto, en otra parte del nuevo mundo, la isla Hashinosu, o sea, la isla de Kurohige, Kobi acaba de escapar de su celda, junto con otros prisioneros, y a pesar, de que Kurohige no está en la isla, aquí se encuentran, Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shot, y San Juan Wolf. Aquí Kobi tiene un flashback, en donde habla con Kurohige, y también está Okiji, que supuestamente, está de parte del barbudo. Este le explica a su capitán, lo que son los SWAR, estos son un grupo de marines, que no siguen las órdenes del gobierno mundial, y ya que no siguen los códigos, pueden hacer lo que quieran, pero el gobierno, no se hace cargo de lo que ocasionen, y pueden deshacerse de ellos, en cualquier momento. También vemos, que quien lo ayudó a escapar, fue Perona, la cual fue ahí, para liberar a Morian, ya que si recordamos, ella fue a esta isla, para buscar a su capitán, despidiéndose de Mihawk, justo antes de que comenzara, la caza de los Shishibukais. Tras escuchar, algunas explosiones, vemos que llegaban al rescate de Kobi, varios miembros del grupo, anteriormente mencionado, y también, desde las alturas, se acercaba, el barco de Gar, con este a bordo, cargando un super ataque, Galaxy Impact, el cual destruye, gran parte de la isla, dejando a todos, anonadados ante tal poder. Tras tremenda destrucción, es aterrizar la isla, solo para encontrarse, cara a cara, con su discípulo Kusan, que se encontraba ahí, pero siendo del bando contrario. Entonces se nos explica, que como es que este terminó, el lado de Kurohige, y en resumidas palabras, es porque al parecer, tienen un mismo objetivo en común, y para los piratas, esto es, lo único que se necesita, para que cooperen entre ellos. Regresamos un poco a la batalla, donde estos inician, su intercambio de golpes, sin embargo, esto es todo lo que vemos, con Gar tomando la delantera, y hundiendo a su estudiante. Actualmente, ya no se ha visto nada más de estos dos. Y ahora pasamos, al grupo de Baggy, vemos como su organización, si cumple, con lo de pagar, por la casa de Marines, ya que vemos, que una persona, que mató al biselmirante, T-Bomb, recibió su pago. Es entonces, que vemos la super golpiza Baggy, de parte de Mihawk, y Crocodile, debido a que el barco, quisieron sus nakamas, para Cross Guild, pues prácticamente, ponen a Baggy como el dueño, y a pesar, de la golpieza que le pusieron, Baggy se harta, y grita a los cuatro vientos, que él no quiere hacerse menos, y pregunta, si esos dos, solo quieren tener riqueza y poder, deberían ir a lo grande, por lo que con todos sus huevos, la que, él quiere ser el rey de los piratas, así que van a ir por el One Piece, dejándonos a todos, con el futuro rey de los piratas, en los tanarices, grande Baggy God. Retrocediendo un poco, nos situamos en el momento, en el que Sabo se comunicó con Drago, por Denden Mushi, ya que según los periódicos, Sabo, en el Revit, mató al Rey Cobra, sin embargo, esta llamada es interceptada, por el Gorosei, los cuales rastran la señal, concluyendo que Sabo se encuentra, en el reino de Lulushia, Sabo menciona, que vio algo terrible, ya que se supone, que el trono en el castillo de Pangea, debería estar vacío, sin embargo no es así, pero esto, es interrumpido, ya que escuchamos una voz decir, departamento de comunicaciones, ustedes nunca rastearon, nada, ni nadie, ustedes nunca interceptaron, ninguna llamada hoy, el reino de Lulushia, tal país, nunca existió, concluyendo esto, con una gran explosión, debido a un ataque, proveniente del cielo, aparentemente, acabando con la vida de Sabo, al cortarse la llamada, en el reino Kamabaka, Kuma, quien había sido rescatado de Mary Joyce, se levanta de repente, y comienza a correr, para luego volar, vemos que el objetivo de este, es la base del Red Line, o sea, el Red Port, y este de llegar, comienza a ser atacado, pero sin mutarse, comienza a subir el muro, para llegar a Mary Joyce, este es atacado, con todo tipo de armas, pero no deja de escalar, como si su última misión en la vida, fuera a llegar hasta arriba, aunque pues, aún no sabemos bien, cuál sea su objetivo, enseguida nos adelantamos, un tiempo después, y vemos como al reino Kamabaka, llega un barco desconocido, sin embargo, sorpresivamente era Sabo, junto con sus compañeros, y muchos ciudadanos, de la ahora extinta, Lulusia, inmediatamente al llegar, este se reúne, con Drago, y Bangkok, y comienza a relatar, lo sucedido, en la tierra sagrada, Mary Joyce, durante el Reverie, empieza diciendo, que tenían transmisiones, que fueron realizadas con éxito, declarar, la guerra a los tenubitos, destruyendo su emblema, rescatar a los esclavos, mientras aprovechaban, para salvar a Kuma, y por último, destruir los almacenes de comida, que había en la tierra de los dioses, por lo que debido a eso, la gente de arriba, pasará, por una escasez de suministros, por lo que por primera vez, experimentarán, lo que es tener hambre, Drago aquí menciona algo interesante, ya que dice, que esa gente no aceptará las consecuencias, nada más así como si nada, la verdadera batalla comenzará, cuando decidan enviar, a los caballeros sagrados, sin más rodeos, Ivanko le pregunta a Sabo, sobre lo que vieron en el periódico, o sea, la acusación, de que él mató al rey Cobra, por lo que el flashback comienza, vemos al grupo de revolucionarios, haciéndole frente a los soldados del gobierno, al igual que Fujitora, y Aramaki, en este mismo lugar, se encuentra a Bonnie, la cual actualmente sabemos, que fue por su padre, esta se encuentra con Sabo, teniendo una pequeña plática, sobre lo que hacen ahí, terminando todo esto, en que Bonnie se dirigirá, a Ed Head, para buscar a Vegapom, para ver si este puede arreglar a su padre, más importante que todo esto, vemos que el rey Cobra, quiere entrar para hablar con el Gorosei, a la vez que vemos a Vivi, supuestamente siendo cuidada, por el cipicero, al rey Cobra, se le concede el permiso, ellos le dicen, que el rey diga su pregunta, el rey Cobra nos dice, lo que ya conocemos del gobierno mundial, que este fue creado, hace 800 años, gracias a 20 reinos, que se unieron para vivir, como clan en Mary Joyce, siendo estos conocidos como los Tenubitos, pero además, para que ningún ditaro individual, se levantara, de entre ellos mismos, instalaron el trono vacío, y clavaron una arma, alrededor del trono, simbolizando así, su voto de paz, Cobra explica que a su vez, las familias que ascendieron, dejaron los países que gobernaban, a cargo de nuevas familias reales, y con el fin, de que la transición ocurriera sin problemas, todos los documentos históricos, que hablaron, sobre la dinastía anterior, fueron borrados, exceptuando Arabastan, ya que la reina de nombre Lily, fue inmortalizada, dentro de los 20 reinos, ella no se quedó, para convertirse, en un Terribito, creo que ya sabemos, por qué Cobra murió, este le sabía demasiado, en eso, vemos como Sartun, la interrumpe, para decir que efectivamente, ella no se quedó, y que al contrario, debía regresar, con sus responsabilidades, motivo por el cual, la familia Neferati, sigue gobernando, hasta el día de hoy, creando como prueba, las 19 armas, que están en esa habitación, el bigotón del gobierno, le dice, que ha pasado tal cual dice, pero cuál es el punto aquí, entonces, Cobra revela, que él ha visto, y rastreado, todos los documentos de su reino, y en ninguno se venció a su nombre, ya que al parecer, la reina Lily, no regresó a su lugar en Arabasta, dejando a su hermano menor, con la responsabilidad de gobernar, por lo que Cobra pregunta, si acaso existe, algún registro, sobre qué fue lo que le pasó a la reina, Sartun, se hace loco, diciendo que se dan esto con él, y que hace 800 años, fue hace mucho tiempo, entonces los del Gorosei, son o no son, provenientes del siglo vacío, ya no sé qué pasa aquí, Sartun continúa diciendo, que es cierto, que la reina Lily, no se mudó ahí, pero que no tenía ni idea, de que no regresó a su destino, además de que todos los registros históricos, sobre sus motivos, y viajes se perdieron, así que simplemente, no saben qué pasó, mmm, qué conveniente, Cobra pone cara, como dudando sobre las tremendas mentiras, que le acaban de decir, y con los dos gobos en las manos, le pregunta directamente, sin rodeos, por el significado de la D, dejando un show al Gorosei, por su parte, el Gorosei, intenta hacerse el tonto, ya que el pelón le preguntó, el motivo de esa duda, mientras que Cobra le dice, que la verdad, hay una carta escrita por la reina, la cual se ha pasado, de generación en generación, dejando sorprendido nuevamente al Gorosei, y a mí dejándome sin palabras, mientras tanto, en el patio público, el castillo de Pangea, vemos a Shirahoshi, siendo atacada nuevamente, por el hijo de su putísima madre, de San Carlos, con ayuda de Kuma, San Carlos se retuerce de placer, mientras se pregunta, qué comen las sirenas, además de que está ansioso, por sacarla a pasear todos los días, cerdo, mientras Shirahoshi pide ayuda, los demás reyes y reinas escapan, antes de que algo malo suceda, pero de repente, llegan los hermanos de Shirahoshi, para salvarla, ellos atacan a Carlos, pero Kuma, que es la mascota de estos, empieza su ataque, por lo que ellos se quejan, de lo bajo que ha caído Kuma, pero por cierto no le importa, ya que no es un humano, por lo que Carlos, le ordena matarlos, ya que nadie se quejará, de que se vayan a dormir con los peces, con los peces muertos, en eso, Rebeca, Leo y Sai, que estaban observando, deciden intervenir, ya que el tenubito Don Quijote, les dice que le hace mirar las consecuencias, de lo que pase, pero el hermano de Shirahoshi, estaba tan enchilado, que él quiere acabarlo con sus propias manos, pero en Diosar Don Quijote, interviene, y le dice que no lo haga, Carlos se queja, del golpe, que le dio, durante el Reverie, así que le ordena a Kuma, que mate a todos, Fukuboshi, le dice a En Diosar, que lo suelte, ya que no pueden quedarse con las manos cruzadas, si no su hermana será, En Diosar lo interrumpe diciendo, que deje que ellos se encarguen, ya que es más fácil para ellos huir, porque no tienen responsabilidad, de pensar en un país, ya que ellos son piratas, entonces vemos, como Leo y Sai, saltan a sacarlos, y con tremendo patadón y golpe, le reinicia no solo al Windows, sino que también la mollera a Carlos, dejando a todos asustados, ya que al parecer, mataron al Terubito, dejando a Sai, y Leo en la mira de Kuma, a punto de ser disparados, pero en eso, llega Morley, a sujetar a Kuma, diciendo, que ya no tienen que escuchar órdenes de nadie, nunca más, y que vayan juntos a casa, que ahora eso llega, y le dice que ya tienen las llaves de los collares, por lo que es hora de correr, Morley se llega a Kuma, dejando, una gran explosión en el castillo, mientras tanto, el papá de Carlos se aviente un meme, mientras los aliados de Luffy, se sorprenden, por lo que acaba de pasar, yo creo que Carlos, ya se ganó por mucho, el premio a ser el Terubito más golpeado, si es que no murió, pero en serio, que desagradable, es este sujeto, nuevamente, con el Rey Cobra, vemos como una silueta, entra en la habitación, portando un gran velo, el Gorosei le dice al Gran Imu, que Rey Cobra sigue en la habitación, mientras que Cobra, le anda dando un ataque al corazón, por lo que estaba viendo, ya que esa silueta, se acaba de sentar, sin rechistar, en el tono vacío, y en la par que Cobra preguntaba, ¿qué carajo estaba pasando? Imu lo interrumpe y le dice, Lili es... Se supone, que nadie debe sentarse ahí, ningún individuo, debería tener el poder, de controlar el mundo, In-sama, le dice que él será, quien trate las dudas del Rey, pero que solo le contestará dos, y a cambio, él debería responder una, Cobra a todo mecate, le dice a In-sama, que ya ha escuchado ese nombre antes, tratándose de uno de los 20 reyes, que subieron al Red Line, hace 800 años, Im le dice, que esa curiosidad, que está mostrando Cobra, se le conoce impertinencia, en esa sala, sin embargo, In dice, que le contestará sus preguntas iniciales, él comienza a explicarle, que la D, es el apodo de sus enemigos, o sea, que no es un nombre, tal vez por eso, hay gente como Lao, que tiene ese nombre secreto, además, que eso nos da pistas, sobre la teoría, de que todos los nakamas de Joy Boy, compartían ese nombre, por eso hay razas, como los gigantes, con la D con su nombre, continuando con la machaca, Im le dice, que en los últimos tiempos, han surgido con más frecuencia, personas con el nombre de la D, pero que simplemente, es un débil eco, ya que aquellos que llevan el nombre, ni siquiera conocen su significado, pero toda esta irritación, perdura gracias al error, que cometió, la reina Lirit, hace 800 años, lo cual deja dudosa Cobra, sin embargo, In sigue explicando, que también es culpa de los eruditos, que investiga en el siglo vacío, ya que si Lirit, no hubiera cometido ese error, tampoco habría piratas, buscando los Ponegryph, o tesoros, si no fuera, por esa incompetencia de Lirit, esas reliquias, no se hubieran esparcido, por todo el mundo, ya que la liberación de los Poneglyph, fue la peor desgracia, que les pudo haber pasado, por lo que In se pregunta, si realmente fue un error, o todo fue parte, de un plan más grande, lo que Im, nos acaba de dejar en claro, es que, entonces Lirit, viajó por todo el mundo, esparciendo estas misteriosas rocas, llamadas Poneglyph, Cobra, está no nadado, por toda la información, que está recibiendo, cuando de la nada, los miembros de Gorosei, sacan sus armas, ya valió más de esto, y mientras todo esto sucedía, Im le dice a Cobra, que la verdad radica en esa carta, por lo que le pregunta, cuál es la verdad, si acaso, ella fue la única traidora, de la casa Neferati, o fue algo más, por lo que le diría a Cobra, que diga, el nombre de Lirit, tal cual está escrito en la carta, Cobra piensa, como todo reportero latinoamericano, me tienen, supongo, que realmente no hay posibilidad, de que deje, esta habitación con vida, ya que pues, le sabe demasiado, pero él, lejos de rendirse, le pregunta a Im, si le dice la verdad, lo dejará libre, un miembro del Gorosei, le dice que ya se la sabe, o sea, que desde que vio a Im, su destino fue sellado, aquí hubo confusiones, ya que en la traducción en español dice, desde que viste a la grime Im, sin embargo, en inglés y japonés, no se aclara que género es, solo se dice de forma neutra, Cobra se dice a sí mismo, no es de extrañar, ellos no pueden dejar, que nadie sepa, que se ha roto el tabú, más grande del mundo, en la entrada, del trono vacío, podemos ver a Sabo, el cual estaba escuchando, y al pendiente de todo, preguntándose que qué está pasando, ya que el ambiente, se ha puesto pesado, en el fondo, Cobra comienza a decir la verdad, ya que la carta de la reina Lilith, de hace 800 siglos, fue firmada como, Reina, Neferati, Di, Lilith, ¿qué? ¿qué? O sea que Vivi es una Di, y todo se conectó, desde que entraron al Grand Line, mi mente acaba de volar, y siento que todo se conecta muy bien, con la relación que tuvieron, Luffy y Vivi, ya que ambos, eran unas presencias muy grandes en el barco, y pudimos ver, como Vivi, ayudó a Luffy a mejorar como capitán, mientras que Luffy, ayudó a Vivi, a mejorar como gobernante, continuando con la historia, en esos momentos, justo después de que Cobra terminara de decir el nombre de Lilith, podemos ver, como lo carga el payaso, ya que Im se enoja, al escuchar la D, y se convierte en un animal, atacándolo con una flecha, sin embargo, solo se ve la silueta, mientras Cobra era atravesado, Sabo entra en una acción, y atacando a Insama, junto al Gorosei directamente, que huevote los de Sabo, el más valiente, enfrentar directamente, a estos cinco, más Insama, en estos momentos, el resto del Gorosei, se transforman en animales, por lo que podemos decir, que todos comieron frutas tipo Sohan, sin embargo, solo vemos sus siluetas, Sabo se disculpa, ya que pensó que podía acabar con ellos, de un solo movimiento, pero no pudo, sin embargo, no se imaginaba, que el verdadero infierno, se encontraba allá arriba, entonces, un Denden Mushi, se acciona, y creo que aquí, es cuando le tomaron la foto a Sabo, de que él mató al rey Cobra, y vemos a Cobra preguntar, si él es el hermano de Luffy, y que incluso, el que está en el ejército revolucionario, fue hasta ahí para salvarlo, Sabo le dice, que su causa, está más enfocada, en los monstruos que se sientan, sobre los reyes del mundo, por lo que le pregunta, si él también conoce a Luffy, Cobra herido, le dice que Luffy lo salva una vez, entonces, Sabo hace lo mismo, cargando al rey, dejándonos ver, una escena realmente aterradora, el como la muerte, se encuentra detrás de él, y posiblemente, simbolizando, lo aterrador que es el gobierno, mientras intentaban escapar, Cobra le dice que lo suelte, ya que solo es un peso muerto, y que Sabo, tiene más posibilidades de escapar al solo, pero el terco de Sabo, le dice que no, no puede hacer eso, pero Cobra lo convence, diciéndole, que ha llegado a entender algo, y eso, es lo que necesita que Sabo, le diga a Luffy y a Vivi, que ellos comparten, el nombre de la D, y que finalmente, sabe cuál es el camino, que Arabasta tiene que seguir, o sea que puede, que Luffy y Vivi, sean primos, Sabo, solo reacciona el nombre, y recuerda a sus hermanos, ya que ellos compartían, el nombre de la D, aunque ellos dicen, que no les importa, ya que solo es su nombre, sin embargo, vemos como Luffy le dice, que si él quiere también ser un D, él podría ser, Sadbo, realmente me dio risa, el como colocó Luffy la D, en el nombre de Sabo, el flashback, es interrumpido, por una flecha, la cual logra rematar al rey Cobra, y atraviesa a Sabo, el cual se separa del rey, sin embargo, Cobra, rey del desierto Arabasta, huevos egipcios, se levanta, para darle tiempo de escapar a Sabo, mientras dice, Eleven, la bandera, que anuncia, el eventual, amanecer del mundo, firma, Neferitari, di, Lili, Cobra cuenta con Sabo, mientras que a lo lejos, solo se escucha a Sabo gritar, REY COBRA, tu debes, seguir viviendo, en esos momentos, el Gorosei, ve que alguien los vio, a través del muro, y este era Wapol, el cual se caga de miedo, al ver lo que le hicieron a Cobra, y aunque nunca le cayó bien, no pudo celebrar su muerte, después de ver algo tan aterrador, por lo que Wapol, no quiere saber nada de lo que acaba de pasar, pobre Wapol, quedó súper tramado con esto, bueno, Wapol no Monakama, mientras tanto, en la gran mesa de redonda, en la cámara del consejo, vemos como los reyes, siguen hablando, a pesar de la ausencia, de REY COBRA y Wapol, aunque dos de los reyes, sienten que algo va mal, al terminar la junta, el hermano de Shirahoshi, le dice que la verá, en el Red Port, para no lidiar con los tenubitos, mientras la princesa Sirena, dice que esperaba poder ver otra vez, a la princesa Vivi, por otro lado, en una habitación de invitados, en el castillo Pangea, vemos a Vivi, la cual fue secuestrada, por los perdedores que ya conocemos, Vivi amenaza, con decirle al mundo, mientras sus captores se burlan, pero Califa le explica, que una vez que su desaparición sea conocida, ella se la vendía como mascota, por cierto, ahí atrás también está Blueno, y todos los demás del grupo de perdedores, pero para la princesa Arabasta, caballera de Zafiro, guerrera luchadora, y liberadora de naciones, esto le vale madre, y pregunta si Shirahoshi está bien, sus captores le dicen que sí, pero que los dos mensos, que golpeaban al Terubito, proclamado en su nombre, y que eran parte, de la gran frota de Moriwara, todos meco los vatos, mientras que las acciones de Fujitora, ayudaron a los revolucionarios, a liberar esclavos, por lo que Green Blue se enojó, y se iba a agarrar a Fujitora a golpes, este sí que es un almirante de verdad, que ayuda a los necesitados, de verdad espero, que este traiciona al gobierno, Vivi entonces piensa en sí misma, ya que voy a terminar como mascota, entonces decide que debe escapar, pero de la nada, y por pura suerte, Waple aparece, mordiendo el muro frente a Vivi, gritando que lo perdonen, y que no vio nada, pero Vivi aprovecha esta oportunidad, y se escapa, dejando a los inútiles del Zipin' Eye, sorprendidos de que Vivi escapara, mientras tanto, la esposa de Waple, aparece diciendo, que lo ha estado buscando, y que quien es esa chica, Vivi le pregunta a Waple, que hasta donde piensa seguir corriendo, mientras que este grita, que hasta los confines del mundo sin cesar, Vivi le dice, que le parece bien, y que jala, lo cual deja sorprendido, a la esposa de Waple, ya que piensa, que su esposo, se está escapando con un amante, y así, las cortinas, se han cerrado, en el reverie, antes de que saliera a luz, la noticia, del asesinato del Rey Cobra, en estos momentos, podemos ver, como la gente de Arabasta, se encuentra desesperada, buscando a Vivi, al igual que el Rey Cobra, a la par vemos, como varios polizones, son capturados, mientras estos escaparon, en barcos reales, y ahí vemos a Waple y Vivi, los cuales se colaban en un barco, entonces, vemos el momento, cuando Waple, habla con Morgans, sobre filtrar información, mientras que Morgans, acepta recibirlos, para convertir eso, en una gran noticia, Vivi le pregunta a Waple, que que fue lo que vio, mientras Waple piensa, en como carajo, le va a decir, que vio como los municipales, balasearon a su papá, mientras tanto, Waple intenta correr a Vivi, para que se vea su reino, pero ella le dice que no, no puede hacer eso, ya que está siendo buscada, por el CP0, y estos agentes, no pararán hasta encerrarla, Vivi entonces le pide al comunicador, para hablar con su padre, ya que debería estar, muy preocupado por ella, Waple le dice, que no se lo prestará, y que se largue, en otras partes, vemos a varios agentes, buscando a Vivi y a Sabo, mientras que en otros barcos, vemos a Bonnie, la cual tiene hambre, y también vemos a Sabo, tirado en otro barco, dirigiendo hacia la Lucia, Sabo piensa, que si por lo menos, puede llegar ahí, podría solucionar todo, además de pensar, en las palabras que dijo Cobra, antes de morir, mientras tanto, el narrador nos dice, no pasó mucho tiempo, para que dos historias, se extendieran, a través del mundo, el asesinato, del rey Cobra, y la desaparición, de la princesa Vivi, mientras tanto, de nuevo en Mary Joyce, vemos al Gorosei reunirse, discutiendo sobre Sabo, ya que siempre, se ve mezclado con los D, además de que al parecer, su futuro se ve a cuadros, de la nada, In se comunica con el Gorosei, diciéndoles, que es hora de probar, el invento de Vegapunk, ya que usarán, el Mother Flame, los del Gorosei, dicen, que deberían probarlo, en un campo de prueba, antes de hacerlo en el mar, y que dependiendo de su eficiencia, reconsiderarán, mandar más recursos al kit, pero Im los interrumpe, diciéndoles, que lo probarán en Lucia, y aunque los del Gorosei, les dicen que hay mucha gente, Im les dice que no importa, ya que no habrá coincidencia, entonces, los del Gorosei le dicen, que entienden, y que el mundo se mueve, a voluntad de su creador, ay cabrón, esto si está potente, y refuerza más la teoría, de que el Grand Line, así como los Blue, y los Kanbens, fueron creados, a voluntad de alguien, así como todas las razas, será que Oda, ya nos está confirmando esta teoría, con esta conversación, continuando con la historia, vemos que el Gorosei, le pregunta a Im, ¿por qué escogió a Lucia?, este les contesta, está cerca, y al parecer, usa Haki de observación, en el cual podemos ver, lo que sucedió en el capítulo 1060, con la explosión de Lucia, entonces, después de 1084 capítulos, conocemos el nombre, de todos los miembros del Gorosei, los cuales son, Guerrero Divino, de Defensa Científica, Saint Hargazs y Satún, Guerrero Divino, del Medio Ambiente, Saint Marcus Mars, Guerrero Divino, de Asuntos Jurídicos, Saint Thothman, Valkurie, Guerrero Divino, de las Finanzas, Saint Etan Baron, Vip Nasujuro, Guerrero Divino, de la Agricultura, Saint, Gepard, Jupiter, cada uno de ellos, apoya a Im, ya que recientemente, en Ulusia, había mucha rebeldía, y que si pudieran saber, que el arma de Vegapunk, funciona a la perfección, podían acabar con los conflictos, antes de que se alargaran muchos, Inzama entonces, interrumpe diciéndoles, que de hacer una cosa más, recuperar a la princesa Vivi, ya valió madre, siento que entonces, si no queda de Ota, más que Vivi, vuelva con Luffy, para que este la proteja, mientras tanto, en la disolución de los Shishibukai, vemos que la Marina, tiene las manos llenas, ya que los países, creían en rebeldía, sin embargo, vemos como la Marina, recupera su poder militar, con los nuevos pacifistas, y vemos a los Serafín, que nos faltaban por ver, al de Crocodile, al de Morian, y el de Don Flamingo, valiendo cabeza, suponemos que a Crocodile, le dio nota fruta, ya que según lo que nos habían dicho, las logias, no se pueden copiar, aparte, de que al ver a Crocodile chiquito, puede que se rompa la teoría, de que esta es mujer, y es la mamá de Luffy, pobre loco, entonces, el flashback termina, con Sabo diciendo, que cuando desembarcaron en Lulusia, la gente arrestó a Reiseki, y a la princesa Komane, y todas las personas, los estaban esperando para emboscarlos, pero como Sabo, era un polizón, los del reino de Lulusia, lo recibieron con las manos abiertas, y ahí fue, cuando leían el periódico, que lo inculcaron del asesinato de Cobra, entonces, Sabo quería decirles la verdad, pero al ver, como la gente ahí, lo consideraba un héroe, y como esa acción, alivaba las flamas, de la rebelión, esas palabras murieron en su boca, y así fue como Betty, y los demás, se unieron a la causa, y al final, trajo más reclutas esperanzados, Sabo explica, que no podía ponerse en contacto directo, con el cuartel, así que usó la isla como intermediario, usando un caracol incriptado, ya que sabía, que intervendían la señal, así que por lo menos, les haría creer, que serían en la isla, pero desafortunadamente, recién, acababa de salir al mar, por lo que aún seguían, justo cerca del rango de alcance, entonces, Ivanko explica, que la destrucción de Lulusia, sucedió, durante la llamada de Sabo, por lo que Sabo les contesta que sí, desafortunadamente, muchos reclusas, tenían a familias aún en la isla, por lo que todos estaban histéricos, ya que vieron, como era borrada frente a sus ojos, junto a todas sus familias, en verdad creí, que Sabo había rescatado, a toda la gente de la isla, pero al parecer, solo fueron a los cuantos, Dagon molesto pregunta, ¿cómo diablos hicieron eso? por lo que Sabo explica, que una enorme sombra negra, cubrió todo, y al minuto siguiente, todo desapareció, Dagon pregunta, ¿una nube negra? a lo que les dice que sí, y que no hay manera, de que eso haya sido causado, por un desastre natural, o un ser vivo, ya que era algo completamente negro, que volaba sobre las nubes, entonces, Ivanko le pregunta a Sabo, si antes mencionó, el nombre de Im, Sabo dice que sí, por lo que Ivanko nos da más información, aunque nos advierte, que quizá, esté un poco fuera de lugar, pero cuando el mundo de hoy, fue creado, hace 800 años, uno de los primeros 20 soberanos, se llamaba así, este era, Sain Im, de la casa Nerona, de la nada, Ivanko saca el periódico, diciéndoles, que ahora sabe que existe, una habilidad, que otorga la juventud eterna, entonces, eso debe significar, que alguien ya ha usado esa habilidad antes, posiblemente, incluso creo que los ancianos del Gorosei, también sean inmortales, Sabo le pregunta, si acá se trata de la misma persona, a lo que Ivanko le dice, que quizá es una coincidencia, ya que comparten el mismo nombre, pero acaso, alguien más que el fundador, podría comandar al Gorosei, ya que ellos mismos, se consideran descendientes de los dioses, para finalizar, Ivanko agrega una cosa más, y esa es, que si eso, que destruyó, el reino de Luluzia, es un arma, quizá fue construido por Vegapong, pero Dragon le dice, que Vegapong, no haría un arma así, para asesinar tanta gente incondicionalmente, y aunque esto sea lo que Ivanko sabe, él propone que quizá, lo que creó Vegapong, fue un arma ancestral, asumiendo que Im, haya vivido desde tiempos ancestrales, quizá, haya alguna conexión, y aquí vemos, a Ivanko, creando teorías dentro de la serie, creo que también es fan de One Piece, entonces, Dago revela, que Romy les dijo, que las armas ancestrales existen, pero que si una persona tuviera tal arma, ¿por qué esperaría hasta ahora para usarla? Dejándonos a todos con el anastasio abierto, con tantas preguntas y respuestas, no me digas eso papu, ¿y ahora qué va a pasar? Mientras tanto, en la tierra santa, actualmente se nos revela, que un terribito, acaba de ser condenado a muerte, y aunque esta información, se nos hará pública, el encargado de esta ejecución, será, el antiguo rey de Good Valley, ¿qué? el cual actualmente se desempeña, como comandante supremo, de los caballeros sagrados, el nombre de este hombre es, Sain, Garling, Figarland, a la madre, ¿qué carajo? y es que este nombre, ya lo escuchamos en la película de Finn Red, cuando la loca de Uta, reveló lo que quería hacer, con el Toto Music, Siendo quizá, este hombre, el padre de Chanks, ya que este, es igualmente, el apellido del pelirrojo, o tal vez no sea su padre, pero si que tiene un paréntesis con él, ya que también se menciona, el incidente de Good Valley, para finalizar con la historia, se nos revela, que el terribito, que fue sentenciado a muerte, fue aquel que se atrevió, a defender a los yoyins, nada más, y nada menos, que Sain, Don Quijote, Mozart, valió madre, este hombre se levanta, y dice que aquellos, que se atreven a proteger a la escoba, son inferiores, a la escoria que protegen, el capítulo comienza, en la G1, la cual es, la rama de la marina, en donde se desaguan, los sacos de bunque de guerra, o sea, sacos de arena, sin embargo, en este lugar no hay sacos, hay un montón de bunques de guerra, aquí es, donde el comodoro Brownie, dice que esto es, porque alguien cambió los sacos, por bunques, y que este desagüe, es donde cierta persona, entrenaba con su alumno, el marina a su lado le pregunta, que quien es capaz de hacer eso, y aquí es cuando Brownie, le dice, que esto fue hecho por Garb, y su ex alumno Kusan, ya que en aquel lugar, es donde entrenaban, la regla del entrenamiento era, no usar Haki, no usar Akuma no Mi, mientras se ponían los sacos de bunques de guerra, y aquí es donde el comodoro Brownie, le dice que la fuerza de los dos, era algo fuera de este mundo, pasamos a Hashinoso, en donde San Juan Wolf, cayó al mar, y varios piratas, intentan sacarlo, mientras que dice que Garb, es muy poderoso, mientras tanto, en la ciudad, Vasco Shot, le lanza un misil de tequila a Gar, mientras le dice, que vamos a verse tan chingón, Garb, como abuelo de rancho, que pelea con el diablo, nomás agarra a los piratas lastimados, que tenía cerca, y los usa como escudos, haciendo, que con su mera presencia, todos los piratas se caguen, y le empiezan a decir a Garb, que Teach, los matará, si ve la ciudad así, y todos ya le tienen miedo, preguntando, el por qué no temen, ni siquiera los números, ya que ellos son mucho más piratas, mientras tanto, en el bunque de Gar, que ya está de nuevo en el mar, la contralmirante Kahayu, les da la orden a todos, de que salgan al mar, mientras que en el fondo, vemos a Tashigi, intentando recobrar la conciencia de Hibari, la cual había sido congelada por Kusan, mientras que otras civiles, preguntan por el estado de Kobe, de nuevo con Gar, vemos como sigue pateando culos, mientras que les dice a sus subordinados, Helmepo, Kobe y Groose, que ya se suben al barco, ya que los piratas siguen llegando, entonces, y de la nada, Kusan vuelve a aparecer, y le dice a Gar, que tal y como mencionó antes, no puede dejar que escape, ante eso, Helmepo se caga, y dice, que debe subirse al barco, con los demás desde antes, mientras que Groose, comienza a preguntarle a Gar, si él también lo considera, el futuro de la marina, Kobe le dice a Gar, que tenga cuidado, con los oficiales de barba negra, Gar, lomo plateado, barba de leñador, pechos de acero, padre del criminal, más grande del mundo, y abuelo del futuro, rey de los piratas, les dice, que todos corren al barco, a gran velocidad, por lo que les da la orden, de no morir, en el fondo, a una chica gritar que la ayuden, por lo que Kobe se regresa, pero Groose le dice, que es una tampa idiota, la chica se burla, y ataca a Kobe, pero el legendario, héroe de la marina, se interpone, y recibe una puñalada, muy grande, no, esto es bastante similar, a lo de Ace, que él se interpuso en un ataque, hasta pusieron a Ace, en la portada de este capítulo, significará, un mal presagio, Gar no se rinde, y soporta el dolor, pero al ver la cara, de aquel que lo dañó, era el Shiryu de la lluvia, Gar no pudo contener su coraje, y le soltó, santo golpe, que yo no se como no lo mató, todos los marines que estaban ahí, se cagan, mientras que Gar, le repite la orden de ir hacia los barcos, Kobe comienza a llorar, diciendo que es su culpa, y que Gar lo protegió, pero Gar, como el cabrón que es, lo bajó de su nube, diciéndole, que no sea tan vanidoso, ya que Shiryu le apuntó a él, o sea Gar, desde el principio, los piratas se alegran del golpe asestado, y como cholos en quincena, salen en bola, para darle a Gar, la madresa de su vida, y es que la recompensa de Gar, emitida por la organización, Cross Guild, es de nada más, y nada menos, que de 3 coronas, lo que se traduce, a que Gar tiene una recompensa, igual de grande la de su nieto, siendo esta, de 3 mil millones de berries, Kusan se lanza al ataque, y le dice a los piratas que se alejen, ya que aunque este, está agarrado de las piernas, y de los brazos, tipejos como ellos, no son rivales para Gar, Kusan lanza su ataque, Ice Globe, mientras que Gar sonríe, vemos como inicia un flashback, en este vemos, a Gar de joven, el cual está siendo acosado, por un aún más joven Kusan, pidiéndole a Gar, que lo deje ser su alumno, Gar le dice, que no le quites su libertad, y vaya a aprender con instructores, de la marina, Kusan le dice, que aprendió, todo lo que esos tipos, le podrían enseñar, y ahora está apuntando, a algo más grande, así que por favor, lo deje ser su alumno, Gar solo le dice, que se pierda de una vez, vemos como el tiempo avanza, y ambos están golpeando, los bunkers de guerra al comienzo, donde lo hacen a puño limpio, y sin haki, ellos empiezan a bollar, la prueba de los bunkers, los golpes siguen sonando, mientras el tiempo avanzó, y Gar maldice, el hecho de que su hijo, se haya convertido en un criminal, haciendo que los golpes, suenen más agresivos, el tiempo siguió avanzando, y ahora Gar le dice a Kusan, que su nieto se convertiría en un pirata, y que eso si no lo permitirá, mientras que Kusan le dice, que eso no es de su incumbencia, el tiempo avanza más, y vemos como Gar le pide a Kusan, que se come unas galletas y te con él, pero Kusan le dice, que está muy ocupado, ya que ahora él es un almirante, pero a Gar le vale madres, el flashba termina, y vemos como ambos se miran directamente, mientras que Kusan le dice, que al parecer, enfrentará a un enemigo bastante problemático, pero Gar le responde, que él está, excomulgado, tonto estudiante, ambos conectan, sus respectivos golpes, a la cara de su enemigo, vemos como los rayos del haki, del rey salen, y todo culmina, con una gran explosión, frente a la calavera de la isla, vaya, creo que ninguno de nosotros, pensó ver a estos dos peleando así, yo me lo imaginaba con Akainu, no con su discípulo, ambos contendientes, salen volando, en dirección contraria de su golpe, mientras que Kobe, grita por su maestro, vemos a Gar en el suelo, sobándose la chompa, mientras que Bruce lo cubre, vemos como les gritan, que son unos estúpidos, por pensar que podían escapar, ya que eso es Hashinosu, esto es Brasil, la voz sigue diciéndoles, que no piensen, que el barco que está en la costa, ya ha escapado, y que no subestimen, el poder de la fruta de isla a isla, mientras tanto, en el barco, vemos como Hibari ya despertó, y pregunta, que donde está Kobe senpai, además de que se disculpa, por ser un estorbo, Kuhaku le dice, que los demás volverán pronto, y estarán bien, pero en eso, el hijo de su reputísima madre, de Ábalo Pizarro, comienza a quejarse, de que en el periódico, solo sale Barba Negra, Barba Negra esto, Barba Negra aquello, pero él también cree, que su nombre sea famoso, por lo que el titular, del periódico de mañana será, el renombrado, vicealmirante Gar, acompañado de jóvenes topas de élite, quien intentó rescatar, al héroe de los marines, Kobe, fueron trágicamente exterminados, en la isla pirata, por el terrorífico poder, del capitán, del cuarto barco, de los piratas de Barba Negra, Ábalo Pizarro, pinche título largo, pero sacando eso de lado, vemos como sale una mano gigante, de la isla, para aplastar, el barco de Gar, mientras desde la isla, Kobe se lamenta, y grita que no lo haga, ya que todos están ahí, incluso personas que no son marines, pero Gar, aún tirado en el suelo, vemos como regaña a Kobe, diciéndole, que no pierda la compostura, ya que la justicia prevalecerá, finalizando, con este gran capítulo de regreso, por parte de Oda, comenzamos con un flashback de Kobe, en el antiguo cuartel de la marina, Gar menciona, primera lección, un viejo, y un bebé, ambos están actualmente montados, en un barco, en el cual, solo caben dos personas, que es lo que harían ustedes, el joven Kobe menciona, que él se lanzaría al barco, para que ellos se salven, pero Gar, como maestro, de los antiguos de la secundaria, le avienta al gilza en la cabeza, gritándole, que es mejor dejar al anciano, porque no le queda mucho tiempo de vida, por lo que molesto les pregunta, ¿qué es lo que buscan salvar, al convertirse, en un soldado de la marina, el futuro, de las personas, cierto, entonces, tú tienes más futuro que el viejo, así que tú y el bebé, deben vivir, pero una maestra, que al parecer es alguien, que está a cargo de la educación, le pone unos sopapos a Gar, diciéndole, que no le enseñe eso, ya que todas las vidas importan, después del flashback, pasamos a acontecimientos más recientes, en el tiempo presente, más específico, pasamos a Amazon Lilith, a cuando Kurohige atacó a esta isla, los marines mencionan, que no pueden hacer nada más, que ver, cómo se llevan a sus compañeros, ya que para atacar a un jonko, necesitan permiso de los altos mandos, y el permiso nunca llegó, sin embargo, Kobi, con todos sus huevotes, le dice al pirata, que a cambio de los 800 soldados de la marina, y el acorazado, pueden llevárselo a él en su lugar, ya que por supuesto, que para la marina, él sería más valioso, y aunque Kurohige piensa, que se está sobreestimando a sí mismo, pues sabemos que se lo llevó, para hacer un intercambio, aunque le salió el tiro por la culata, ya que Kobi es miembro de SWORD, cosa que los marines, que Kobi rescató ya lo sabían, volviendo al presente, en el mar de Hashinosu, la mano gigante, se encuentra a punto de aplastar el barco, por lo que a Tashige, no le queda otra, más que dar órdenes a todos subordinados, de que se preparan para saltar al mar, mientras esto pasaba, en la plaza de la isla, Kobi y los demás se preguntaban, qué hacer, ya que si la mano cae, cientos de marines saldrán heridos, ante esto, y bastante calmado, Gar les dice, que ellos tres lo salvarán, diciendo que creará una apertura, así que da las órdenes, dejando a Kobi como el encargado de destruir la mano gigante, mientras que Gruz protegerá la nave de los escombros que puede provocar Kobi, y por último, Helmempo asegurará que nadie se interponga en el camino de ambos, finaliza así las órdenes, diciéndole a Kobi, tú debes, de ser capaz de tomar, una decisión, en un instante, enseguida, el tío de marines, se mueve rápidamente para seguir estas órdenes, mientras corren, Gruz le pregunta, que cómo planea destruir eso, si acaso, tiene una bomba consigo o algo así, Kobi solo le dice, claro que no, pero verá lo que puede hacer, a la par de esto, muchos piratas se encontraban detrás de ellos, a lo que uno lanza, una bola de cañón, pero Helmel, por recordar sus órdenes, se interpone en el ataque, para dejarles el camino libre a Kobi y a Gruz, y eso debió doler, atrás, en el campo de batalla, Gar se pone de pie frente a Kusan, quien le pregunta a Gar, que a dónde va con esas graves heridas, a lo que el anciano dice, que solo son heridas superficiales, Kusan se ríe, y le dice a su antiguo maestro, que se mamó, porque él estaba preocupado por sus heridas, y Gar estaba todo fresco, Gar instantáneamente se lanza contra el alumno, dándole un madrazo contra el suelo, y sin perder tiempo, velozmente se dirige a la calavera de la isla, cargando un ataque de Haki, a la vez que Pizarro se pregunta, que qué está haciendo, y si no le importa lo que le pase a su barco, Gar no responde, y lanza su potente ataque, Galachidibai, lo cual provoca una gran explosión, que destruye la mitad de la calavera gigante, demostrando una vez más, la gran fuerza, y huevotes de este gran marín, y no por nada competían fuerzas, contra Shirohi y Roger, en esos momentos, Kobe nota que hay una apertura, y Groose dice, que el brazo se soltó, por lo que Groose pregunta al chico, que qué planea hacer, el chico valientemente le grita, responderé, a sus expectativas, a la vez que salta, hacia la gigante mano, a la par, Pizarro dice que no se rendirá, y continuará queriendo aplastar al barco, los piratas, solo ven diciendo que qué planea hacer, ya que eso de que lo llamen héroe, se le subió a la cabeza al maldito mocoso, pero Gar, mientras ve esto, recuerda algo, hey Germepo, Kobe, ha mejorado muy rápido, pero parece que él, tiene muchas heridas últimamente, siempre se envuelve, vendajes alrededor de sus manos, pasamos al flashback, donde Gemepo responde a esto, diciendo que Kobe le pidió, que no dijera nada, pero, solo soy, una persona normal, no tengo ningún talento para pelear, aumentar el esfuerzo 10 veces, no es suficiente, tengo que hacerlo 100, no, 200 veces más que nadie, tengo que entrenar, más duro, para convertirme, en un infante de la marina, sobresaliente, uno, que pueda proteger a todos, Germepo le explica a Gar, que todas las noches, Kobe se la pasada, continuamente golpearon los sacos, de los bunkers de guerra, con sus manos, llenas de sangre, lo cual deja Gar, con una sonrisa en su rostro, se podrá decir, que Kobe, si es el nieto que nunca tuvo, regresando al presente, Kobe se encuentra, frente a la descomunal mano, y se menciona, que es una mano contra una hormiga, a lo que Pizarro le grita a todos, que lo observen, ya que va a destruir a todos, incluso si escapan, Aoki y los congelará, los marines se encuentran asustados, y preocupados, por lo que están viendo, pero el valiente héroe Kobe, solo grita, si no puedo destruir esto, todos morirán, por mi culpa, todos morirán, Honesty Impact, el chico, lanza su ataque, destruyendo por la mitad, la mano gigante, haciendo algo de alusión, a lo que hizo Soron, de Rosa con Tapica, pero a puño limpio, no con espaditas, todos los piratas, se encuentran anodados, por lo que están viendo, mientras que Pizarro, grita de dolor, Gar a lo lejos, solo ría carcajadas, por lo que acaba de ver, ya que él confiaba, en que Soluz no podía lograrlo, Gru se pregunta, que desde cuando, el chico tiene tanto poder, a la vez que salva, a sus compañeros de los escombros, y Gelmelpo a Tapacobi, diciéndole que es increíble, ya que acaba de destruir, una mano del tamaño de una montaña, ambos abordan el barco, y Tashiki le informa a Gar, que han completado la misión, y que por favor, vuelva al barco, sin embargo, la respuesta no es buena, todos los que están a bordo, márchense ahora, tengo algo que hacer, lo más importante, es que ustedes estén a salvo, ahora, sigan adelante, todos ustedes son, el futuro de la marina, nuestro Ere, dice esto, a la vez que lo vemos, rodeado de los comandantes de Kurohige, y mientras una estaca de hielo, ha sido incrustada en su pecho, no, la comunicación se corta, y Gar solo ríe, mientras su ex alumno, le lanza una fría mirada, en serio, espero que nuestro anciano favorito, no caiga aquí, tengo fe en que pasa, algo similar a con Saúl, que Kusan finge acabar con él, pero al final lo salvó, ojalá le quede algo de estima a su maestro, pero esto no acaba aquí, ya que el capítulo finaliza, con el narrador diciéndonos, en el diario de mañana, el regreso del joven héroe, el capitán Kobi, mientras que el destino, del legendario héroe, vicealmerante Garp, en Hachinosu, es desconocido, y el incidente, de la toma, y atrincharamiento, en la isla del futuro, Whitehead, por parte del Yonko, sombrero y paja Luffy, se informará, a todo el mundo, todo esto, mientras vemos, como los bunkers de la marina, están llegando a la isla, este capítulo comienza, en el East Blue, con Makino, recibiendo la noticia de Gar, que aparentemente, su paradero, es desconocido, pero no muerto, y pues la verdad, nosotros también dudábamos, de que haya muerto, en ese momento, por lo que el alcalde de la villa, dice que no deben de preocuparse, ya que es un hombre, que se encargó de forjar, sus propias leyendas, a lo que Makino se calma, y le da la razón, pero en eso, una risa llena la posada, la cual hace, que el alcalde se enoje, buscando el responsable, pero se trataba, solo del bebé de Makino, el cual reaccionó así, porque vio la cara de Luffy, en el periódico, es aquí, cuando Makino nos dice, que el bebé recientemente, se ha familiarizado, con la cara de Luffy, por lo que le acerca el periódico, y le pregunta, si acaso le gusta mucho, el hermano Luffy, ahhh, Luffy ya tiene a tu hermanito, y ni siquiera lo conoce, por otra parte, vemos a Dadan, la cual está llorando, por la noticia de Gar, pero aparentemente, hay algo más en el periódico, ya que se pregunta, que demonios está haciendo Luffy también, mientras tanto, en el Grand 9, vemos varios sitios, que ya hemos visto antes, desde los cabos gemelos, con la moon reaccionando a algo, también vemos, al viejo iceberg, reaccionando a una fuerte tormenta, igual que la contaminante Hina, en su base de la marina, y por último, a Momonosuke en Wano, que también reacciona, a un cambio en el ambiente, se nos explica, que este cambio, se debe al maremoto, que provocó, en Hololusia, 6 días después, de su desaparición, lo cual concluyó, con un aumento, de un metro en el nivel del mar, lo cual provocó, estragos en todo el mundo, abriendo paréntesis aquí, esto está algo raro, ¿no? porque, entre el Paradise, y el nuevo mundo, está el Red Line, por lo que no puede llegar, este aumento al nuevo mundo, y creo que mucho menos, a los Blue, pero bueno, cosas de Oda, y dejando a un lado, el agujero de guión, continuamos, vemos como en el reino Camavaca, Ivanko se caga, ya que la playa, ha desaparecido, dejando solo los riscos, de la isla, por lo que todos los Okamas, se quejan, de que su paraíso, desapareció, y ya no puedan correr, por la playa, mientras que en múltiples islas, observamos el mismo evento, muchos de los isleños, se quejan, de la desaparición de la playa, o que la comida, se ha echado a perder, por el agua, o de que un tiburón, entró en su casa, pareciera que estaban viviendo, en Veracruz, en eso, nos trasladamos al Head, en donde vemos a Kizaru, derrotar a las enormes bestias marinas, de Vegapong, mientras se nos explica, que se solicitó, un llamado, solicitando, fuerza militar nacional, sobrepasando, a la de una voz tercal, este nuevo llamado, consiste, de 20 acorazados, una flota, de 100 barcos, de varios tamaños, los cuales rodean la isla, con 30 mil soldados, de la marina a bordo, y liderando, este número de fuerzas, se encuentran a bordo, 9 vicealmirantes, y también está, el almirante Kizaru, apoyando el llamado, vemos como Senton Maru, habla con Kizaru, el cual le pide, que deje de destruir, a los monstruos de Vegapong, Kizaru comiendo bien tanquillo, le dice, que las veces atacaban primero, además, de que él se siente extraño, por lo que le pide a Senton Maru, que simplemente se rinda, Senton Maru solo le dice, que si lo vuelve a atacar, le devolverá el fuego, ya que Vegapong, fue capaz de crear rayos, para los pacifistas, estudiando sus habilidades, algo que Kizaru solo le contesta, con su tono burdón, que eso es algo aterrador, Senton Maru recuerda, sus momentos de alegría, con ellos dos juntos, con Vegapong, hacerse del viejo Pong, Kizaru todo tanquillo, le dice, que no puede proteger a Vegapong, si se pone a investigar, el cielo vacío, así que simplemente, ahora está siendo un esclavo, de su servicio, entonces Kizaru nos explica, de mejor manera la situación, ya que no hay duda, de que los siete Vegapong, se encuentran actualmente, en el Outpace, y que están siendo protegidos, por cuatro serafines, además de que también se encuentra, el grupo con el que supuestamente, se alearon, la tripulación del Yonko, sombrero de paja, compuesta por 10 integrantes, y también se encuentra ahí, la unidad avanzada, enviada por el cipicero, Luchi, Kako y Stussy, sin olvidar, que ahí están todos los agentes restantes, del Cyberpol, los cuales suman, alrededor de 100, quienes fueron encerrados, por los tres pacifistas, Mark III, que dirige Sentonmaru, esto nos lo explica, con unos dibujitos muy graciosos, tal vez a Oda le dio flojera, o quiso hacerlo, algo cómico y dinámico, todo esto planeado, como un atrenchamiento, así que quizá o le dices a Sentonmaru, que esto no es beneficioso, para ninguno de los dos, y entre más destruyan los Marines, menos beneficioso se vuelve, para los mismos Marines, porque pues son sus instalaciones, al fin y al cabo, mientras tanto, dentro del acorazado, vemos un miembro del Gorosei, Satur, pidiéndole a un vicealmirante, que nadie se dé cuenta, de que él está ahí, él mismo, lee el periódico, que Morgas vendió, la historia de que los Moriwara, tomaron el megapón como rehén, pero le pregunta, la situación real actual, al vicealmirante, este le dice, que aún no hay, una confirmación, del cumplimiento de la misión, por parte del cipicero, además de que el escudo del dormo fronterizo, sigue activado, y con el hecho de que Sentonmaru está ahí, haciendo guardia, hace imposible, el hecho de que alguien entre, o salga de ahí, el Marine le informa, que ha pasado un día, desde que está en esa posición, por lo que no pueden saber, que pasa ahí adentro, entonces Satur pregunta, por los empleados, e investigadores, que estaban originalmente en la isla, a lo que el vicealmirante le dice, que escaparon de la isla ayer, por lo que actualmente, se está buscando la ubicación de su barco, Satur, todo un cabrenado le dice, que qué pasaría, si alguien a bordo de ese barco, supiera algo, por lo que ordena, hundirlos cuando los encuentren, el vicealmirante acepta la orden, también se encuentra en la isla, por lo que Satur reconoce, que es la hija de Kuma, y dice, que ella ya no les sirve, así que no importa, en eso, alguien le habla a Kizaru, sobre que han detectado, ondas de transmisión, saliendo de la isla, por lo que en Mary Joyce, suena a un Denden Mushi, pere 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 pere, mientras que en el barco, interceptan la llamada, y un Marine, ayuda a Kizaru, para interceptar la llamada, e interferir el mensaje, de ser necesario, en el salón del Gorosei, vemos que la que llamó es York, la cual les pregunta, por qué ella también será asesinada, ya que ella fue la que echó de cabeza a Vegapunk, sobre que él estaba investigando el siglo vacío, los miembros del Gorosei, le informan que ella también es un Vegapunk, y que eso no lo puede cambiar, York trata de defenderse, diciendo que si a ella le interesara el siglo vacío, no les hubiera contado todo desde el principio, mientras que vemos como Satur, también está escuchando la llamada, York sigue quejándose, de que la van a encontrar, con seis disparos en la espalda, pero el Gorosei, simplemente la felicita, por arreglárselas para sobrevivir, así que le preguntan, si llegó el cipicero, y que qué están haciendo los Moigwaras, York sigue con su queja, de que fue la única, quien los contactó, y les contó todo, así que si no hay algo de simpatía por eso, y que también son mamadas, de que hay una flota naval, rodando la isla, por lo que York les pregunta, si acaso planean iniciar una guerra, los miembros del Gorosei, se sorprenden, pero le contestan, que en realidad cambiaron su forma de pensar, así que le preguntan, si ella también es capaz de crear, un Mother Flame, o sea, el arma que destruyó Lulucía, York los adula, por ser bastante comprensivo, y bueno con los negocios, revelando que en realidad, el Gorosei quiere eso, por lo que York pregunta, que quien es el que lo quiere, y les dice, que la planta de energía capaz de hacer esa arma, se encuentra en la isla, así que en cambio, ella le pide que le prometan, que no le volverá a pasar nada malo, a ella ni al laboratorio, además de que la convertirá en un tenubito, curiosamente, el Gorosei acepta estos términos, que obviamente, pues le están mintiendo, estos le piden, que dejen, que ellos se encarguen, entonces York acepta, y le dice, que ya tiene un trato, sin embargo, es aquí, cuando ella dice que se apuren, y que la rescaten, porque ella será asesinada, por sombrero de paja de Luffy, los viejos lerdos del gobierno, se cagan, incluso Saturn y Kizaru, quienes estaban escuchando eso, preguntándose, que qué significa eso, entonces vemos como York, pide que el gobierno aplaste a todos, mientras vemos un plano general, de cómo esta se encuentra contra las cuerdas, siendo amenazada, por la espada de Zoro, mientras que vemos, a toda la tripulación de Luffy, con Bonnie a su lado, y Vegapunk, listo para la aventura, a Luchi en el fondo, parado como si nada, qué está pasando aquí, o sea, no le quedó de otra más que recuperar, o por qué aún no lo vuelven a esposar, pero bueno, también vemos que los miembros pretificados, ya no están pretificados, en ese momento, vemos que Nami ya entiende la situación, mientras que Luffy está comiendo, y vemos que él no entiende nada, pero aún así, usarán de escudo a York, para salir de ahí, mientras que Bonnie sigue pensando, que todo esto, es un plan de tenchamiento, finalizando el capítulo, de manera épica, este capítulo comienza, con Luffy tomando el lenzmushi, con el que se comunicaba a York, para decir su mítica frase, además de informar, que el Dr. Vegapunk, y él tiene una alianza, así que si de verdad les importa la vida de York, será mejor, que quiten los barcos de la costa, y ahí podemos ver a York llorar, en chiquito chiquito, que por cierto, esta es la primera vez, que Luffy habla con el Gorosei, wey no ha pasado ni un minuto wey, o sea no mames, espérate, con todo respeto carnalito, chingas a tu madre wey, Kizaru junto a los marines, reacciona rápidamente a esto, gritando, que es tan malvado, como dicen los rumores, y que no tiene vergüenza, pero aquí nos llevamos a una sorpresa, y es que Morgans, estaba interrindiendo las señales, escuchando todo, como consecuencia, Bibi y Waple, también están escuchando, todo lo que Luffy dice, por su parte, el resto del Gorosei, desde el castillo de Pangea, se alegran de hablar con Luffy, por lo que le preguntan, que quien está ahí con él, Luffy estaba contando, y justo cuando les iba a decir, quienes estaban, Robin le grita, que será mejor que se calle, lo cual si deja sorprendido al Gorosei, Luffy cuela el teléfono, mientras que Nami se agarra la cabeza, a la par que Robin le intenta explicar, que ellos van a aprovechar, cada pedazo de información que diga, así que es mejor, que no diga nada, Luffy lo entiende, pero le dice a Robin, que si no cree, que eso fue suficiente, para que retiren sus barcos, a lo cual se sumó Zod, para gritarle que por supuesto que no, mientras tanto, en el acorazado, vemos como Satur, está meditando toda la información, mientras que le dice a Kizaru, que hay tres cosas, que tienen que proteger, 1, el cuerpo físico de York, 2, el cerebro inalámbrico de Vegapunk, o sea, Punk Records, y 3, la Power Plant, para construir otra Mother Flame, y que no importa, todo lo demás se puede perder, el vicealmirante trata de explicar a Satur, que Rob Blushy sigue en la isla, además de todos los agentes del Cyber Ball, Satur dice que eso le va de madre, que lo importante, son esas tres cosas, y nada más, ya que las vidas humanas, son como los insectos, y que no le importa, puesto que se pueden seguir multiplicando, si una parte de ellos es aplastado, el vicealmirante entiende las órdenes, dándose cuenta, de que quizá el mundo no es tan bueno, mientras tanto, dentro de la isla, York continúa llorando, mientras que trata de amenazar a los Moriwara, con que el Gorosei, y ellos hicieron un trato, por lo que les pide que la suelten, si no quieren que les pase lo mismo que a O'Hara, Nami al escuchar esto, se mega con tan perra, por lo que le da un tan caso a la cabeza, para callarla, y por decir, semejante barbaridad de su hermana, York toda lastimada le dice, que le pagará ese golpe, y que le dirá algo Gorosei, mientras que Nami la alienta a decírselo, ya que no le importa, mientras que en el fondo, Robin la manifiesta, que no es necesario golpearla, ya que no puede hacer nada, por su parte, Chopper le pregunta a Robin, si ya no le duelen sus heridas, enseguida tenemos un plano general, donde debemos a todos mover algo, comenzando con Robin, contestándole a Chopper, ya que no le duelen gracias a él, cosa que pone muy feliz a él, y le dice que tonta, que Solago no lo hace feliz, ya saben, cosas de tanukis, vemos a Kako, todo madrado en una camilla, diciéndole a Luchi, que se siente avergonzado, a pesar de haber sido capaz, de darle pelea a los dos serafins, mientras que Luchi le dice, que también comparte ese sentimiento, pero será mejor que descansen, curioso que no los esposaran de nuevo, bueno, supongo que Luffy no los consigue una amenaza ya, del otro lado vemos a Atlas, tratando de arreglar a Pitágoras y Edison, a lo cual Edison aparentemente sigue vivo, abajo vemos a Usopp, tratando de comunicarse con los pisos del subterráneo, mientras que Lily llora por su amigo, en medio están, los comelones de Luffy y Bonnie tragando, mientras que Sanji ve el banquita que se comen, o más bien, creo que ve a Bonnie, mientras del lado derecho, están los que faltan, mirando la terrible paliza, que Nami le sigue metiendo a York, y es que recordemos, que los golpes de Nami, no son cualquier cosa, ya que pueden dejar, muy mal herido a Luffy, Lily toma en sus brazos a Edison llorando, mientras que Luffy reporta, que entre los satélites de Vegapunk, hay 4 heridos y 2 muertos, o sea, Shaka y Pitágoras, y en los Mojiguara hay, en eso, Kaku le pregunta, que qué reloj está haciendo, a lo que Luffy le contesta, que nada, solo está pensando en voz alta, y, pues claro, posiblemente, este tenga un micrófono escondido, Usopp, al fin logra establecer comunicación con el subterráneo, por lo que les pregunta, que cómo va todo allá, en el subterráneo, los miembros del cyberpol, se reportan diciendo, que están todos bien agradecidos, por la comida, quedando en deuda con los Mojiguara, aunque otra gente dice, que no diga eso, ya que son sus enemigos, el resto de los agentes, se sienten agradecidos, pero aún falta que los liberen, cosa que Usopp, les dice que no pueden hacer eso, pero los agentes les piden, que por lo menos, los cambien de lugar, ya que no quieren estar cerca, de los Serafins, Usopp les pregunta, si acaso ellos, no estaban aliados, con los Serafins, cosa que los agentes, contestan afirmativamente, pero les comentan, que les da miedo, que salgan de control, Usopp, le habla a Vegapom, para que les asegure, los mediosos, que estarán bien, y es que, el genio científico, les asegura, que si los darán, porque las burbujas, en las que están encerrados, los Serafins, son iguales, a los que producen, los Mark III, así que incluso, pueden resistir una bomba, además, que fueron creadas, con energía del mar, lo que las convierte, en un arma perfecta, el Serafins de Mihawk, les dice, que no les perdonará, por encerrarlos, mientras que ese Snake, se expresa, que es irracional, que los dejen ahí, ya que no han recibido, alguna orden, para acabar con ellos, así que básicamente, les da igual, los agentes miran esto, con desprecio y miedo, mientras se relajan, ya que al fin, pueden descansar, analizando bien la imagen, aquí arriba, nos damos cuenta, de que volvió a aparecer, el Panda Man, según teníamos entendido, Oda lo dejó de dibujar, debido a sus problemas de vista, así que el verlo aquí, significa, que su operación salió muy bien, en eso, Frankie toma el comunicador, para agradecerle a ese Snake, por soltarlos, pero Vegapone expresa, que es raro, ya que no recuerda, haberla programado, para tener ese comportamiento, un mini flashback, de ese Snake aparece, en donde vemos como Luffy, le pide, que volviera a la normalidad, sus nakamas, ya que ella, es la única que puede salvarlos, y es aquí, donde lo que se venía aterrizando, es ese canon, y es que, a esta mini boa, le gusta a Luffy, ella le dice, que lo hará, pero que ya no la vea a los ojos, por favor, terminando con el flashback, y podemos decir, que cada día se acerca más, que sea canon este meme, entonces, Jinbe se burla, ya que es igualita, a la boa original, ya que trata a todos mal, menos a Luffy, Vegapone comienza a escribir, que todo esto es interesante, que esos sentimientos, forman parte, de la gama de información, que se transmite, a partir del factor de ilenaje, al momento de hacer un clon, o sea, que prácticamente, si es una mini boa, y en capítulos anteriores, también vimos, que el serafín Mihawk, reaccionó al ataque de Zoro, así que esto también, debe ser por el factor linaje, continuando con la historia, Luffy le dice a Mini Hancock, que se lo va a agradecer otra vez, dejando a Mini Hancock roja, pensando que le acaba de decir, te amo, pero en el fondo vemos, a Atlas informar a Estela, que ya pudo regresar, a los centros de comunicación, pero que aún no pueden abrir, el Frontier Dome, a lo que Vegapone le dice, que de todas maneras, no pueden dejar la isla, si no salen de ahí primero, yo reescuché todo esto, así que se burla de ellos, ya que ella volcó todo, con una contaseña secreta, y como nunca tuvo la intención de compartirla, no lo almacenó en Pum Records, así que todos están perdidos, Lili reacciona a esto, saltándose a George, diciendo que en serio, la frustra demasiado, a lo que George sigue burlándose, y dice que quiere una hamburguesa, entonces, es Tuzi, le dice a Estela, que están rodeados por los 20 acorazados, y los 100 barcos, en esos años, y le ofrece un cafecito, mientras que Vegapone se da cuenta, que es una situación crítica, él le habla a Nami, preguntándole, si acaso, ella es la navegante, cosa que ella afirma, Vegapone le cuenta su plan, el cual es, que como Lockbox, todavía no ha fijado un rumbo, ellos podrán seguir las rutas, que tuvieron en Wano, específicamente, la de la amanecilla, que apunta a noroeste, ya que Elbaf, se encuentra en esa dirección, así que sí chicos, nos vamos a Elbaf, esto dejando, a Luffy y Usok, con los calzones miados, ya que desde hace años, han querido ir allá, mientras el dúo celebra, con una canción, que apareció en el capítulo 129, Estu se le pide a Luchi, que si puede dejar de mirarla, mientras que Vegapone nos explica, que ha tenido suerte, al traer el barco a Land Pace, pero, como están completamente rodeados, tienen que dirigirse al noroeste, desde ese punto, y eso queda, al otro lado de la isla, por lo que Vegapone propone usar, el Vegaforce 01, para pasar las líneas enemigas, pero lamentablemente, solo funciona en el rango de la isla, por lo que en cuanto deje la isla, este caerá, pero Franky tiene la solución, y es usar, el Curve de Boss, para finalizar, el trabajo del Vegapone 01, antes de que caiga, ya que nadie puede alcanzarlos, después de volar un kilómetro, Vegapone se sorprende, de que el barco pueda volar tanto, así que deciden usar ese plan, Franky le dice, que pueden volar ese kilómetro, con suficiente cola, dejando a Vegapone, con la duda, de cual cola, estos dos, siendo que se pueden complementar, bastante bien, si Vegapone en verdad, se llega a unir a la tripulación, Akla le dice, que antes de pensar en escapar, deben ver como desactivar el domo, George sigue burlándose, ya que les mencionó, que no pueden sacar la contaseña, cosa que calienta a Stella y Akla, por lo que estos deciden hackearla, diciendo que no subestime al Dr. Vegapone, en eso, toda la flota del Yonko, el sombrero de paja se moviliza, dejando a carga a Lili, del Vega Force 01, mientras que Franky, Luffy y Bonnie, moverán el barco, hacia el lado noroeste de la isla, mientras se dirigían allá, vemos como Lili, le confiesa, que esta será la primera vez, que dejará la isla, cosa que Franky, no le calla muy bien, ya que él espera, que no piense, que se van de vacaciones, Luffy por su parte, dice que extrañará la comida, de ese lugar, a lo que Bonnie le dice, que ella también, así que por qué no llevan más pizza, Luffy la calma, diciéndole que en el barco hay queso, y que Sanji los podrá preparar más, entonces, Bonnie toda hermosa, dice que ese es un hombre de verdad, talentoso para cocinar, y fuerte para pelear, ya ven chicos, aprendan a cocinar y pelear, es un amor a las chicas, y este chip, no lo veo con malos ojos, pero soy aferrado, a que Sanji se quede con Pudín, ya que, alguien tiene que salvarla, y todo el desarrollo de personaje, que tuvo Pudín, en Wall Cake, me hace querer verla feliz, no me juzguen, yo soy Tim, el poder del amor, continuando con la historia, Luffy le cuestiona a su nueva nakama, el por qué de repente, está muy animada, eso es raro, Bonnie le explica, que desde que desistió la idea, de matar a Vegapunk, se ha estado sintiendo mejor, a lo que el basado de Luffy, le dice, que qué bueno que ya no seguirá molestando, con su llanto, y aunque Bonnie se pone a la defensiva, diciéndole que en ningún momento lloró, todos sabemos que ya es nueva nakama, en los acorazados se nos informa, que Luchi, ya pasó toda la información a Satur, confirmándonos, que este sí tenía un micrófono, diciéndole todo lo que pasó, en el Odd Base, por lo que pide que se comparta la información con todos, en eso, Kisado se presenta con Satur, el cual le pregunta, si escuchó la llamada de Luffy de hace rato, Satur le dice que sí, y que Moriwara sonaba bastante confiado, para hacerlos creer que tiene todo bajo control, pero al final, sigue acorralado como rata, la verdad es que no es eso, Luffy siempre está confiado, Satur dice que según él, el Frontier Dome funciona con lásers, por lo que le pregunta a Kisado, si no puede manipularlos, ya que él es un hombre luz, Kisado le dice que puede hacerlo, pero el problema viene, con la persona que está resguardando la isla, ya que es su amigo, Satur todo conversivo le dice, que si ese es el caso, permitirá que lo ignore, pero Kisado le dice, que no puede ignorar a un hombre, que está determinado a cumplir con su deber, sin importar qué, y que al final, no irá en contra de sus principios, aunque tenga el permiso del Gorosei, sino más bien, lo que Kisado quiere decir, es que no deben atacar precipitadamente, ya que si hacen un movimiento en falso, Senton Maru, no dudará en atacar con los Sith Beast Weapon, y con los pacifistas, para hundir a los barcos, así que las consecuencias, podrían ser catastróficas, Satur de la frustración se jada a los pelos, mientras maldice que la situación se siga complicando, así que pregunta, si por lo menos, ya encontraron la ubicación de la Power Plant, Kisado le menciona, que Luchi les mandó toda la información que necesitan, y que realmente, es un hombre astuto e ingenioso, mientras tanto, en los acorazados, ya están en formación listos para atacar, mientras que un Bill Serminante, solicita a todos los miembros, que sepan usar a Rokoshikis, estar listos, para cuando desciendan a la isla, mientras los demás miembros, se preparan para la batalla, con un objetivo en mente, en el KED, vemos al grupo de Luffy, llegar al barco, usando el piso de nubes, Kisado carga su poder, y lo dispara a través de toda la isla, atravesando desde el mar, hasta los Sith Weapons, llegando hasta donde se encuentra Sentonmaru, este dice, que entonces hará su modo, preparándose para la batalla, le da la orden a los pacifistas, de acabar con sus enemigos, mientras que Kisado se teletransportaba, le dice que será mejor que se prepare a Sentonmaru, mientras que este dice, que su defensa, es la mejor del mundo, recibe una gran patada sin conectar, gracias a su haki, sin embargo, un estruendo, recorre toda la isla, dejando nuestros protas, cuestionándose, si esa luz viene de abajo, Luffy entonces, se encuentra asombrado, mientras nos advierte, que alguien muy poderoso, se está dirigiéndose acá, finalizando con este capitulazo, y dejándonos con la duda, sobre qué es lo que pasará, este nuevo capítulo comienza, en las afueras de la isla, con los bunkers de piratas, siendo atacados por los pacifistas, al igual que el ejército de bestas marinas mecánicas, que rodeaban la isla, esos mismos, que atacaron a los Moriwara, en el inicio de la saga, en estos momentos, vemos entrar en acción, a la gótica doll, quien ataca directamente a los pacifistas, diciendo, que si quieren pelea, les dará pelea, y que buenos ángulos, digo, golpes, a través del Tienden Mushi, se informa, que el armario Antikizarun, ya ha aterrizado en la isla, y desde, el Lavo Stadun, Usoppi y compañía, están observando, a través de una pantalla, la batalla de los robots en la costa, todos preocupados, porque la marina ya se puso en marcha, entonces, Vegapunk comenta, que Senton Maru, está esperando al enemigo, con un escuadón de pacifistas, por lo que debe quedar claro, que las defensas de la isla, son impenetrables, de igual forma, nos recuerda, la jerarquía de autoridad, para el control de los pacifistas, en donde hasta arriba, se encuentra el Gorosei, seguido de los Vegapunk, abajo Senton Maru, y hasta más abajo, el chido de autoridad, el cual tenía el CP0, por lo que son menciona, que entonces, enviaron a Kizaru, para eliminar, al que estaba el mando actualmente, o sea Senton Maru, Nami se asusta un poco, al escuchar el nombre de Kizaru, y a Brook, le llegan recuerdos oscuros, de lo que sucedió, hace dos años en Chabondi, de igual forma, por la pantalla ven, que estos dos ya comenzaron a pelear, y Vegapunk se lamenta, por hacer que Senton Maru, se enfrente a este tipo, por lo que dice, que puede dejar de pelear, si si lo quiere, no lo juzgará, en el campo de batalla, Senton Maru está tanqueando, los ataques de Kizaru, comenzando por una fuerte patada, seguido de un, mientras este ataque, cae atrás de Senton Maru, Kizaru le dice, que debería rendirse, pero él le contesta, que no lo hará, ya que le dio su palabra, al sombrero de paja, enseguida, el guerrero toma su hacha, y se lanza contra el almirante, a la vez que este último, le cuestiona, que desde cuando es amigo, de los piratas, Senton Maru le contesta, que le debe la vida, al viejo Punk, así que no importa, de que lado se ponga, con tal de ayudarlo a escapar, a continuación, este lanza un ataque con el hacha, pero el usuario elogia, divide su cuerpo, antes de ser alcanzado, Kizaru solo mira seriamente, a la vez que se vienen a su mente recuerdos, por lo que tenemos un flashback, que por cierto, este tiene el sharingan en la panza, el pequeño menciona, que todos en su pueblo son muy débiles, por eso los odia, también menciona, que quiere chambear en un trabajo que pague bien, para así no tener hambre, mijo, que bueno que no vives en latinoamérica, porque aquí no hay chambas de esas, Vegapun le pregunta, que que quiere comprar con ese dinero, a lo que este le dice que onigiris, Kizaru fuera del flashback, menciona que Senton Maru era muy lindo en ese entonces, y regresando al pasado, Vegapun le ofrece empleo como su guardaespaldas, por lo que este emocionado acepta, y le pregunta a su tío Kizaru, el como se supone, finalizando esto, Kizaru menciona que le enseñó lo mejor que pudo, enseguida el almirante recibe una palmada del chico en la cara, pero al parecer no le hizo mucho daño, además que eso significa, que Kizaru ya ostentaba un alto rango en la marina desde antes, o solo estaba con Vegapun por orden del gobierno, posiblemente cuando sepamos el pasado de Kizaru, nos enteremos de todo esto, enseguida este recupera la compostura, y menciona que su guardia tampoco es nada despreciable, al instante le suelta un patadón con láser al chico, el cual lo manda estrellarse contra el suelo, creando una gran explosión, y dejándolo fuera de combate, tras haber finalizado la batalla, el almirante toma el chip de autoridad, ordenándole a todos los pacifistas, que los planes cambiaron, y ahora deben proteger a la flota naval, así que deben mandar al fondo del mar, a las bestias marinas, por lo que enseguida, los pacifistas de la costa, comienzan a lanzar sus lásers, contra las bestias, dificultando las cosas para el escape aún más, además de que el tiempo se les está acabando rápidamente, Saturno de su barco, comenta que es un desperdicio un día a las bestias, pero los pacifistas son los mejores activos, para asegurarse de esta misión, desde las cámaras, Usopp y los demás, ven la derrota del chico, y Vegapunk, lejos de lamentarse, dicen que deben levantar el sistema de defensa, ya que no dejarán que se desperdicie, el tiempo que Santo Maru les dio, George solo sigue chingando, diciendo puras mamadas, sobre que ella es una Vegapunk, y que no lograrán escapar, entonces Estela menciona, que Kizaru está hecho de luz, así que tengan cuidado, porque podría atravesar la barrera en cualquier momento, tensando más el ambiente, ya que Usopp se caga al escuchar eso, diciendo, que ese tipo casi los aniquilera en el pasado, Kizaru voltea hacia arriba, mencionando que le das nostalgia, en pensar en los sombreros de paja, y la semejante arrastrada que les puso, enseguida sale disparado hacia arriba, atravesando la barrera, como si esta no estuviera ahí, mientras tanto, del otro lado, el Vegaford, sigue corriendo, cargando al Sony, en el interior mencionan, que todo lo que deben hacer, es llevar al barco a la parte trasera de la isla, pero en estos momentos, la alarma comienza a sonar, y Lilien menciona, que es estaño, ya que nadie debería poder atravesar la barrera, sin embargo, vemos que es Kizaru, el cual ya está adentro, y mientras está en el aire, el almirante menciona, la estación de poder, Punk Records, y York, esas son las tres cosas que debo asegurar, honestamente, sería bueno si pudiera agregar, viejos amigos a esa lista, aunque desafortunadamente, eliminar al Dr. Vegapunk, es nuestra mayor teoridad, en el interior, Usopp está cagado, mencionando que Luffy aún no regresa, y Vegapunk dice, que sería inútil, levantar la barrera, si el barco aún no está en posición, en ese instante, la paloma con sombrero vuela, y Luchi se lanza contra Estela, pero Stussy, alcanza a reaccionar, y se interpone en el ataque, siendo hasta perforada, por el dedo de la gente del gobierno, dejando muy mal herida a Stussy, ya que está Kai, mientras sale sangre de su boca, que yo insisto, por qué rayos, no los volvieron a esposar, fue algo muy imprudente, tenerlos así sueltos, enseguida, Sanji reacciona, quitando la pistola de burbujas a Nami, con la cual, encierra a Kaku, y Zoro se lanza, con ambas espadas, para atacar a Luchi, el cual lo detiene con su pierna, utilizando Haki, que si lo pensamos bien, y Zoro hubiera atacado en serio, sería capaz de cortarle la pierna, Zoro menciona, que parece que ahora que lo respaldan, es cuando muestra sus colnillos, Luchi le contesta, que todos ellos acabarán muertos, ya que ahora Kizaru y él, están trabajando juntos, pero Zoro le contesta, que no debe subestimarlos, a la vez que juntos salen destrozando una pared, que puede ganarle a Zoro y a Sanji, ya que pues Sanji también está ahí, a lo mejor y vea, a lo mejor y vemos a estos dos juntos, a paliarse a Luchi en el próximo capítulo, en donde le van a dar tantos madazos, que terminará algo así, por otro lado, Kizaru vea lejos al Vega Force, que está llevando al Sony a las orillas, sin embargo, en esos instantes, aparece Luffy, diciendo, que largo tiempo sin verse, enseguida, nuestro capitán arremete contra el almirante, con una patada, la cual el sujeto bloquea, mencionando que Moigwara, es tan descarado como siempre, y nuestro capitán, pechos de acero, rifles de hule, huevos bien puestos, le menciona, que ahora ellos son, 100 veces más fuertes, de lo que eran, hace dos años, Kizaru, iniciando este capítulo, nos vamos un día anterior, al momento de lo que está ocurriendo, en el KED, nos ubicamos, en Mary Joyce, donde se ven, unas explosiones, y el como los soldados del lugar, está intentando detener a Kuma, con unas cadenas, sin embargo, este utiliza su, LUSUSUS SHOCKU, MANDANDO A TODOS A VOLAR, al instante, frente a Kuma, se aproxima el almirante de flota, a Kainu, quien le dice, que qué chingados está haciendo, ya que hace días, los atacó el ejército revolucionario, y ahora él, a Kainu menciona, que esto se está convirtiendo, en un incidente de destrucción, bastante histórico, para dar poquito más de contexto, recordemos, que Saba atacó el Reverie, mientras que el ejército revolucionario, detonó todos los almacenes de alimentos, de los terubitos, además de destruir su símbolo nacional, pero si no sabes, de qué estabas hablando, puedes ir a ver el video, del resumen del KED, continuando con la historia, en unos instantes, los terubitos, llegan a quejarse con a Kainu, pero no de la destrucción, ya que esto les vale madre, solo le dicen al almirante, que ejecute a Kuma rápido, pero en realidad, ellos llegaron a quejarse, por la falta de suministros, y langostas en Mary Joyce, tal y como mencionó Ivanko, por primera vez, Kainu intenta hablar a la Kuma, diciéndole que al parecer, ya no tiene conciencia, por lo que no puede permitir, que un individuo como él, esté suelto, pero lo que más le tienen duda, es hacia donde se dirige exactamente, ya que en ese punto, Kuma ya ni siquiera es consciente de sí mismo, el almirante sin esperar más, se lanza contra Kuma, asestándole un golpe de lava, en parte de su cara, que prácticamente se la destroza, al igual que con Chirohige, en el manga, a Kainu le menciona, que al parecer, aún tiene sangre, dentro de su cuerpo, dando a entender, que este no es una máquina por completo, pero el semi-humano, no reacciona ante esto, y solo comienza a correr, con el hombre de lava detrás de él, sin embargo, este se repela a sí mismo, con su habilidad, y sale volando a super velocidad, dejando atrás, al almirante bastante confundido, en esos momentos, a Kainu se le mira en la mente, algo que platicó con Bonnie, cuando estaba aprisionada, sobre que él le mencionó, que su padre se ofrece como voluntario, para convertirse en un arma de combate, pero la chica menciona, que eso es imposible, ya que su padre, nunca la dejaría atrás, terminando el recuerdo, los terribitos siguen chingando, y preguntando, ¿dónde está Kuma? y la almirante menciona, que ahora es, solo una marioneta, sin mente propia, que lo ha perdido todo, sin embargo, le queda la duda, de hacia dónde se dirige, y la verdad, creo que todos tenemos esa duda, ¿cuál es el objetivo de Kuma? por un momento, llegué a pensar, que este quería destruir Mary Joyce, y por eso subió hasta ahí, pero ahora, este salió volando, a un lugar desconocido, ¿será que ahora, se se dirige a Ed Ked, para ayudar a su hija? ¿o será que tiene algo que ver, con el robot de la isla? ahora sí, volviendo al presente, en el que, los pacifistas, siguen destruyendo, las bestias marinas armadas, estos al parecer, acabaron con todas, por lo que la marina, al fin logró infiltrarse en la isla, en el interior, Luffy se encuentra luchando, contra Kizaru, Luffy utilizando, el Snake Man, tirando golpe tras golpe, sin embargo, Kizaru bastante tranquilo, como siempre le pregunta, el por qué, un pirata como él, protege a Vegapunk, Luffy curioso le responde, con otra pregunta, la cual es, ¿por qué quieren matar, al viejo cabeza de manzana? al instante, Kizaru sale volando bastante alto, mencionando desde las alturas, que él no quiere matarlo, ya que lo conoce, desde hace bastante tiempo, esto se lo dice, mientras carga un ataque, a la vez que continúa diciendo, que por favor, no se meta en su camino, el hombre luz, se dirige de nuevo hacia Luffy, con una super velocidad, mencionando, la velocidad, es poder, este, de un patadón, saca volando a Luffy, al instante, el almirante recuerda, que Vegapunk le había dicho, que aquel robot gigante, es el sueño de la humanidad, sin embargo, en ese mismo instante, Luffy disparado por el ataque, destruyó sin querer, el robot Vegaforce, prácticamente, partiéndolo por la mitad, pero el sombrero de paja, no se detuvo ahí, ya que siguió su trayectoria, e incluso al parecer, saliendo de la barrera protectora, ya que este provocó una explosión, en esos momentos, los que iban dentro del robot, también salieron de este, al parecer, sin daños graves, pero Lily le dice que corran, ya que el robot, estaba a punto de explotar, la chica Puck, se levanta, por la pérdida del robot, ya que era uno de sus sueños, mientras que Frankie, se preocupa por el Sony, y Bonnie pregunta, que qué pasó con Moigwara, ya que este salió volando, Kizaru, al ver a Bonnie, le menciona, que esta ha crecido mucho, y también menciona, que él tiene órdenes, de eliminar a Vegapunk, la persona que tanto odia a la chica, sin embargo, ella solo lo mira con desprecio, mencionando, que su objetivo ha cambiado, que por cierto, aún no sabemos, que hizo cambiar tanto de opinión a Bonnie, pero bueno, supongo que después nos lo explicarán, la chica intenta atacar, pero el almirante, la esquiva muy fácilmente, mencionando, que no quiere lastimar, a más gente de lo planeado, aunque este la saca volando de una patada, provocando otra explosión, Frankie, al ver esto, comienza a cargar, su Radical Beam, sin embargo, el usuario de la luz, desaparece de un instante a otro, el Cyborg, y Lily asumen, que fue tras Vegapunk, por lo que estos inmediatamente, intentan comunicarse con los demás, pasamos a la sala de comandos, en donde los Vegapunk, acaban de descifrar, el código para desactivar la barrera, York, al ver esto, los maldice, sin embargo, el momento de festejo termina, ya que Kizaru, aparece frente a ellos, diciendo, que el plan de escape, ha fracasado, y el robot de los sueños de Punk, ha volado en pedazos, Punk, solo grita asustado, pidiéndole que se detenga, pero el almirante le dice, que esto también es difícil para él, así que le pide, que no prolongue más esto, Kizaru, está a punto de eliminar al viejo, pero de la nada, es sorprendido por nuestro capitán, en su forma, Gear 5, que está en modo gigante, apretando fuertemente, con su mano al almirante, que por cierto, Luffy se ve bastante bañado, por la patada y la explosión, Kizaru sorprendido menciona, que finalmente apareció, y parece que el rumor era cierto, refiriéndose este, a la fruta despertada, por parte de Luffy, este molesto le dice, que atravesó dos veces la barrera, y pudo haber muerto, por lo que por eso, se ve así de golpeado, más que por la patada, este capitulo finaliza, con algo que no mames, no nos esperamos, y es que, el robot que estuvo dormido, por 800 años, por alguna razón, despertó, el capitulo comienza, justo donde se quedó, con Luffy, sosteniendo a Kizaru, mientras este, típicamente se burla, Kizaru menciona, que está en problemas, entonces, Luffy comienza a golotearlo, y darle vueltas, como juego de feria, tan solo, para darle viada, y lanzarlo a chingar a su madre, lejos de ahí, aunque no le da sentido, porque lo lanza, o sea, es un logia, no le pasará nada, al estallarse con algo, además de que si lo hizo, para ganar tiempo, pues prácticamente, serán solo unos segundos, porque el almirante se mueve, a la velocidad de la luz, pero bueno, mientras esto sucedía, todos deciden escapar, Kizaru decide, bajar a la superficie de la isla, para darles nuevas órdenes, a los pacifistas, ella menciona, que si no lo hace, tendrá problemas para escapar, aunque bajen las barreras, entonces, Estela dice, que él también irá, aunque varios le advierten, que él debería ser el último, en bajar de ahí, ya que podría perder la vida, Vegapun le dice a Franky, que él irá por Bonnie, a lo que nuestro desayuno, se sorprende, ya que vio, como Kizaru lo mandó a volar, de un patadón, además que golpeó la barrera, cosa que Luffy al hacer, resultó bastante dañado, entonces, Sanji dice, que si van a ir por Bonnie, él también irá a ayudar, atrás vemos a Jinbe, el cual le menciona a Vegapunk, que ya terminó de empacar, todo lo que le pidió, por lo que se dirigirán, a la salida trasera, y quiere que todos se vean ahí, mientras tanto, en el estado bajo, del Faro Base, vemos como Bonnie, le da problemas a los Marines, haciendo los viejos y bebés, en eso vemos a Bonnie escondida, mientras ve, como Sentonmaru, quedó como carbón quemado, a continuación vemos un flashback, de lo que pasó, cuando Kizaru la sacó volando, ella cayó cerca de Sentonmaru, mientras este le pedía que escapara, ya que se acercaban los Marines, vaya super referencia, a la que no pasó nada de Zoro, el flashback termina, con Bonnie preocupada por Sentonmaru, mientras que en el presente, ella se pregunta, si debería esconderse, hasta que todo termine, de nuevo, en el Labo Base, vemos como las comunicaciones, llegan a Zoro, el cual está peleando, con Raul Luchi, con su fruta despertada, y aunque la batalla se ve feroz, la verdad, es que Luchi, no le hace nada a Zoro, Zoro detiene su ataque, y le dice a Luchi, que con ese nivel, es imposible, que lo deje pelear con su capitán, a lo que Luchi le da la razón, diciéndole, que de igual forma, valdrá la pena, matar a la mano derecha, de un Yonko, fuera de Ked, vemos a Kizaru cayendo hacia el mar, pero este bastante relajado, ni sin muta, por lo que lanza un, lo cual lo impulsa lejos del mar, y hace que este no caiga, además de esto, Kizaru se separa, en esa onda de luz, que le permite regresar rápidamente, con Luffy, Luffy incrédulo se caga, al ver que la luz está regresando, y no solo eso, esa luz se transforma, en varios Kizarus, a su madre, que la verdad, me encantó este panel, y como dije anteriormente, en lugar de lanzarlo lejos, lo hubiera golpeado o algo así, los clones comienzan a atacar a Luffy, por lo que la batalla, se pone cada vez más intensa, llegando al punto, en que Luffy dice, más vale aquí corrió, que aquí quedó, así que mientras Luffy tomaba distancia, y los Kizaru lo perseguían, realmente les dice, que los engañó, por lo que carga, un gomo gomo no, down stamp, pisando todos los Kizaru a la vez, sin embargo, nuestro Krayloprota, se da cuenta, de que todos eran falsos, y el real se encontraba, nada más y nada menos, que ahorcando Usopp, Luffy se percata, de que quien cayó en la tampa fue él, aunque nota que Kizaru, no está haciendo nada, Kizaru por su parte se pregunta, a dónde fue Vegapunk, mientras tanto en las escaleras, vemos un móvil, deslizándose por estas, mientras que Sanji le grita a Vegapunk, que lo deje participar también, por lo que este se avienta, y se cuelga del transporte, dentro del móvil vemos a Atlas y Estela, los cuales se dirigen hacia la superficie, entonces vemos a Vegapunk, con una mirada seria, diciendo, que no permitirá, que una niña muera bajo su supervisión, así que pide que lo espere un poco, a ver, ¿qué carajo? ¿cómo que una niña? ¿será que realmente, la teoría de que Bonnie es una niña, pero con su fruta si son más grande, es real? este panel seguramente, va a crear muchas teorías, o igual, puede que simplemente le diga niña, porque pues él es un anciano, Luffy se sorprende, de donde está Vegapunk, y le grita, ¡viejo cabeza de manzana! este es sorprendido, Kizaru nota esto, y se prepara para lanzar un rayo, mientras se pregunta, ¿a dónde piensa ir Vegapunk? el rayo es disparado, pero Luffy se interpone en el ataque, comiéndoselo, mientras vemos como Luffy, crea una minispluación, por cubrir el ataque, Frankie se lanza sobre el móvil, para ayudar, mientras le dice a Lily, que usa el general Frankie, para mover el Sony, ¡a huevo! ¡Lily Nakama! mientras tanto, en la costa del Head, vemos como llegan más barcos a la isla, y estos reportan, que el Dr. Vegapunk, bajó la superficie de la isla, Edison dice, que la cúpula fronteriza, está deshabilitada, así que la activará una vez más, vemos el móvil llegar a la superficie, mientras Atlas, le grita a los pacifistas, que hay un cambio de orden, la cual es, purgar, a todos los maris de la isla, los pacifistas escuchan esto, mientras Arthur, simplemente observa pacientemente, el deselance de esta acción, finalizando el capítulo, con la pregunta, ¿esto cambiará las cosas? iniciamos este capítulo con relleno, ya que nos muestran la escena, cuando Atlas dio la orden a los pacifistas, de acabar con todos los maris de la isla, al igual que nos vuelven a mostrar, el orden de prioridad de mando sobre los pacifistas, donde hasta arriba se encuentran, Vegapunk, pero sobre estos, el Gorosei, abajo de Atlas, vemos a todos los maris, escuchando esta orden, pensando, en que la cosa se va a poner fea, y efectivamente, así es, los pacifistas al instante de recibir esta orden, cargan y lanzan su láser, contra los maris, los cuales salen volando por las explosiones, si se ponen a pensar, que sentido tiene que haya tantos maris comunes aquí, o sea, de verdad, son útiles para algo, ninguno de estos, creo que le podría dar batalla, a nadie de la isla, incluso, algunos de los Vegapunk, saben defenderse solos, bueno, tal vez si podrían contra Estela, pero este se puede teletransportar, así que iría fácil de ellos, en conclusión, estos marines, solo están aquí para hacer bulto, desde las alturas, se acerca Vegapunk y los demás, este le pide a Atlas, que busque a Bonnie, por lo que esta comienza a gritar su nombre, dentro del Vegatank, Frankie pregunta, ¿por qué bajan tan rápido? a lo que Estela, le da una explicación sobre las nubes, y cosas de científicos, repentinamente, Sanji grita, que ya la encontró, Frankie duda de esto, pero Sanji le dice, que fue gracias, a su Lady Radar, Estela le dice, que ese radar no está comprobado científicamente, pero confiará en él, grande Vegapunk, confiando en su Nakama, Sanji todo desesperado, dice que el vehículo va lento, así que él se va volando, pateando el aire, pasamos a la escena con Bonnie, la cual aún sigue escondida, pero es descubierta por un marines que la ataca, bueno, al parecer si hay marines, decentemente fuertes, en esos momentos, Bonnie saca algo así como una pistola, y dispara, a la vez que vemos, un gran panel trasero de la chica, espero que no se confirme la teoría, de que es una niña, si no, todos nosotros iríamos a la cárcel, bueno, ya dejando de lado a los perros, vemos que el ataque de Bonnie, lo que hizo fue, llevar a estas personas, algo así, como a la sensación de morir, ya que los hizo envejecer, al punto de ser puros esqueletos, pero regresaron al instante a la normalidad, aunque el trauma ahí quedó, ya que quedan tirados en el suelo, incluso una menciona, que acaba de ver, el río Sanzu, el cual según el budismo, un alma tiene que cruzar ese río, para alcanzar la otra vida, la chica se dispone a correr, pero ante ella, se para un pacifista, el cual le habla, diciéndole, que no la dejará escapar, la chica solo se queda en shock, ante esto, pero vemos que quien hablaba, era un anciano arriba del pacifista, la cual tiene la fruta, Nori Nori no Mi, que es como un humano conductor, así que es debido a esto, que puede controlar al robot, Kuma comienza a cargar su láser, para acabar con la chica, la cual está en shock, pensando en que es su padre, quien está a punto de atacarla, que por cierto, se ve bastante bien el dibujo de Bonnie aquí, enseguida, sin dejarla hacer nada, el láser es disparado, creando la explosión, sin embargo, Sanji llega justo a tiempo al rescate, Sanji le menciona, que se enteró de que Kuma es su padre, por lo que si no está determinada a luchar, entonces huirán, así que estos corren, dejando atrás, el ataque del marín, que anteriormente atacó a la chica, fue muy caballeroso, de parte de Sanji, no golpear al pacifista, ya que pues, esta es la imagen, del padre de la chica, en estos momentos, llega Stella con su carrito, así que Sanji junto a la chica, escapan de ahí, de regreso, en el Labo Pace, Luffy sigue luchando contra el almirante, este último menciona, que si siguen perdiendo el tiempo, él no concluirá con su misión, por lo que Luffy ríe, diciendo que su misión es detenerlo, esto posiblemente quiere decir, que ninguno de los dos, está peleando en serio, o solo están jugando, sin decir más, quizá lo sale disparado, buscando a Pong, dejando a Luffy atrás, pero repentinamente, Kizaru, Luffy, Zoro y Luchi, sienten algo, Jinbe, al igual que Usopp, siente una extraña presencia, y bueno, a pesar de que Usopp, no ha hecho mucho últimamente, aquí nos demuestran, que a Oda no se le olvidó, de que este tiene Haki de observación, por cierto, esto lleva en Astuzzi, ya que si recordamos, esta quedó bastante herida, por el ataque de Luchi, en las afueras de la isla, vemos una siniestra sombra, la cual grita, deténganse, pacifistas, al instante, los clones de Kuma, detienen todos sus ataques, los Pong se sorprenden, ya que supone, que nadie tiene más autoridad que ellos, pero Ackles recarga, que nadie, Gorosei, y repentinamente, en alguna parte de la isla, comienza a aparecer, un círculo mágico, y no sé ustedes, pero parece que alguien, está invocando al diablo, no mames, Estela menciona, que algo está sucediendo, así que se persuadirán, y desde unos altavoces, escuchamos a la marina decir, este, es un mensaje para todos los marines, que están en la isla, el miembro, del Gorosei, Saint Saturn, está a punto de arribar en Ed Head, los marines, con un rango menor, a contra almirante, no pueden verlo directamente, en esos momentos del suelo, comienzan a salir, llamas oscuras, los que iban en el carrito, se sorprenden, de que es un miembro del Gorosei, quien se encuentra ahí, al momento que Sanji, voltea abajo, y ve, como se formó por completo, el círculo satánico, confirmando, que One Piece, si es del diablo, vaya, con que las tierras religiosas, tenían razón, un par de marines, estaban observando, esta escena de cerca, pero de la nada, a uno al parecer, le revienta la cabeza, y nos vamos a ir para atrás, ya que vemos, el diseño completo, del miembro del Gorosei, Saint García Satur, quien directamente apareció, con su fruta despertada, o eso intuimos, ya que tiene el aro, representativo, de las frutas despertadas, este menciona, que ha pasado mucho tiempo, desde que pisó, la superficie del mundo, y a ver, sobre el diseño, algunos dicen, que es como un toro, combinado con araña, según la información que tenemos, la fruta de este, es una soja legendaria, modelo Uniyoshi, el cual es, un yokai, o demonio legendario de Japón, con un cuerpo de araña, y cabeza de toro, el cual es capaz, de robar el alma, de aquellos que lo ven a los ojos, si esto fuera cierto, entonces esto daría explicación, a por qué, el marín que lo vio, de repente murió, o le explotó la cabeza, pero sea como sea, este tiene un diseño muy imponente, que infunde miedo, incluso, su entrada fue espectacular, los del Vegatank, se encontraban huyendo de la situación, incluso ahora de Kizaru, ya que este los ataca desde arriba, pero Luffy llega al rescate de nuevo, cargando su puño de Popeye, Franky, todo cagado, le pide ayuda a su capitán, cosa que la verdad, es bastante rara de ver, a Franky, ha sido asustado, esto indica que la situación, está bastante seria, ya que recordemos, que este incluso, le pasó con una moto en la cara a Big Bomb, y esto sin nada de miedo, el capitán menciona, que él se encargara del asunto, pero el hombre de la luz, los interrumpe, lanzando un láser, el cual el chico de goma esquiva, haciéndolo girar, aunque esto solo potencia su ataque, Star Kong, putazo el cual, conecta de lleno en la cabeza del almirante, haciendo incluso que se deforme, obviamente, esto haciendo por el efecto de la nica nica, sin embargo, Kizaru ante este golpe no reacciona, solo dice, que ahora si están problemas, en serio, que pasa con este tipo, yo no entiendo, si en verdad, ese golpe le hizo daño o no, pero este no reacciona preocupado, o adolorido ante nada, según yo, si le hizo algo de daño, pero habrá que ver, tras tirar ese golpe, Luffy alcanza su límite, y desde abajo lo observa a Satur, identificando a nica, también aquí observamos, que Kizaru, si salió disparado por el golpe de Luffy, y este último, cayó al suelo agotado, al igual que los del Vegatank, se estallaron contra el suelo, dejándonos con una escena, bastante preocupante, ya que Punk, junto con Bonnie, y el par de Moriwaras, se encontraran tirados, frente al imponente miembro del Gorosei, Estela de inmediato lo identifica, llamándolo Satur, este le contesta, que en efecto es él, aunque para estas alturas, se supone, que Vegapunk, ya debería estar muerto, en unos instantes, Bonnie, con todos sus huevos que no tiene, se levanta, tomando una espada, lanzándose al ataque, a la vez que resuena en su mente, una conversación, la cual aparentemente, es entre el Gorosei, y Vegapunk, acabo, de darte una orden, Vegapunk, no permites, que conserve, ni siquiera un rastro de su humanidad, pero si yo hago eso, entonces Kuma, finalizando el capítulo, con Bonnie, clamando su espada en Satur, a la vez, que sale lágrimas de sus ojos, de tristeza, y de furia, y al parecer, se le hizo daño, ya que salió bastante sangre, del anciano, el capítulo inicia, con todos los marines, huyendo de la cena, en donde, desde un altavoz, se les dice, uno, de los ancianos del Gorosei, Saint Satur, ha aterrizado, los contraalmirantes, y capitanes, se quedaron atrás, mientras que todos los soldados, se retiran del centro, ellos, no son dignos, de su presencia, los marines, solo quedan asombrados, ante tal aparición, ya que ese sujeto, está por encima de todo, incluso los teriubitos, pasamos a la cena con Satur, el cual, solo tiene una mirada molesta, la cena se aleja, y vemos lo del capítulo pasado, a este, siendo apuñalado por Bonnie, el anciano, solo menciona, que es molesto, ser apuñalado, por un simple insecto, por lo que a continuación, vemos los ojos brillar, esto de forma bastante extraña, hace sangrar a la chica, mientras la hace retroceder, pero antes de que caiga, el demonio, la toma en sus manos fuertemente, dañándola aún más, al ver esto, Sanji no puede evitarla, antes de rescatarla, sin embargo, al igual que la chica, este inesperadamente, sale disparado hacia atrás, sangrando de sus orificios, literalmente, los está dejando fuera de combate, solo con su mirada, esto aún no sabemos, si es cosa de su fruta, o del haki, pero como les mencionamos, en el video anterior, lo más probable, es que la fruta de este tipo, sea un tipo soha legendaria, modelo, un ioshi, la cual es de un yokai de Japón, con cuerpo de araña, y cabeza de toro, este es capaz, de robar el alma, de aquellos que lo ven a los ojos, así que posiblemente, este poder, de dañarlos con la vista, si provenga de la fruta del diablo, otra cosa, es que si esto es real, podríamos asumir, que todos los del gorosei, tienen frutas de demonios, o yokais, dando sentido, porque Saba mencionó, que el infierno, se encontraba allá arriba, pero si no sabes de lo que hablamos, recuerden que ya resumimos, todos estos acontecimientos, en este video, bueno, continuando con esto, Satur, se saca la espada del pecho, a la par que su herida, comienza a sanar, muy muy rápido, los marines, al ver esta situación, deciden acercarse, para capturar a Vegapong, pero Satur les dice, que no se apresuren, de igual forma, no tienen a donde correr, añadiendo que a Kizaru, le tomó más tiempo de lo esperado, este último tirado en el suelo, menciona, que no tiene excusas, aparte dice, que no se puede mover, por un buen rato, Satur le dice, que entiende la razón, esto a la vez, que ve a Luffy fuera de combate, suponemos que menciona, que entiende la razón, debido a que pues, luchó contra Nika, o sea, que incluso este admite, que Luffy es fuerte, pero sobre todo, queda la pregunta, si el miembro del Gorosei, conoció a Nika, hace 800 años, dejando esto de lado, Satur se dispone a acabar, con la vida de Luffy, de un pisotón, pero esto es impedido, por Frankie, ya que de un puñetazo, rescata a Luffy, para enseguida estirar su brazo, para cacharlo, Frankie, ante la situación, se siente honrado, de que incluso, un líder máximo del gobierno, esté tras la cabeza de su capitán, y pues, bueno, tiene razón, en estos momentos, ya no hay nadie más alto en el gobierno, o bueno, a excepción de Insama, así que podría decirse, que Luffy ya se encuentra, entre la gente, que está en la cima de la piratería, continuando con esto, Satur menciona, que fue inesperado, que el sombrero de paja, y Bonnie se unieran, en esta batalla, sin embargo, se encuentra en una isla, rodeada completamente por la marina, y está al borde de la destrucción, así que si por algún giro del destino, logran escapar, a él le gustaría ver eso, al decir esto, voltea a ver a Vegapunk, diciendo, que es una pena que los traicionara, pero de igual forma, le da las gracias, por sus contribuciones al ejército, así que éste lo sentencia, diciéndole a Vegapunk, que decidan, quién morirá primero, de acuerdo al orden, será cada vez más dolorosa su muerte, ya que quiere que mueran arrepentidos, por haberse opuesto al gobierno mundial, furioso, y apretando a la chica, reniega, diciendo, que por qué, cuando los humanos le dicen, que no hagan algo, lo hacen de todos modos, bueno, creo que esto está en la naturaleza humana, es imposible seguir todas las reglas, al 100%, ¡VIVA LA ANARQUÍA! en estos momentos, al parecer, todos quedan paralizados, ya que ni siquiera Sanji, se puede mover, Vegapunk dice, que debe tratarse del poder de su fruta del diablo, dejándonos con la boca abierta, porque ya valió madre, es en esos momentos, que Bonnie, vuelve a tomar conciencia, diciendo, que él fue quien mató a su padre, pero éste responde, que Kuma nació como esclavo, un remanente, de una tribu de personas, que cometió un crimen grave, el único que sobrevivió, de los exterminados, ¡BUCANEROS! justo en esos momentos, la chica recuerda, unas palabras de su padre, Bonnie, desde que era niño, siempre quise ser un héroe, alguien, que trajera libertad, a aquellos que sufren, al igual, que el guerrero de la liberación, Nika, bailaría, y entraría en acción, con una sonrisa en el rostro, la chica recuerda esto, mientras es, alzada por Satur, ordenándole a los soldados, que apunten a la cabeza, todos le gritan, que no lo haga, incluso Vegapunk, vuelve a recalcar, que es solo una niña, y vemos que la plática, en la memoria de la chica continúa, donde ella le pregunta a su padre, que si él, también va a liberarla, o sea, refiriéndose a Nika, por lo que Kuma le responde que, por supuesto, a su madre, o sea, que tanto Kuma como Bonnie, siempre estuvieron esperando a Nika, o sea, Luffy, eso quiere decir, que si la chica no muere aquí, es muy probable, que si se una a la atipulación, o tal vez no, ya no me hago esperanzas, pero que cabeza tiene Oda, para crear tantos personajes, y darles un sentido, porque cuando yo vi a Bonnie en Shabondi, no me pareció la gran cosa, pero ahora fácilmente, podía ponerla al lado de lado, en estos momentos, nos vamos 47 años atrás, en un flashback, que seguramente, es lo que vio Bonnie, al entrar en los recuerdos de su padre, aquí vemos, el nacimiento de Kuma, en el Sun Blue, en donde el padre de este, le pide al doctor, que no salga a la luz, ninguna información de este nacimiento, sin embargo, esto no sirvió de nada, ya que incluso, el gobierno, tenía los ojos puertos, en los hospitales, al ser descubierto, el padre, solo le ruega, que no le haga nada a su esposa, ya que él es el único, que tiene sangre bucanera en sus venas, sin embargo, esto no le importa un carajo al gobierno, volviendo los esclavos, de los tenryubitos, a toda la familia, vemos como estos, son tratados, de una forma horrible, siendo azotados, incluso Kuma, aunque solo fuera un niño, pero a pesar de esto, tanto padre, como hijo, no pierden su sonrisa, no es hasta que el padre del pequeño, le informa a su hijo, que su madre pasó, a una mejor vida, el chico, rompe en llanto, pero su padre, solo le pide, que siga aguantando, y viviendo, ya que pronto, vendrá al guerrero, de la liberación a salvarlo, el dios del sol, Nika, el padre relata, que ese es el nombre, del guerrero de la leyenda, transmitido a través de la gente, de los bucaneros, este termina diciendo, que él se mueve con ritmo, y hace a la gente reír, esto lo dice, mientras baila, y hace reír al pequeño Kuma, pero aumentando más, el sufrimiento del pequeño, fríamente, un tenryubito, al escuchar los cantos del hombre, entra a la habitación, disparando fríamente, y acabando con la vida del hombre, ante los ojos del pequeño, realmente lo vuelvo a repetir, los terryubitos, son los tipos más odiosos, de la serie, que por cierto, con este flashback, se nos dejan claro, el por qué Kuma, es así de gigante, y pues, como lo dijeron aquí, es de una raza casi extinta, que tiene una fuerza sobrehumana, un misterio más resuelto de la serie, y al parecer, el dios del sol Nika, es más conocido, de lo que creíamos, lástima que Luffy, no llegó en la época adecuada, para salvar al inocente niño, damos un salto en el tiempo, ubicado 38 años antes, del tiempo actual, pasamos al Wizz Blue, donde un gran grupo de terryubitos, están celebrando un torneo, que realizan cada 3 años, en el cual, hacen la erradicación, de un país, no afiliado al gobierno mundial, y en esta ocasión, le tocó a, God Valley, vemos llegar, una gran flota de barcos a la isla, los cuales en altavoces anuncian, al escuchar estas palabras, el rey del país, intenta ponerse, pero ni tiempo le dan, ya que el instante, acaban con su vida, y nuestra sorpresa es, que quien acabó con la vida de este, es, Sanfigar Garling, el cual si recordamos, ya lo vimos antes, y es muy probable, que se trate, del padre de Shanks, o el abuelo de este, como dato esta, podría ser este, el que le hizo las cicatrices a Shirohi, en el pecho, ya que si recordamos, cuando Shanks, fue a ver al viejo, le dijo que cuando ve su cara, le empieza a arder las cicatrices, que le hizo ese sujeto, Goda, realmente tiene todo planeado, esto se está poniendo más bueno, los soldados anuncian, que este año, además de cazar a los nativos, también reunieron, a los esclados problemáticos, para darles caza, viendo esto, es bastante parecido, a lo que nos plantean, en muchas series, o películas, tampoco dudo, que esto suceda en la realidad, el que un gran grupo de millonarios, se reúnan, para ver a gente morir, o asesinarse, los unos a los otros, haciendo todo tipo de apuestas, incluso lo vimos, en una de las series más famosas, hace un par de años, el juego del calamar, o como en la película, del día de la purga, en donde la clase poderosa, se protege, mientras los pobres, y desafortunados, no pueden protegerse, de manera adecuada, pero bueno, volviendo con la historia, un soldado, le informa a Satur, que el niño que escapó, ha sido capturado, o sea, refiriéndose a Kuma, es aquí, cuando observamos, el panel que vimos anteriormente, cuando Bonin, todos los recuerdos de su padre, el como el pequeño, estaba siendo golpeado, por haber escapado, con estos mismos, reclamándole, que si huye, los matarán a todos, pero aquí nos muestran, la continuación, y es que, aparece otro par de esclavos, que desde las alturas, le gritan, que él es el premio de este año, el niño del atribuo, de los bucaneros, el cual tiene, sangre de gigante, la cámara se aleja, y vemos, que es nada más, y nada menos que, en Polibanko, junto a una niña pequeña, que dice ser su hermana, este, bastante alegre como siempre, le pregunta a los demás, que por qué tiene expresiones tan tristes, él planea, seguir viviendo, el capítulo finaliza aquí, con la frase, la persona que conoce, cuando está en el infierno, desesperación total, es lo que corre, por todos los habitantes, de God Valley, con el anunciador, hablando por el altavoz, los 13, conejos especiales, que introdujimos, valen 10 mil puntos, los 150 restantes, se consideran, conejos raros, las muertes instantáneas, con un solo disparo, recibirán, un excelente bonus, y hay un premio de lujo, para el campeón, a continuación, el presunto padre de Changs, junto a sus compañeros, hablan entre ellos, sobre que quieren ganar el torneo, y los isleños, ruegan por sus vidas, mencionando que lo que está haciendo esta gente, es inhumano, pero a los tenubitos, les vale esto, así que solo les disparan, para que corran, el anunciador, entonces dice, el número de cazadores nobles del mundo, es de 200, la caza, inicia en una hora, ahora corran, enseguida, pasamos al cuartel general de la marina, en donde el almirante de flota, Kong, está hablando con Gar, a través del Denden Mushi, en la llamada, Kong le pide a Gar, que se movilice de inmediato, pero Gar, todo huevón, parece que está de vacaciones, y le menciona, que es obvio, que los piratas de Hashinoso, se moverían, ya que pues, les robaron su tesoro, Gar refiriéndose aquí, al premio que darán en el torneo, pero igual, Gar menciona, que con los escoltas asignados, debería ser suficiente, por lo que Kong, todo asustado, le dice que sí, pero no esperaba, que Roger se movilizara también, cosa que en chinga, se reaccionara a Gar, diciendo, que irá de inmediato, en un pequeño panel, vemos que los piratas de Rock, han zarpado de Hashinoso, poniendo como destino final, God Valley, regresando a God Valley, vemos como la isla, está completamente rodeada por barcos, por lo que es casi imposible, escapar del torneo, la masacre continúa, con los habitantes muriendo, a manos de los despiadados tenubitos, aquí es cuando volvemos al momento, en el que nos quedamos, en el capítulo anterior, con Ivanko, mencionando, que este evento durará 3 semanas, pero para ese entonces, no quedará, ni un solo sobreviviente, aunque esto le da esperanza, a un esclavo, diciendo que si sobreviven, esas 3 semanas serán libres, a lo que Ivanko, reclama diciéndole, que eso no va a suceder, ya que el número de sobrevivientes, del torneo pasado, fue de 0, otro esclavo pregunta, que entonces, por qué le da esperanzas, a lo que él le contesta, que deje de soñar, que sobrevivirán a ese juego, lo que deben hacer, es escapar del juego, en el otro lado de la isla, Garland, ya tiene 10 mil puntos, debido a que está apuntando, a los conejos de alto valor, volviendo con los niños, gracias a un yoyin, estos se liberan de las esposas, y la futura madre de Bonnie, menciona, que los premios del torneo, serán la clave, para escapar de la isla, ella nos dice, que hay dos premios, los cuales son frutas del diablo, una es, la de la habilidad de transformarse, en el mítico dragón azul, siendo obviamente, esta la de Kaido, y la otra es, la fruta que permite, mandar a otros volando, lejos de ahí, o a ti mismo, a una isla lejana, que pues sabemos, que es la fruta que Kuma, tiene en un futuro, y Banco les menciona, que entonces, si uno de ellos, come una de esas frutas, muchos de ellos, podrán escapar de ahí, un esclavo menciona, que es imposible, ya que ese premio, está en el centro de la isla, pero la pequeña cintiente, interrumpe diciendo, que ella es una super hacker, en comunicaciones, por lo que desde hace dos semanas, ya transmitió la información, sobre esta isla, al mundo exterior, por lo que posiblemente, ya lo recibió alguien, siendo hasta la razón, por la que Roger y los Rocks, se dirigían a esta isla, pero de igual forma, la chica recalca, que para que el plan funcione, necesitan un señuelo, así que nuestro valiente niño, le dice que lo hará, ya que su cuerpo, es más resistente, que el de una persona normal, y quiere salvar vidas, conquistando así, a la madre de Bonnie, en el proceso, y Banco se alegra de escuchar eso, y grita, que juntos saldrán de God Valley, a las afueras de la isla, una explosión acaba con un barco, por lo que los soldados de la marina, observan, que varios barcos piratas, se dirigen a la isla, y estos son nada más y nada menos, que los piratas Rocks, los marines, comienzan el bombardeo, hacia los piratas, pero Rocks, les grita que no pueden detenerlos, y les pide a los demás, que sigan su ejemplo, por lo que enseguida, vemos un panel, de la mayoría de la tripulación, en donde todos quieren conseguir, esas dos frutas del diablo, demostrándonos aquí, el por qué no trabajan en equipo, ya que cada uno, tiene su interés propio, entonces, y sin ningún filtro, al fin, podemos ver a muchos conocidos, para empezar, vemos a Shirohige, en su hombro izquierdo, se encuentra Stussy, que pues ahí tiene, el aspecto actual de su clon, también vemos a Bit Mom, detrás de ella está Kaido, más abajo, se encuentra Shiki, y aquí se van a ir para atrás, ya que hay dos miembros, que lo personal no recordaba, que estuvieran en los Rocks, uno de ellos, es el Capitán John, el cual, para los que no recuerden, es un pirata, que vimos en Thriller Bag, en su forma zombie, del cual Baggy, intentaba buscar su tesoro, y Luffy tenía el mapa de este, en su hombro, la otra persona es, Gloriosa, quien es la anciana, que se encuentra siempre, como a Hancock, en Amazon Lilith, es como ver a los dioses, regresar al Olimpo, y así, completamos las identidades, de los Rocks, solo nos falta ver a Rocks, enseguida, los piratas, comienzan a desembarcar, no nomás los Rocks, sino también, más tripulaciones, generando, un total desmadre, el cual se armó, por culpa de la pequeña niña, que faltó información, pero bueno, esto no queda aquí, ya que incluso, Roger llega a la isla, y aunque la verdad, no tenemos en claro, cuál es el objetivo de Roger aquí, Scooper Gatman, le menciona a su capitán, que en este evento, no hay ningún privilegio de capitán, cosa que nos da a pensar, que tal vez, ellos también están ahí, para robar las frutas, pero no tiene mucho sentido, ya que a lo que sabemos, no había usado de frutas, en la tripulación de Roger, más que Baggy, puede ser que simplemente, las vendan, o nomás llegaron ahí, a armar su desmadre, a la lejanía, los barin comunes, piensan que estando Roger, y Rocks ahí, esto va a ser el final para ellos, pero los ánimos vuelven, ya que Gar, aparece tirando madrazos, y buscando Roger, en el centro de la isla, y con todo el caos, Kuma, e Ivankot, se logran infiltrar, y toman las frutas, pero estando a punto de comerlas, Big Mon, llega tomando Ivankot del cuello, y arrebatándole la fruta del dragón, el pequeño Iván, le grita a su amigo, que no se lo piense, y se la coma, la fruta eh, la fruta, estoy hablando de la fruta, por lo que el bucanero, se la come, aunque al instante, llega Satur, tirándole tremendo puñetazo, al pequeño, este se para frente al niño, diciéndole, que solo se le permite, ser esclavo, y morir como tal, por lo que el pequeño, con gran esfuerzo, se levanta diciendo, que no tiene sentido, ser esclavo, desde su nacimiento, por lo que ahora, con el poder que tiene, salvará a muchas personas, así como Nika, Satur, con una mirada perturbadora, le dice, que por esta razón, todos ellos, serán aniquilados, aunque pues aquí, los niños si logran escapar, y bueno, ahora si, vamos a lo bueno, como lo intuimos, en el anterior video, se viene el gran incidente, de God Valley, con la gran super batalla, de los rocks, contra Roy y Yigar, a lo que estuvimos esperando, durante muchos años, ¿qué? No, ¿otra vez? Chingada madre, Oda, ¿por qué siempre haces esto? Muértanos lo bueno, no nomás no lo cuentes, pero bueno, ya ni para qué molestarnos, creo que todos, ya estamos acostumbrados a esto, pasamos al reino Sorbet, en el East Blue, lugar al que huyeron los pequeños, donde mencionan, que al final, no saben qué pasó en la isla, ya que Morgans, es una mierda, y modifica las noticias, a su conveniencia, Kuma está algo triste, porque hay muchas vidas, que pudo haber salvado, pero Iván con le recalca, que no diga eso, ya que salvó, a más de 500 personas, en medio de ese caos, y la otra pequeña la adula, diciéndole que es increíble, lo que hizo, Iván menciona a Kuma, que esas manos, han dado la libertad, a la gente, por lo que son las manos, de la liberación, el pequeño mira a su mano, algo feliz por lo que hizo, enseguida, Iván con le dice, que él, zarpará al mar, para disfrutar de su libertad, por lo que los otros dos, se quedan ahí mismo, la pequeña, nos da el dato, de que tiene 4 años, pero aún así, actuará como su hermana mayor, y a continuación, vemos un poco, de la vida de estos dos, en la que Kuma trabajaba, vendiendo leña, que por cierto, hace 6 años, Oda nos dibujó, como se vería Kuma de pequeño, este lo dibujó cargando leña, cosa que pues, es exactamente lo que sucede aquí, Dios, este hombre, si que tiene todo bien pensado, pero bueno, vemos como unos niños, molestan al pelón, aunque la pequeña lo defiende, pero da igual, el pequeño no parece molestarse con nada, ya que incluso con su poder, cura a sus agresores, este estando bastante feliz, para finalizar, vemos a los dos pequeños comiendo, la pequeña menciona, que aún tiene hambre, pero Kuma le da de su plato, diciéndole que coma mucho, para así poder trabajar, de igual forma, la pequeña le pregunta, que a los cuantos años, comenzó a ser esclavo, y este le menciona que a los 4, aunque no es algo de que alegrarse, la pequeña niña, de la nada comienza a llorar, él le pregunta que que sucede, que no llore, a la vez que también llora, y ambos mencionan, que eso es felicidad, diciendo esto, porque ambos tienen el estómago lleno, no manches, y pensar que muchos, en un principio, llegamos a odiar a Kuma, por lo que le hizo a los mudigwaras, por lo menos nosotros, estamos totalmente arrepentidos, de haberlo odiado, este capítulo comienza, 8 años después, del incidente de God Valley, en donde vemos a Kuma, curar a viejitos, gracias a los poderes de su fruta, en estos momentos, Kuma cuenta con 17 años, esto se ha convertido en un pastor, los viejitos le agradecen, mientras que una anciana lo reconoce, ya que ella conoce a su padre, la cual le dice, que sus padres, deberían estar orgullosos, ya que este es un reino, lleno de gente mayor, la cual no puede pagar, los servicios de su pueblo, muchos viejitos le agradecen, mientras le dicen, que si acaso no podría, quitar los dolores entre semana, entonces, una gran pisada aparece, diciéndoles que no puede, solo puede hacerlo los domingos, tratándose esta, de nada más, ni nada menos, que la hermosísima hermana mayor, Ginny, la cual está molesta, ya que ni siquiera pagan por el servicio, los viejitos se ponen a la defensiva, diciendo que ha aparecido Ginny la tacaña, y que esta es muy bonita, pero también es muy grosera, aún así, no detendrá las confesiones, de los hombres de la ciudad, Ginny demostrando, que es la hermana mayor, les dice, que no le cambien de tema, observamos que esta increíble mujer, tiene apenas 21 años, justo en esos momentos, llega a otro par de viejitos, preguntando por Kuma, diciendo que sus corazones se calman, con tan solo ver su rostro, Kuma por su parte les contesta, que se alegra de escuchar eso, mientras que Ginny sigue reclamándole a Kuma, que esto está pasando, porque lo sigue mimando, los viejitos le dicen, que eso es, porque Kuma acepta, cualquier donación como pago, ya que debido al tributo celestial, ellos están luchando por sobrevivir, debido a que el rey ha cambiado, los viejos explican, como el nuevo rey llamado Becori, tiene fama de rey de sangre fría, ya que exige, que los enfermos como los viejitos, paguen el tributo celestial, otros añaden, que la prisión también es horrible, ya que encerraron al abuelo, el cual murió de hambre en la prisión, debido a que el rey, no les da comida a los prisioneros, y es un rey muy tacaño, otros agregan, que es un idiota, el cual solo piensa, en lo que dicen los terribitos, Kuma entonces les dice, que él les quitará los dolores leves, o enfermedades, así que por favor, vengan todas las semanas, los viejitos solo se van, agradeciéndole muchísimo a Kuma, ya en la casa de Kuma, podemos ver una gran garrita, la cual contenía todo el dolor, que le quitó a los ancianos, Kuma entonces toma un gran aliento, y se acerca con sus manos, recibiendo todo el dolor, haciendo que la mismísima iglesia, se doblara, en el rincón, Ginny observa esto, lamentándose, ya que su ser amado, está recibiendo todas las semanas, el dolor, de todos esos viejitos, ella entra en la habitación quejándose, de que si sigue haciendo esto, semana tras semana, ellos ni siquiera conocen su dolor, a lo que el gran Kuma le contesta, que es algo que no se puede evitar, ya que alguien tiene que tomar, la extracción masiva de dolor y sufrimiento, para hacerlo desaparecer, ya que si lo deja así, volvería a la persona original, es por esto, que Kuma está feliz, mientras que todos puedan ser felices, esto que nos acaba de revelar Kuma, nos da un poco más de sentido, a lo que sucedió con Zoro, dándonos a ver, que Kuma, no hizo que Zoro absorbiera todo ese dolor de Luffy, solo por ser cruel, sino que lo hizo, porque si Zoro no lo absorbía, el dolor, volvería al capitán de este, pero bueno, volviendo, él se disculpa con Ginny, por hacerla preocupar, ya que está entrenando para ser más fuerte, ella le dice, que ese no es el problema, mientras que Kuma le cambia el tema, diciéndole que pues, tiene algo de comida, así que hay que comer, los días pasan, y vemos a la pareja feliz, disfrutando de la comida, 5 años pasan, y ahora vemos a Kuma con 22 años, el cual está sorprendido, porque Ginny le acaba de decir, que quiere casarse, Kuma le dice que no, a lo que Jimmy le pregunta, que por qué, si acaso no la ama, ella lo hará feliz, bueno, creo que igual, esto nos confirma al 100%, que esta si es la madre de Bonnie, bueno, por si alguien tenía dudas, Kuma le dice, que claro que es feliz, pero entonces recuerda, todo lo que tuvo que sufrir su padre, por pasar la sangre a los bucaneros a él, y como a pesar de que su madre no poseía esta sangre, sufrió el mismo destino que ellos, por lo que piensa, que simplemente, no quiere hacer sufrir a Jimmy, un aplauso, para esta pareja que está enamorada, Kuma intenta cambiarle el tema a la chica, diciéndole, que en el periódico, hay otro artículo, sobre los luchadores por la libertad, los cuales han causado, muchas protestas en todos los reinos, y el gobierno finalmente, ha emitido una orden judicial para ellos, en eso, vemos en el periódico, una foto, la cual se trataba, de nada más y nada menos, que el mismísimo dragón, Kuma sonríe, diciendo que es una persona genial, él debe ser el héroe de alguien, y algún día, él mismo saldrá al mar, y pasará su vida como dragón, ayudando a la gente, de repente, por la ventana se escucha a alguien, preguntando si hay alguien en casa, tratándose estos, de los amigos que hicieron en el capítulo pasado, los cuales le dicen, que han capturado muchos peces, y quieren regalarle 5 de estos a ellos, Kuma se levanta para agradecerle, pero Jimmy molesta, le tira un barril en la nuca, mientras le susurraba, estúpido, esto porque le cambió el tema de casarse, recuérdenlo, otros 3 años pasan, ubicándonos, 22 años antes del presente de la obra, en donde un gran incidente ha ocurrido, Kuma fue a la ciudad gritando, y pidiendo que le devuelvan a las personas, que el rey ha secuestrado, mientras que el ejército le pregunta, que si acaso quiere desafiar el reino, uno de los soldados le pregunta, que si no escuchó, que la ley ha cambiado, ahora son libres de utilizar, a todas las personas, del sur de la ciudad, Kuma con su característico gorrito, y sus guabotes, le grita, que si acaso quieren esclavizar, a todas esas personas, por lo que no se los perdonará, ya que eso es traición, esto lo dice, mientras que de sus manos, salían los poderes de su fruta, por otro lado, en el castillo del rey, una de sus manos derechas, le cuestiona, sobre las políticas que está utilizando, ya que los ciudadanos, ven esto como una mala política, pero el rey le contesta, que no se preocupe, ya que la gente se confunde, con los títulos muy fácilmente, y de esta manera, muy pronto empezarán, a menospreciar, a la gente del sur, ya que a partir de hoy, la zona norte, será el reino de Sorbet, el tributo celestial que se paga, el gobierno mundial, se decide por el valor, de los ciudadanos, así que por lo tanto, los viejitos que pagan poco, son un dolor de cabeza, y si los eliminan, el país prosperará, y aquí se nos explica, que la zona norte de la isla, se ha convertido, en una zona de ley, mientras que la del sur, es una zona sin ley, pasamos a la prisión, en donde vemos, a todos los amigos encerrados, Kuma les pregunta, que por qué fueron presados también, a lo que la hermosísima Jimmy, le contesta, que se volvieron locos, y exigieron, que les devolvieran a Kuma, mientras que Jiro Jiro, le dice, que simplemente, fueron ellos los golpeados, Kuma comienza a demostrar su enojo, mientras le dice a Ginny, que este reino, se convertirá, en un reino discriminatorio, a lo que Ginny le contesta, que el rey Bekori, es el ciervo de los tarubitos, y él obtuvo esta política desde arriba, así que si desafían, este país, significa, que tienen la determinación, de luchar contra el gobierno mundial, de la nada, una explosión interrompe, los pensamientos de estos, mientras le piden al rey, que escape, entonces, dos siluetas, emergen desde las sombras, diciendo, que si acaso, creen que dejarán escapar al rey, ya que solo son unos simios, que actúan, como los terubitos, la gente del pueblo, celebra, que el rey ha sido destonado, y la política esclavista, fue abolida, todos los ciudadanos festejan, mientras que el narrador, nos dice, gracias a la intervención, de un grupo, el reino Sorbet, ha escapado, de su malvado gobierno, mientras estando en la prisión, vemos como estas liotas, se acercan, mientras se dicen, que han hecho un gran lío, desde las sombras, le gritan a Kuma y a Jinny, que si acaso, los han arrestado, pero ellos han venido aquí por él, Kuma y Jinny se asombran, ya que se trataba, de nada más, y nada menos, los que de Iván Chan, Iván le dice a Kuma, que no ha cambiado nada, y le propone, que juntos cambien el mundo, el narrador, continúa diciéndonos, ellos han provocado, muchas protestas, agarradas, contra el gobierno, en todos los reinos, los luchadores, por la libertad, establecidos, después del gano amanecer, de la piratería, después de la tragedia, y de la destrucción, de Ohara, Dragon y Ivanko, son los dos pilares principales, con la adición de Kuma, más tarde, se transformaron, en un ejército revolucionario, los cuales, se volvieron famosos, en todo el mundo, Dragon entonces dice, que aún les falta financiación, así que como mercenarios, ayudarán a las rebeliones, para derrocar a los reyes, y les enseñarán a aquellos, que desean unirse al ejército, a cómo manejar armas, y cómo luchar, Kuma le pregunta, que cómo es capaz, de usar un arma de esa forma, a lo que Dragon le contesta, que una vez sirvió la marina, pero desafortunadamente, no encontró, ninguna justicia ahí, huevos, finalmente, después de todos estos años, al fin se nos ha confirmado, que Dragon formó parte de la marina, y es que esto, se nos había dicho, de manera muy sutil, en la película de Phil Z, en donde en un arte, hecho por el mismo Oda, podemos ver, a Dragon de joven, sin embargo, dentro del mismo contexto de la historia, nunca se había mencionado esto, así que por primera vez, tenemos el origen de Dragon, el revolucionario, confirmando la teoría, que muchos teníamos, desde hace tiempo, este seguramente se dio cuenta, de todo lo malo del gobierno, y por esta razón, creó el ejército revolucionario, igual me pregunto, qué rango habrá alcanzado, Dragon en la marina, yo supongo que vice almirante, pero bueno, creo que nunca lo sabremos, o tal vez a Oda, después le den ganas de decirnos, Kuma se impacta, mientras que Iván con complementa, que de la marina, se pasó a la armada revolucionaria, recalcando que Dragon, solo quiere ayudar a la gente, Kuma entonces decide, que lo seguirá incondicionalmente, mientras que Dragon le contesta, que no dejará que se arrepienta, otros ocho años pasan, y vemos a Kuma regresar a su pueblo, mientras que los habitantes, se alegran de que haya regresado, por otro lado, hace 14 años, en algún reino, vemos como los miembros del ejército, le dicen a Ginny que se ve feliz, ella le dice, que si acaso lo notaron, bueno, eso se debe a que mañana, se reunirá con la división de Kuma, por eso está feliz, los miembros le dicen, que el capitán es muy afortunado, ya que todos le idolatan y lo aman, mientras que de la nada, una pierna aparece, diciéndole, que si acaso idolatan así, idiota mocoso asqueroso, en el cuartel general principal, del ejército revolucionario báltico, alguien empieza a gritar por Dragon, informándole que Ginny ha sido capturada, y es porque un enemigo inesperado ha aparecido, finalizando, con este brutal capitulo, este capitulo comienza, en el cuartel, de la armada revolucionaria báltigo, en donde una armada, está solicitando refuerzos, ya que el levantamiento, en el Sun Blue, pintaba mal, y Banco le responde, que no puede ayudar, ya que sus manos están ocupadas, lidiando con los heridos en Goa, pero, por otro lado, Kuma se ofrece para ir, a lo que Banco le dice, que no sea tan imprudente, ya que ha estado actuando así, desde ese día, una vez ahí, Kuma comienza a atacar a todos, es entonces, que este recuerda, ese fatídico día, cuando le dijeron, que Ginny había sido capturada, por un terubito, y es que este, quería convertirla en su esposa, podemos ver, la profunda mirada de odio, del bucanero, al pensar en esto, más tarde, el reino está celebrando su victoria, ya que habían estado luchando, durante tres años, ellos le agradecen, al ejército revolucionario, mientras tanto, en la marina, estos están quejando, de que el enemigo, los tomó por sorpresa, diciendo, que otra vez, fue el maldito ejército revolucionario, en ese pueblo, se hundía la bandera, del ejército revolucionario, mientras todos los llaman, los héroes del pueblo, pero por su parte, Kuma regresaba a la base, mientras se comunicaba con Dragon, que ha estado muy agotado, por lo que regresará, a la base en barco, han pasado, como dos años, desde que secuestraron, a la comandante Gini, del ejército revolucionario, quien fue obligada, a casarse con un tenryubito, al parecer, los miembros del ejército, se dirigían hacia cierta isla, pero en esos instantes, recibió una llamada, tratándose de la misma Gini, Dragon, Ivanku y Kuma, atienden la llamada, y desde el otro lado, una angelical voz, se alegraba de finalmente regresar a la superficie, al parecer, los tenryubitos, no la querían tener cerca, después de que ésta se enfermó, así que los hijos de la chingada, la tiraron a la basura, Kuma, ante estas palabras, solo está atónito, de escuchar, que su amada se había enfermado, mientras Gini se iba comentando su estado, al parecer, para ella, todo esto fue un golpe de suerte, ya que quería ver a todos, una última vez, lastimosamente, ella se empieza a despedir, ya que esta llamada, tendrá que ser, su último adiós, Ivanku grita, que a qué se refiere, mientras que Kuma, hiperventilando, le dice, que de qué está hablando, dónde está, él puede estar ahí en un instante, y admite, que tenía miedo, de no volverla a ver, un gran silencio, inunda la sala, antes de que Gini, les dijera toda la verdad, ella se disculpa, por no poder estar ahí, y admite, que ahora mismo, está en la puerta de la muerte, ella en verdad, se alegra de que Kuma, se preocupe por ella, pero de verdad, no debería venir, cuando ella está así, en un instante, Kuma deja el lugar, mientras Gini sigue hablando, por el Denden Mushi, dejándole a Dragon, y a su hermano, el cuidado de Kuma, ya que este tiene, un gran corazón, Kuma se iría corriendo, hacia la salida, y en un instante, desaparece, utilizando su habilidad, desafortunadamente, Kuma no escuchó, las últimas palabras, que le dedicó Jimmy, por el teléfono, las cuales eran, una vez más, en el reino Zorbet, la gente le pregunta a Kuma, si acaso ha regresado, este último, les pregunta, que donde está Jimmy, a lo que la gente le contesta, que está ahí, pero tienen miedo, ya que esto sucedió, cuando estuvo expuesta, al luz natural, su cara, y todo su cuerpo, se volvió azul bajo el sol, y su piel se endureció, como una piedra, en unos instantes, Kuma recordó, todos los momentos, con su amada, desde el instante, en que la conoció, hasta cuando lloraron juntos, incluso, el momento, en que esta le dijo, que deberían casarse, del rostro de Kuma, solo salían lágrimas, mientras sus dientes, apretaban, todos los sentimientos, en una frase, la cual no dejaba, de resonar en su cabeza, ¿acaso, no te haría feliz? Kuma, solo abrazó el cuerpo, sin vida de su amada, mientras le explicaban los demás, que Jimmy agotó el tiempo, que le quedaba de vida, debido a que se expuso al sol, para poder cruzar el océano, y llegar hasta casa, con ellos, todo para garantizar, la seguridad de su bebé, una gran luz, inundó la iglesia, en la que Kuma se encontraba, mientras que su amada, ya puede descansar, ya que le juraba, que crearía, bien a la niña, finalizando, esta historia de amor, con la tumba de Jimmy, pobre Kuma, no dejaba de sufrir, durante toda su vida, solo tuvo momentos, cortos de felicidad, pero al final de cuentas, le arrebataban a la persona, que más le importaba, y pues, nos dan a entender, que Kuma no es el verdadero padre de Bonnie, esta es la hija de un terribito, pero bueno, como dicen, padre no es el que engendra, sino el que cría, la vida continuó para Kuma, en donde su iglesia, las viejitas le decían, que estaba haciéndolo todo mal, debido a que estaba inclinando, demasiado la botella, además que todavía, el bebé se veía algo incómoda, cuando él le daba de comer, el resto de las viejitas, le decían, que la niña era muy bonita, y si iba a dormir junto a ella, se asegurara, de que su catre, sea como una jaula de hierro, ya que no podían permitir, que destrozara a la niña, con el cuerpo enorme que tiene, mientras dormía, Kuma seguía dándole, de beber a la bebé, mientras le dice, que es demasiado bonita, y que cuando crezca, seguramente, será igual de glotona que su madre, lo cual le saca una pequeña lágrima, a nuestro gigante favorito, vaya, aquí tenemos el origen, de Bonnie la glotona, el tiempo avanza, y vemos a Bonnie más grande, pasar miles de momentos con su padre, y con la gente de la iglesia, al mismo tiempo, trataba de cumplir con su deber, con el ejército revolucionario, pero nunca descuidaba a Bonnie, la vida seguía pasando, y aquí podemos ver, como Kuma la seguía cuidando, peleaba en el ejército revolucionario, dormía con ella, que por cierto, literal, le hicieron una jaula como Kuna, también vemos, como entrenaba con Sabo, hasta que en un silencioso día, sus amigos fueron a visitarlo, ellos se encontraron bastante extraño, que todas las ventajas de la iglesia, estuvieran tapadas, Kuma entonces, les habla a sus amigos, diciéndoles, que cierran la puerta, y vengan a ver, lo que hay debajo del ojo de su hija, los chicos se sorprenden, ya que ven una roca azul, igualita a la que tenía su madre, por lo que los chicos corren por un doctor, curiosamente, ese lugar en la cara, es donde Bonnie actualmente, tiene un piercing, lastimosamente, ninguno de los dos doctores, le puede ayudar, ya que no se encontraron familiarizados, con esa condición, por su parte, Kuma fue a hablar con Dragon, pero solo le dijo, que abandonaría el ejército revolucionario, pero le dejan claro, que no sabe si es lo correcto, pero tiene que quedarse, al lado de su hija, Dragon le contesta, que lo entiende, ya que es más importante, vivir sin arrepentimientos, así que le ayudará, utilizando sus contactos, para comunicarse, con médicos de todo el mundo, a lo que Kuma le agradece, y le dice, que le deberá el favor, pasamos a 7 años, antes del presente de la historia, vemos a Bonnie con 5 años, la cual se está peleando, con unos niños, porque le dicen, que es un vampiro, los niños la cucan, para que salga de la iglesia, y le muestran una cruz, ya que apuestan, a que esa cruz, es su debilidad, Bonnie sin crepúsculos, patea al niño, diciéndole que está en una iglesia, y los ahuyenta, mientras le dice, que les mostrará, quien es la jefa, y aquí se nos super confirma, que entonces Bonnie, actualmente, tan solo tiene 12 años, pero no los parece, porque pues, usa el poder de su fruta, para verse más adulta, bueno, parece que Sanji, irá a la cárcel, por acosar a una niña, y también, pensándolo bien, esta salvó a solo, teniendo tan solo 10 años, pero bueno, continuando con esto, en eso, Kuma le pide a su hija, que se detenga, ya que no puede salir afuera, a jugar, o incluso, pararse cerca de la puerta de la entrada, puede causarle disgustos, Bonnie le dice, que ya lo sabe, y que siempre está preocupado, además, solo estaba bromeando, Kuma le pide, que por favor, no brome con eso, así que la abraza, y le dice, que es una buena chica, mientras que Bonnie le dice, que deje de llorar, a la par que Bonnie, se sienta a comer, dice al aire, que esos idiotas, se burlaron otra vez, de sus piedras faciales, a lo que ella se pregunta, si realmente son tan raras, además, no es como si ella, pudiera quitárselas, y tampoco pidió enfermarse, Kuma todo feliz, todo contento, todo bonachón, le dice que si acaso, habla de sus joyas, y le explica, que los chicos, solo están celosos, porque ella tiene joyas muy bonitas, Bonnie, feliz de escuchar esas palabras, deja salir una sonrisa de felicidad, mientras dice, que ella ama sus joyas, algo curioso aquí, es que si recuerdan, el nombre completo de ella, es Bonnie Yerly, que esto último, significa joyas, y pues, aquí tenemos, de donde proviene ese apodo, el cual fue dado, por su padre Kuma, más tarde, mientras ambos jugaban con bloques, Kuma le pregunta a su hija, que si fuera de viaje, a donde le gustaría ir, para cuando se encuentre mejor de salud, otra curiosidad, que pues, seguro ya notaron, es que posiblemente, de aquí proviene la frase, que le dice Kuma, a sus enemigos, o con la gente que se encuentra, bunny, su�리, un segundo, y le contesta, que ya lo sabe, así que le pregunta a su padre, si acaso ha oído hablar, de la legendaria, isla del cielo, Kuma se sorprende, diciendo, que si acaso existen, islas en el aire, su hija saca un libro, y le dice que así es, lo leyó en ese libro, siendo este mismo libro, el que Kuma lleva, a todos lados, Bonnie continúa diciendo que está cerca del sol Así que tal vez verán a Nika si van allá arriba Kuma tal y como su padre lo hizo Comienza a bailar Diciéndole que le encantaría Ya que eso suena como una gran aventura Así que podrían ir allá y tener una celebración Por su viejísimo cumpleaños Pero entonces le pregunta a Bonnie Que qué debería hacer para su décimo cumpleaños La niña le contesta feliz Que ir a la isla Jojin El tiempo pasa y vemos a Kuma Ir hacia la residencia de un doctor El cual le dice que después de examinar a su hija Ha llegado a la conclusión de que sufre de Zafridescal Lamentablemente esta enfermedad es incurable Kuma solo reacciona Mientras le pide al doctor que le explique qué es Y le dice que si podría hablar un poco más bajo El doctor por su parte le comienza a explicar Que hoy en día casi nunca se ve Pero esas piedras crecen exponencialmente Cuando son bañadas por cualquier luz natural Como el sol o la luna Pero incluso si evitas por completo cualquier exposición Solo es cuestión de tiempo Antes de que la enfermedad alcance a la niña El doctor le da el diagnóstico final Diciendo a Kuma que lastimosamente a su hija Solo le quedan otros 5 años de vida En el mejor de los casos Así que será un milagro si cumple 10 años Lastimosamente el doctor se teme Que es simplemente terminal Según su comprensión científica actual al respecto Nuestro gigante se lamenta Ya que todo terminará cuando su pequeña cumpla 10 años De regreso en casa Él se dice a sí mismo Que esto no es justo Ya que ella se está convirtiendo en una mujer tan fuerte Así que se pregunta Si realmente no hay una cura De vuelta en casa Bonnie salta para asustar a su padre El cual se cae al suelo Y se parte la cara Pero ya sabemos que no le pasa nada Kuma le dice a su hija Que pensó que ya estaba dormida Pero la niña le revela Que ya ha escuchado todo Y es que ya lo escuchó decir Que todo terminaría Cuando cumple 10 años ¿No es verdad? Kuma trata de hacerse el tonto Diciéndole que no tiene idea De lo que está hablando Pero la niña le repite Lo que escuchó decir Y que ¿Por qué está llorando? ¿Acaso... ¿Es algo que ella dijo? Kuma algo nervioso le contesta Que sí Cuando cumple 10 años Refiriendo a su enfermedad Ya que ese estúpido doctor le dijo Que su condición va a continuar así Hasta que tenga 10 años Y como esa cantidad de tiempo Es muy espantosa No pudo evitar deprimirse Después de escuchar eso Bonnie con toda la alegría del mundo Le sonría a su padre Preguntándole Que si acabo significa Que ella estará mejor Cuando tenga 10 años De ser así Los dos pueden irse de viaje Como él dijo que lo harían Kuma solo piensa Que la acaba de cagar Pero con todos sus pensamientos Las palabras que salieron de su boca Fueron Por supuesto Cuando cumples 10 años Estarás curada Pero por dentro El pequeño bucanero se preguntaba ¿Qué rayos iba a ser ahora? Una pesadilla familiar Pronto descendería Sobre el reino Sorbet Tan solo un año después Entonces Una multitud de viejitos Entra a la iglesia de Kuma Pidiéndole que lo salvara Ya que el rey Becori Ha regresado Y es tan monstruoso Como siempre Ellos gritan Que es igual A como era hace 16 años Ya que todavía El rey Quiere liberarse Del peso muerto Del país Por lo que Él va a quemar a la gente En sus casas Finalizado el capítulo Con el rostro atónito De Kuma Este capítulo Continúa con la rebelión De Kuma En donde vemos Como toda la ciudad Del reino Sorbet Está ardiendo Los ciudadanos Le piden a Kuma Que se detenga Ya que ha sido suficiente Y no hay nada más Que él pueda hacer Solo hará que lo maten Por otro lado Las personas Están protestando con rabia Frente al castillo del rey Mientras que el desgraciado Del rey Becori Se burla Diciendo a sus guardias Que si la gente Se amontona Les disparen Y maten A 4 o 5 personas Ya que esto Es por el bien De su causa Y si hay alguien Que quiera ponerle a su rey Que dé un paso adelante El rey observa Como toda la ciudad Se está quemando Mientras comenta Que este tipo De acciones políticas Han tenido mucho éxito En países lejanos Al usar esta técnica Incluso fue elogiada Por los terribitos Por conseguir Que sus pueblos Estén libres de basura Y espero que sepan A qué se refiere Ya que esto fue A lo que utilizaron Los reyes En Grey Terminal Cuando Saba Intentaba escapar De la ciudad El rey Continúa con su monólogo Interno Diciendo Que si quiere alcanzar Una verdadera E inmensa felicidad Un rey Tiene que estar dispuesto A sacrificarse Y volverse un demonio Hasta reformar su país En eso Un imponente Y encabronadísimo Kuma Se presenta frente al rey Mientras que en la iglesia De Kuma Vemos como los viejitos Están intentando Ayudar a todos los heridos Mientras que Bonnie Con la puerta abierta Se pregunta Si su papá Estará bien Ya que ella tenía miedo De que algo pudiera pasarle De vuelta con Kuma Y sin pruebo aviso Este De un semejante puñetazo Estaba dispuesto A asumir en la mollera Al rey Pero este intenta Defenderse Diciendo Que si acaso No sabe lo que le pasará Si se atreve a tocar al rey No importa lo que haga No pueda cambiar nada Porque solo Es un simple pastor Del pueblo La era de Kuma Es tan descomunal Que lejos de golpearlo Él liberó el poder De su fruta Destruyendo todo el castillo Este incidente Llegaría a ser conocido Por todo el mundo Como La revolución De un solo hombre En el reino Sorbet Y bien dicen Que nunca deben hacer enojar A un buen hombre Por otro lado En Mary Joyce Vemos como alguien Le informa a Satur Que el rey de Sorbet Ha sido derrocado Algo que Satur pregunta Que quien ha sido el responsable Dos cosas que decir De este panel Que rayos Hace Fozzi ahí O bueno Por lo menos El peinado es igual a él Aunque no creo que sea Ya que este nunca dijo Pertenecer a la marina anteriormente Y otra cosa es que ¿Por qué siempre Es Satur el que aparece? Creo que le están dando Mucho más protagonismo A este anciano Que a los demás Por otra parte En el reino Sorbet Todo el mundo celebra La victoria de Kuma Y como este No pudo rehusarse Al deseo de las personas Se convirtió en el rey Aunque continuó viviendo En su iglesia Un día como cualquier otro Uno de los viejitos Llega pidiendo por su rey El rey Kumachi Este viene Porque su espalda Le duele mucho Kuma bastante humilde Le pide que deje De llamarlo de esa forma Ya que en realidad Es su majestad El rey bulldog Quien gobierna el país Desde el palacio real Y comenta al final Que su título No es más que un adorno Para que los ciudadanos Se sientan tranquilos Los viejos le dicen Que es cierto Que antes de que el rey bulldog Ascendía al tono Eran personas que veían En pobreza extrema Pero gracias a que Kuma Siempre estuvo ahí Su espíritus Siempre se mantuvo enriquecido En esos instantes Podemos ver una bonia adulta Diciendo que debe mejorar Su fuerza física Por lo que está corriendo Por toda la iglesia Lo cual deja Bastante sorprendidos A los viejitos E incluso al amigo de Kuma Ya que todos se preguntan ¿Quién es esa linda señorita? Y es que Es muy linda E incluso se parece mucho a Ginny Kuma reacciona De manera brutal a este nombre Ya saben Por lo del trauma Chicos No pueden pensar En nada cochino Recuerden que tiene 6 años Bonnie se acerca Para preguntarle Que qué es lo que sucede Ya que pareciese Que habían visto un fantasma Además le recuerda Que cuando cumple 10 años Viajará por el ancho del mar Junto a su padre Los chicos Solo se quedan Con cara de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras Bonnie Seguía diciendo Que debido a que viajaran Pensó que sería mejor Trabajar en su físico Desde ahora Claramente Todos en la iglesia No sabían que se trataba de Bonnie Por eso tenían esas caras Y es después De que ella les dice esto Que reaccionaron gritando Y deformando la iglesia En esos momentos Vemos que a Bonnie Se le acaba el poder De su fruta Y todos reaccionan Dándose cuenta De que todo el tiempo Se trataba de ella Además le preguntan Que qué pasó con su apariencia Y si acaso se comió Una Akuma no Mi Por su parte Como se fue para atrás Ya que vio a su hija Convertida en toda una mujer O quizá Por recordar a Ginny Tan abruptamente Luego del ajetreo Un viejo empieza a explicar Que al parecer La fruta que Bonnie se comió Se trata del poder De la Toshito Shinomi Pero se pregunta ¿En dónde pudo haberla encontrado? Por su parte En el fondo vemos Al amigo de Akuma Pidiéndole a la niña Que cambie su edad La cual está haciendo Un gran esfuerzo Para lograrlo Mientras que Akuma Le gritaba a Bonnie Que se detenga Ya que le provocaría un infarto Y a ver Oda lo hizo de nuevo Muchos teorizaban Que tal vez El gobierno tenía esta fruta Fruta la cual Tal vez podía curar La enfermedad de la niña Y pues creíamos Que Akuma Se dejó convertida en Cyborg A cambio de que le dieran la fruta Sin embargo Esto fue como Oda Sensei ¿Cómo consiguió Bonnie Su Akuma no Mi? Ay pues sucedió Wey De la nada Aparece el rey Bulldog Entra por la puerta Mientras que GyoGyo Se sorprende Porque Bonnie realmente Pudo convertirse en una abuelita E incluso le grita Que está muy arrugada Pero realmente Vemos a Bonnie atrás Intentando transformarse De un momento a otro Ella tiene la puerta Y le pregunta al anciano Que quién es Este le dice a la princesa Bonnie Que le permita presentarse Él es Bulldog El asistente de su padre Y ha venido hasta aquí Porque tiene algo importante Que decirle Pero su plática Es interrumpida Ya que dice que su madre La antigua reina viuda Connie Llegó antes que él Y aquí se nos revela Otro dato importante Ya que si recordamos Fue con el aspecto De esta viejita Que Bonnie se pudo infiltrar En el castillo De Pangea de Mary Joyce Así que ya sabemos Por qué no tuvo dificultades Pero resulta gracioso Que se parezca bastante A la viejita Sin previo aviso Toda la iglesia grita Que si acaso El rey Becori Planea volver Por lo que Bulldog le dice Que todo parece indicar Que Becori fue el responsable De esta engañosa noticia Y está diciendo Que Kuma quemó el pueblo Y usurpó el trono A través de datos violentos Por lo que en estos momentos Conocemos Por qué a Kuma Se le conoce Como el gobernante del mal El rey tirano Gyogeo molesto reclama Que ese bastardo Le está creando Una muy mala fama A Kuma alrededor del mundo Bulldog complementa Diciendo que esto Solo puede significar Que el gobierno mundial Está apoyando al rey Así que no hay duda De que Becori volverá Para recuperar el trono Además recibió una información Que está preparando Un buque de guerra Para atacar Los viejitos se quejan Diciendo que no quieren Que Becori vuelva Y si lo hace Esta vez no se detendrá Hasta matarlos a todos Kuma los calma Diciéndoles que no va a permitir Que le ponga Un solo dedo a este país Y cuando esté cerca Él le hará pagar Por todos los daños Que les ha hecho Sin embargo Eso lo volvería un criminal Y no podía quedarse Nunca más en este país Por lo que le pide Al rey Bulldog Que asuma el puesto Cuando esto pase Además de eso Le pide que esconda a Bonnie Ya que la iglesia No será un sitio seguro El rey acepta Y le dice que construirá Un espacio cerrado Como este Para que ella pueda Estar segura Esto lo dicen Mientras que abajo Vemos como la niña Logra transformarse En la madre del rey O bueno Hace su cara de viejita Kuma sustiene a Bonnie O bueno La madre del rey Le dice que regresara Por ella Cuando todo se había calmado Mientras tanto Le pide que sea una buena chica Entonces el rey Le dice que esa es su mamá Bonnie del otro lado Le comenta a su padre De manera triste Que se sentirá muy sola Una vez más En el bar Vemos a Kuma Con solo un barquito Enfrentarse contra tres bunkers De guerra Mientras el rey gritaba A todo su arsenal Que era él Y que lo mataran Ya que tenían que recuperar Su preciado reino de Sorbet De ese maldito tirano Que hace lo que le plazca Con su malvado régimen Kuma le dice Que incluso Para tratarse de alguien como él Es inaudito Que se atreva a volverse A esconder entre otros Entonces Una gran explosión Cubrió el mar Y el narrador nos dice Por supuesto Su bote Terminó siendo hundido Sin embargo Kuma Pudo escapar Aunque terminó siendo buscado Y catalogado Como pirata Además Su gran fuerza Y el peso de sus hazañas Hicieron que consiguiera Una alta recompensa En el reino Sorbet Vemos como Bonnie Extraña demasiado a su padre Mientras la reina Intenta consolarla Diciéndole Que era Kuma Es el héroe que salvó Este país Pero la niña de Asamparada Le dice que no le importa Él es su padre Antes que nada Por lo que le dice Que cuando tenga 10 años Y se haya curado De su enfermedad Ella también se volverá Una pirata La viejita ríe Mientras dice Que supone Que está bien Y Bonnie Sigue con su berrinche Diciéndole Que ya puede convertirse En adulta Mientras tanto En la travesía de Kuma Vemos llegar a un barco A cierta isla Bastante familiar En donde le pregunta A los lugareños Si alguno de ellos Sabe algo cerca De la enfermedad De su hija Al no saber nada Kuma siguió moviéndose A lugares Que ya hemos visto antes Recordemos Que esta isla Es donde mandaba a Chopper Y aquí el reno Aprendió bastante de medicina Cosa que pues Nos hace ver Que la enfermedad De Bonnie Es muy rara Ya que ni siquiera En esta isla Con gran conocimiento De medicina Pudieron curarla Y aunque pasó Por muchas adversidades Él siempre llegaba Y decía Que a su hija pequeña Solo le quedan 5 años más de vida Y es muy posible Que ni siquiera Pueda celebrar Su décimo cumpleaños Así que aprendió Todo lo posible Viajando muchos reinos Llenos de tecnología A un puente Liberó a gente E incluso visitó Islas del cielo Pero todo esto era en vano Ya que al parecer Nada podía curar a su hija Por si no lo notaron Varias de estas islas Si no es que todas Son donde mandó Los Mojiguar en el pasado Por lo que como ya Venimos teorizando Este no mandó Los Mojiguar al azar Sino que los mandó A lugares específicos Donde pudieran Volverse más fuertes Un día sin embargo Kuma se topó Con los miembros Del ejército revolucionario Los cuales le dieron La bienvenida A bordo Dragon y Kuma Se pusieron al día Platicando con unas chelitas En donde nos enteramos Que Inazuma E Ivankov Fueron apresados Y por si fuera poco Apenas acaba de enterar Que fue catalogado Como el rey tirano Y también le pirata Kuma supone Que para Dragon Él ya no es la misma persona Este lo calma Diciéndole Que nadie del ejército Revolucionario Creería En esas maliciosas noticias Entonces Velo Betty Le pregunta a Kuma Si está de acuerdo Con que ella asumiera El cargo de comandante Del ejército del este Quien no recuerde Esta chica Ya la vimos anteriormente Pero con un aspecto diferente Ya que aquí se veía Más alegre Y en el presente de la obra Se ve un poco más seria Y molesta Aquí también nos da a entender Que la última vez Que Ivankov y Kuma se vieron Fue cuando Este se retiró del ejército Para cuidar a Bonnie Por lo que Ivankov No tenía idea De que Kuma Se transformó en Cyborg Continuando con la historia Kuma le cuestiona a Betty El por qué está preguntándole eso A lo que la chica le contesta Que Dragon le dijo Que no le quitara a Jinny El cargo Sin antes preguntarle A Kuma se estaba de acuerdo Kuma Todo hombre Papá luchón Y pequeño gigante Le dice que no tiene Ningún problema con eso Ya que supone Que no hay nada mejor Que otra mujer mal hablada Se ocupe de ese puesto Dragon por su parte Le informa Que Sabo Koala Y los demás miembros También quieren verlo Así que le gustaría Que viera Cuán poderosos Se han vuelto Los jóvenes reclutas Kuma le contesta Que mientras recorría el mundo Y siempre llegaba a un lugar Se preguntaba ¿Qué haría Dragon En esas situaciones? Por lo que siendo sincero A él le gustaría regresar Al ejército revolucionario Pero... Dragon lo interrumpe Diciendo que a decir verdad Quería hablarle Acerca de Bonnie Entonces le pregunta Si ha escuchado hablar Acerca del científico De la marina El doctor Vegapong Al parecer Este tuvo que mover Su laboratorio A otra locación Debido a un accidente Además Que es claro Que no es el tipo de persona Con el que te contarías Casualmente por ahí Pero como apenas se está mudando Eso ha hecho más fácil Acceder a él Kuma le agradece Y le confiesa Que estaba a punto de rendirse Por lo que promete Regresar pronto para verlo Y si Bonnie se recupera Le gustaría volver a su lado Dragon solo le dice Deja que los vientos Del destino Sean tu guía Amigo mío ¿Será que esto confirma Que Dragon Tiene la fruta del viento? En el reino de Sorbet Vemos como la niña ha crecido Y de un solo tan caso Se quebró un tipo Mientras su papá llegaba Y felicitaba a la niña Diciéndole que fue increíble Bonnie se alegra Y juntos emprende en su viaje En el instituto de investigación Científica La marina número 8 El lugar que se convertirá En el Ked En un futuro Vemos a Bonnie Preguntarse ¿Dónde están? A lo que Kuma contesta Que se encuentran En la residencia De un doctor El cual era un chequeo médico Antes de que su enfermedad Termine de curarse por completo Es aquí Cuando el épico encuentro Hace presencia Ya que el científico Vegapong No puede creer Que un hombre Con un cuerpo Como el de él Exista Mientras que Kuma por su parte Le dice Que estaba pensando Exactamente lo mismo Entonces Vemos a Bonnie Salir de su cajita Exclamando Que la cabeza del doctor Es increíblemente Fea Por consiguiente Vegapong Admira El físico de Kuma Y le pide Dejar estudiar sus músculos Todo por el desarrollo De la ciencia Por supuesto Por su parte También le dice a Bonnie Que para ser una niña enferma Es bastante malcriada Y no es que ese comentario infantil Lo haya ofendido A continuación Vemos a Vegapong Explicar que la enfermedad Se trata De Saphir Scarlet Y que para su suerte Ellos pudieron evitar Que la enfermedad Se propagase Y en el estado En que se encuentra Él puede curarla Kuma se acaba preguntando Si eso es verdad Por lo que el doctor Le explica Que eso es cierto Ya que es una tecnología Que todavía no ha sido lanzada Públicamente En el campo de la medicina Y es aquí Donde nos damos cuenta Que el recuerdo Que estaba en la burbuja Era de este preciso momento Y que Bonnie No escuchó esta conversación Porque se encontraba jugando Con el hacha de Senton Maru Que la verdad Se ve bastante tierna Y nos hace recordar El momento en el que Senton Maru Todo golpeado Cachó a Bonnie Cachó a Bonnie Cayendo del cielo Te perdonamos por todo Senton Maru Por su parte Vegapun continuó explicando El método El cual Que para ser más exactos Crear y trasplantar Nueve células madre A una persona Es tan trabajoso Y costoso Como modificar un cuerpo Hasta volverlo un cyborg Kuma no entiende Si acaso A cambio de salvar a Bonnie Este debería convertirse En un cyborg Vegapun le contesta Que no Solo está hablando Del costo de la cirugía Así que se pone A ver el historial de Kuma Dándose cuenta De que era el atribuo De los bucaneros Vegapun se sorprende Bastante Y le pregunta Si acaso no sabe Que él es un aliado Del gobierno Cómo le responde Que sí Pero aún así Confía en el juicio De Dragon Y continuando Con la curiosidad Cómo le pregunta Vegapun Que qué tiene de diferente Su sangre Con la de cualquier otra persona Lastimosamente Vegapun nos deja Con la duda Ya que incluso A él le gustaría responder Pero como no tiene Las muestras suficientes No puede explicarlo Con gran detalle Cómo reacciona Preguntándole a Kuma Si acaso Quiera ser clones de él Vegapun le contesta Que sí Ya que estaba buscando Personas Para poder hacer Soldados clones Así que si le da Su autorización Para tomar su sangre Hará soldados de él Pero le promete Que la inmensamente Cara cirugía de Bonnie Al final costará cero Pero aclara Que menciona esto Porque desde el inicio Él sabía que Kuma No tenía nada de dinero Kuma Algo dudoso Le dice a Vegapun Que supone Que no le queda Más alternativa Que aceptar Pero ahora Él no puede evitar Preguntar Cuál sería el propósito De estos soldados Ya que habrá Demasiados soldados Que lucirán como él Y no quiere Que sean parte De la marina Vegapun le dice Que por supuesto Que no Por otro lado Le pregunta Si acaso Oído hablar Acerca de la energía Electromagnética El anciano Continúa con su explicación Diciendo Que qué pensarías Si un humano Lanzara rayos láser ¿Acaso cree Que los piratas Quedarían enmudecidos Frente a tal poder científico? Al final Esa era su meta Acabar con ellos Usando un cuerpo Como el suyo Como si fuera Un gran escudo Que proteja a los ciudadanos Y se convierta En un héroe Para todos Entonces Vegapun exclamó Que esos guerreros Del futuro Serán los mejores Soldados de todos Kuma soltó una gran sonrisa Mientras citaba a Dragon Vegapun es un tipo raro Pero son esto con sus deseos Así que puedes confiar en él Vegapun se halaga De que Dragon Dijera esas cosas sobre él Mientras Kuma comenta Que entonces Esos clones soldados Que lucirán como él Podrán salvar vidas Y si es así Podría decir Que existió Por una muy buena razón Vegapun por su parte Le advierte Que Dragon No quedará Nada contento Con esa decisión Por lo que Kuma complementa Que quizás es cierto Pero él Siempre estará agradecido Con Dragon Y con él Kuma habla Un poco más abiertamente Con el dog Diciéndole Que siendo honesto Ni siquiera lo hubieran portado Si al final El científico Resultaba ser el mismo demonio Siempre y cuando Pudiera curar a Bonnie Por lo que le pide Una vez más Que por favor la salve El cabezón sonríe Diciéndole Que realmente es un santo En la tierra santa De Mary Joyce Vemos a Satu Informar a alguien Que los clones Se convertirán en armas Y que el valor de un arma Está determinado Por el número de personas Que pueda llegar a desvivir Lamentablemente Vegapun nunca fue un hombre Capaz de aprovecharse De las situaciones Así que de cualquier forma Da igual Ellos continuarán con el plan La voz del otro lado Del Dendemushi Contesta Si Será como usted desee Regresando al laboratorio Kuma contesta diciendo Que él no es un santo Simplemente él es Un pacifista Vegapun solo ríe Mientras que comenta Que esa descripción Le encantó Por lo que debería llamar Así a los guerreros Del futuro Finalizando el capítulo Con la esperanza De paz por los suelos Este capítulo comienza Con Kizaru en la isla El cual se encontraba Quejándose del frío del lugar Y advirtiéndole a Vegapun Que se encuentra ahí Para hablar de negocios No de una visita casual Que por cierto Esto indica Que Kizaru ya tiene Bastante tiempo en su cargo Tal vez unos 10 años Aparentemente Vegapun Estaba buscando a Dendemushi Para comunicarse Con el gobierno Y mientras hacía eso Él informó a Kizaru Que esperara Ya que el futuro Nacería ahí mismo Curioso que podemos observar Que aquí Vegapun Ya tenía cámaras instaladas En el lugar Además de que había soldados En la costa de la isla Y por cierto En la esquina inferior Podemos observar A Sdrai joven Antes de infiltrarse En la piratería Continuando con la historia Vemos que entra una llamada Del Gorosei Era Satur El cual se estaba quejando Con Vegapun De que considera a Kuma Como un candidato ideal Ya que este hombre Es un pirata Con una recompensa De 196 mil millones Y no sería lo mejor Para la reputación De la marina Convertir a ese hombre En la cara De su programa de clonación Además de todo eso Satur le explica a Kuma Que tiene atrás Estipulaciones adicionales Si desea que el Gorosei Cumpla con ese trato Siendo el primero Que Bartolomeo Kuma Debe aceptar Convertirse En uno de los 7 Shishibukais Satur menciona Que hace unos días Faltaban algunos miembros Gracias a las hazañas De un novato llamado Ace Este le explica a Kuma Que causó una gran turbulencia En el mundo pirata Así que alguien como él Sería una lección natural Para llenar esa apertura Y calmar los mares Grande Ace Desde joven Este ya podía derrotar El Shishibukais Y eso sí Que es un gran logro Para la edad que tenía Aunque bueno En estos momentos de la historia Al parecer este ya se encontraba En la tripulación de Barba Blanca La segunda condición Que Satur menciona Es que se someta A unos procedimientos Para convertirlo En un arma humana Para la marina Entonces le cuestiona Si acaso Está hablando De modificar su cuerpo A lo que Satur responde Diciendo Que él posee Todos los rasgos necesarios Para ser un Shishibukai eficaz Por lo que se convertiría En un modelo de miedo Para la escoria pirata En todas partes Después de recibir Estas mejoras Kizarro agrega Que a la marina Le encantaría Tenerlo de su lado Vegapolo calla Y Satur explica Que Kuma es como Los demás piratas Además de que Conoce su historia Con el ejército revolucionario Así que si acepta La oferta del Gorosei Él debe tomar precauciones Para asegurarse De que este nunca Vuelva a dirigir su poder Contra el gobierno mundial Lo que lo lleva a decir Su tercera Y última condición Debes aceptar Renunciar a tu libre albedrío Y sentido De individualidad Prácticamente Lo quieren convertir En un esclavo Al igual que lo era su padre Vegapolo inmediatamente Molesto le dice a Satur Que eso equivaldría a matarlo Y le pregunta Si acaso Esa condición se debe A que ninguno De los otros Shishibukai Sigue órdenes Vegapolo realmente se enojó Y comienza a mentar De la madre a Satur Que si elimina Toda su humanidad No le quedará un cyborg Tendrá más que nada Un robot Así que le cuestionan a Satur Si de verdad espera Que asesine un hombre A Satur Esto le vale cabeza Ya que le dice a Vegapone Que él mismo Es un científico militar Y no tiene derecho a ketar Así que le refuta a Kuma Que debe cumplir Todas esas condiciones Si es que desea salvar a su hija Además Es un pequeño preso a pagar Considerando Lo difícil y caro Que es este procedimiento A todo esto A todo esto agrega Que ellos No tienen ninguna obligación De ayudar a la chica En esos instantes Kuma sujeta su cara Y aunque Vegapone Sigue molesto Diciendo que prácticamente Eso es un asesinato Y quejándose De que no lo hará Kuma lo interrompe Entre lágrimas Diciendo Que lo haga por favor Ya que todo ese tiempo Ha estado pensando En que sería imposible Salvar a su Bonnie Vegapone Simplemente se caga Entre las palabras Del pequeño gigante Entonces La cámara se acerca Para enfocar la cara Al lagrimante de Kuma El cual les dice Que está muy agradecido Por todo Así que aceptará Felizmente Cualquier destino Mientras Bonnie sea curada Porque es lo que Un hombre hace Vegapone Suelta la lagrimita Ya que se ha dado cuenta De la gran persona Que es el pequeño gigante Además Vemos a Kizaru Taparse la cara Al parecer Este no está de acuerdo Con esas condiciones Pero solo sigue órdenes Y a Satur Pues le vale más de eso En el otro lado Del laboratorio Vemos a Bonnie jugando Con Sentonmaru Disfrutando de la isla Pero repentidamente Satur Corta este bello momento Y le pregunta A Vegapone Cuánto tiempo Le va a tomar Terminar las modificaciones De Kuma Y curar a su hija Vegapone le contesta Que se trata De las escamas de Zafiro Eso llevará Alrededor de 6 meses Pero además Necesita otro año Antes de que la niña Pueda ponerse la luz natural Eso da un total aproximado De un año y medio Antes de que se cure Por otro lado Las modificaciones de Kuma Tardarían 2 años Como mínimo Kuma entre lágrimas Sigue agradeciéndola a todos Ya que ella realmente Estará mejor Cuando tenga sus 10 años Nuevamente Satur Satur corta este bello momento Y le pregunta a Kuma Que como pueden confiar En que seguirá siendo obediente Después de que la niña Esté curada Por lo que le aclara Que su hija Es la única ventaja Que ellos tienen ahí Kuma le aclara Que él no tiene ninguna intención De huir Pero Satur No le importa Ya que sea como fuera El gobierno mundial Tendrá que hacerse cargo De la niña Una vez que esté completo El tratamiento Y ella será libre Después de que continúe Con el borrado De su personalidad Vegapone exclama Que eso significa Kuma no puede ver a Bonnie Después de que sea curada A lo que Satur Reciente Ya que él quiere Que las modificaciones Comiencen inmediatamente después Ya que esto será un proceso continuo Mientras comience su mandato Como Shishibukai Ayudará al gobierno A dominar los mares Una vez curada su hija Se prohibirá cualquier contacto Entre ellos Para garantizar Que no escapen Y si hay algún indicio De desafío Por parte de alguno De ellos Satur les garantiza Que la niña Pasará el resto De su vida Como esclava Kuma se caga Al escuchar estas palabras Ya que él mismo Vio lo que sufrió Esa madre a Ginny Por lo que clama Que no intentará verla Y se lo jura Pero a cambio Tiene un pedido más Que hacerle Y ese es Que no le diga la verdad A Bonnie Ella no puede saber Nada de su enfermedad Ni que lo mantienen Como rehén No quiere que despierte Después de su cirugía En alguna instalación Gubernamental Sin alma Así que le pide Que la lleve de nuevo A Sorbet Y si puede concederle Esta petición Entonces le promete Que no la buscará Y obedecerá Sin dudar Satur se lo piensa un poco Pero acepta Y dice que no importa A donde la mantenga Siempre y cuando El gobierno lo supervise Por lo que al parecer Tienen dos años Interesantes por venir La reunión termina Y Kuma se reúne con Bonnie Informándole Que al parecer Se quedará en esa isla Durante seis meses A lo que su amada hija Se emociona Por estar seis meses Sotes con su padre Kuma le dice Que si se quedarán Ya que temen Que él se haya contagiado De algo Por lo que necesitan Hacerle esas pruebas Bonnie toda chiquita Toda bonita Se lanza a los bravos De su padre Mientras dice Que eso significa Que entonces Puedan estar juntos Y le presenta Al bicho raro De Sentonmaru Al Sentonmaru Al parecer Si le dolió ese comentario Inmediatamente Inmediatamente Vemos a Vegapunk Trabajar como esclavo Ya que con la autorización Del gobierno Significa Que él puede crear Todas las armas De sus sueños Ahora Aunque en dos instantes Se da cuenta De que no tiene suficiente Personal Y que necesita Alguien que escriba Todo lo que está pensando En todo momento Pero se pregunta ¿Qué pasaría Si tan solo Alguien pudiera comer Y usar el baño Por él? Así de esta manera Nunca tendría que parar Y bueno Ya saben Aquí es cuando se le ocurre La idea De hacer más Vegapunks O sea A los otros Que ya conocemos Por otra parte Vemos a Akuma Iniciar el procedimiento Para convertirse En un cyborg Mientras que paralelamente Bonnie comienza Con su tratamiento El tiempo pasa Y vemos como la niña Juega con Sentonmaru Dibuja a su padre Y duerme junto a él Vemos como la niña Juega con los marines Come como su mamá Y también vemos A todos tener Un gran banquete Con pizza A Kizaru A Akuma A Bonnie Sentonmaru Y Vegapunk También los vemos Sacar los padros prohibidos Bailando como Nika Que la verdad Siento bastante raro Ver a Kizaru Conviviendo de esta forma Con ellos Incluso nos haría pensar Que éste se contuvo Peleando con Bonnie Sentonmaru Así pasan los 6 meses Finalizando el tiempo De padre e hija Vegapunk le informa A Bonnie y Akuma Que los resultados Son muy buenos Así que Saba Necesita un año De rehabilitación Y estará completamente curada Kuma le agradece A Vegapunk Y Bonnie le pregunta Al anciano Si una vez que se encuentre Mejor Podría ir a visitarlos A lo que el viejo Le contesta Que por supuesto De nuevo En el reino Solved Vemos a los viejitos Y a Gyoro Gyoro Dada la bienvenida A Bonnie y Akuma A lo que la niña Le dice Que los otros Le dijeron Que está mejor En un año Así que finalmente Pueda salir Los viejitos Se alegran Y la felicitan Ya que ella Siempre decía Que estaría mejor Cuando tuviera 10 años Repentinamente Por la puerta Vemos llegar A la reina Connie La cual le pregunta A Bonnie Si eso significa Que va a volver A cuidarla La niña le da La bienvenida A la abuelita Y la viejita Le dice a Kuma Que ella y su hijo Estarán felices De cuidar a Bonnie Así que puede contar Con ellos Kuma le agradece Y le deja en sus vanos Ya que este sigue Siendo un pirata Después de todo Por lo que si se queda No sería nada bueno Para el reino Así que Kuma Le levanta a Bonnie Y le dice que no Quiere volver Hasta dentro Al menos un año Bonnie se decepciona Ya que es mucho tiempo Pero su padre Le dice que enviará Toneladas de cartas Dejando feliz a la niña Además de esto Kuma le asegura A la niña Que la próxima vez Que se vean Ambos puedan surcar Los mares Y alzar al horizonte La pequeña Bonnie Se emociona Y le dice a su padre Que no puede esperar Ya que quiere viajar A todo tipo de lugares juntos Lastimosamente Nosotros sabemos Que eso no será posible Y en la mente de Kuma Las palabras Realmente Me hubieras encantado Llevarte Resuenan en su cabeza Inesperadamente Vemos llegar Un trío de doctores Los cuales se nos aclara Que son parte Del cyberball Número 8 Agentes de inteligencia Y creo que esto es Califa Pero No estoy seguro Ya que Oda Dibuja igual A muchas de las mujeres ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios La chica se presenta Como Alpha El médico Al que se le ordenó Cuidar a Bonnie Durante toda su recuperación Por lo que ella Controlará su temperatura Diariamente Y se asegurará De que tome sus medicamentos Además de que Vigilará cualquier cambio Además la aclara Kuma Que no le permitirá Que personas sospechosas Se acercan a la niña Durante la recuperación Así que le pide A todos los presentes Traer una identificación Si planean visitarlos Aunque los viejitos Le dicen Que esos son Sus alojamientos La enfermera se acerca A Kuma Para recordarle Que la vida De una niña Es algo muy frágil Esto aumenta Rompí una piedra Kuma en su mente Entiende la indirecta Y le dice Que no va a volver Por lo que procede A despedirse de Bonnie Y le dice Que está muy feliz De que haya nacido Kuma se despide De todos Mientras el narrador Nos dice lo que pasó Después Los piratas De todo el mundo Quedaron Completamente conmocionados Cuando el infame Tirano Bartolomeo Kuma De repente Se convirtió En uno de los Chibukai Absolutamente Obediente Por todas partes Del mundo Vemos a los otros De Chibukai Reaccionar a esto Don Flamingo Crocodile Y Mihawk Para algunos Esto fue una noticia Muy emocionante Mientras que a otros No les importa Lo más mínimo Por otro lado Vemos al Bia Reaccionar a la noticia Mientras le pregunta A Kobe Que quien cree Que es más fuerte Él o ella Mientras que en el Grand Line En cierta tipulación pirata Vemos a Ace El cual está alegre De que finalmente Encontraban un reemplazo Y le cuenta a Jimmy Que es una gran noticia Por su parte Jimmy menciona Que pensaba que Ace Sería la última Persona en alegrarse Por eso Ya que pues Ace derrotó A los anteriores Shishibukais Mientras continúa Con su lectura Jimmy se da cuenta Que él es Él es rey Y se da cuenta De que el mundo pirata Realmente está cambiando En Amazon Lily A Boa le vale la noticia Pero ya sabemos Cómo la viejita Neo Mientras que vemos A Perón informar La Gekomoria de Kuma Por otro lado Para los revolucionarios Esto si fue Una gran noticia Ya que Drago No dice una palabra Mientras que Sabo y Coa La reacción a la noticia Diciendo Que no hay forma De que Kuma Trabaje para ellos Por su parte Vemos el barco de Kuma El cual Su Yoli Es el mismo dibujo Que le hizo Bonnie Este hombre Es el mejor papaluchón Del mundo Kuma se encontraba Redatando una carta Para su pequeña hija La cual decía Querida Bonnie Todavía estoy en el mar Mientras escribo esto Me he vuelto Bastante conocido Y cada vez es más difícil Navegar en paz Pero estoy bien Estoy haciendo Todo lo posible Para encontrar Estos de viaje Interesantes Para cuando cumplas 10 años Espero Que todos en casa Les vaya Tan bien como a mí Kuma entrega la carta A Kory News Para que lo lleve A su hija Mientras vemos Como este se dirigía A una isla Con molinos Bastante familiar Finalizaba el capítulo Con Kuma Informándole a alguien Que está en el East Blue Y pregunta ¿Cuáles son sus órdenes? Es aquí Cuando vemos Que a la isla Que se dirigía Es la isla de Luffy Comenzamos con el capítulo En una época 3 años antes De la actualidad Esto en la isla de Luffy Antes de que este partiera al mar Recordemos Que el viaje de Luffy En tiempo real Lleva muy poco Ya que no lleva Más de 3 años Incluyendo el time skid Aunque para nosotros Ya es toda una vida En tiempo real Vemos como Luffy Se encuentra practicando Su Gomu Gomu no Ono Esto en el bosque Mientras tanto Kuma lo observa a lo lejos En esos momentos El gigante recuerda Una conversación con Dragon En donde Kuma le decía A Dragon Que se ve que conoce Muy bien este país Incluso lo vio visitando Un pueblo en las afueras Pero sobre todo Lo vio observando un chico Dragon lo interrumpe Preguntando Si acaso quiere que lo maten Agregando a esto Que él sabe bien Que la debilidad de un padre Son sus hijos Kuma debería saber muy bien esto Por lo que con ese comentario Kuma entiende todo Y le pide disculpas Por lo que le suplica Que olvide todo lo que dijo De esta pequeña charla Hay varias cosas que decir Lo primero es Que Dragon nos da a entender Que si tiene aprizo Por su hijo Ya que moriría por él Y también se preocupa Por lo que le pase Aunque bueno La única vez Que hemos visto Una muestra de esto Fue en la octavón Cuando lo rescató De una muerte segura Pero igual Siento que si Luffy Lo conociera Ni siquiera le daría Mucha importancia Otra cosa que decir Es que ahora entendemos Por completo El por qué Kuma Salvó los Mojiguaran En el archipiélago Ya que esto Es lo que hubiera hecho Dragon por Bonnie O más bien Lo que hizo Dragon Al darle la información A Kuma Por lo mismo este Cuidó su barco Durante el time skid Aunque realmente Era necesario Saber sufrir tanto A Zoro en Taylor Buck Continuando con esto Luffy sin camisa Medio mamado Está celebrando Que con estas técnicas Ya puede salir al mar A enfrentarse enemigos Y a reunir su tripulación Y si algún oponente Intenta escapar Acabará con él Con el Gomu Gomu no Ono Siendo este El mismo ataque Con el que derrotó a Arlong En esta misma escena Nos muestran que Luffy Tiene 16 años Por lo que le falta Poco tiempo Para salir al mar Kuma seguía observando Todo esto Aunque en estos momentos Suena el Denden Mushi Cosa que hace que Luffy Volteen chinga Preguntando quién anda ahí Aunque pues Kuma ya se había ido Que por cierto En este panel Luffy volteando Se parece a Ace Y bueno Luffy no vio nada Por lo que decide Continuar con su entrenamiento Pasamos a otra escena En la que Kuma se encuentra Atacando un barco Mercante Que al parecer Había robado tesoros Y secuestrado a personas Entonces Luego de solucionar la crisis Podemos ver Como Kuma Continúa escribiendo cartas Para su amada hija Para Bonnie No te podría explicar Ni siquiera con imágenes Y libros Lo hermoso que es el mundo Y sus paisajes Me gustaría mucho Que vieras todo esto Con tus propios ojos En esos momentos Nos vamos a Reino Sorbet En donde la pequeña Bonnie Se encontraba revisando el correo Preguntando El por qué su padre Aún no manda cartas GyoGyo le dice Que tal vez está muy ocupado Y tampoco ha llegado a nada Por el Newsco La pequeña Solo se entristece un más Mencionando Que su padre dijo Que escribiría muchas cartas La reina Solo le pide que sea paciente Y alguna carta llegará pronto Así que no se desanime Momentos después Vemos como el Newsco Deja el periódico en la isla Al igual que una carta Pero esto es recogido por Alfa La cual Le ordena a tu miembro Del gobierno Que lo lleve a la iglesia Pero un panel después Vemos que lo único que mandó Fue el periódico En una plática Entre los agentes Mencionan que Kuma Si estaba mandando cartas Como 10 al mes Pero la desgraciada de Alfa Las ha roto todas Haciendo que odiemos más A esta hijo de su pu... Incluso para añadir más a la herida Esta rompe las cartas Mientras vemos el contenido de estas Finalmente Bonnie Te lo vuelvo a repetir Te amo Pronto Te escribiré de nuevo Para continuar Bonnie se encuentra jugando al Jenga Con GyoGyo Pero esta se emputa Porque perdió Y se pone mamadísima Con el poder de su fruta Que por cierto Esta se parece bastante a Luffy Usando el Gear 5 La pequeña se pone a discutir Con su amigo Pero al momento Entra Alfa a la iglesia Esta se dice a sí misma Que creyó ver a Bonnie Como una mujer enorme Aunque pues No alcanzó a verla bien Vemos como la enfermedad Le da medicina a la pequeña Aunque esto Es solo un jarabe de mal sabor Y a lo lejos La reina Y GyoGyo Comentan Que Alfa Y los supuestos doctores No pueden enterarse De los poderes de la niña Ya que según el reflan El halcón esconde sus garras Y al parecer La ancianita Es bastante más astuta De lo que parece Pasamos al laboratorio 8 De la división científica De la marina O sea El futuro del Ked Vegapunk se encuentra Hablando con Stussy Mencionándole a esta Que con esas nubes Isla Podrá hacer flotar El laboratorio Al igual que el propio Cerebro de Vegapunk El científico le responde Que aún están a mitad Del proceso Pero esto lo que aprendió A hacer era en Punghazar Y nos muestran Que en estos momentos Ya se desprendió De su cerebro Aquí suponemos Que en todo De su laboratorio Iba a estar en Punghazar Pero Después de todo El cagadero Que pasó con Cesar Y el incidente De Punghazar Este tuvo que Tralarse a otro lado De igual forma Si esto es Hace 3 años Entonces En el transcurso Del tiempo La actualidad Su cerebro creció muchísimo A comparación De cómo se vio En el capítulo pasado Y cómo está En la actualidad Continuando con la historia Vemos a Kuma El cual también Se encontraba En el laboratorio Estos tienen una plática Sobre que el gigante Perderá su humanidad Conforme avanza En los experimentos Aunque el ansiado Recalca que incluso Si Kuma sigue las órdenes Él cree que llegará El momento En el que le pedirán Asesinar a un niño Por lo que le pregunta Si lo haría Teniendo conciencia Kuma no responde Y Vegapunk termina por decir Que intentará Mantener la conciencia de Kuma Por lo menos Hasta completar el proceso Al cual le queda Cerca de un año Para terminar Esto nos da el dato De que en TaylorMack Y Chabondi Este aún tenía Su conciencia Casi por completo Incluso en Marineford Pero en el momento En que regresaron Del time skid Este ya era un cyborg Frío y sin conciencia Mientras el bucanero Continúa reposando En la cama de Vegapunk Este menciona Que escribirá Otra carta a su hija Y lo seguirá haciendo Mientras pueda Ya que la ama Mencionando Que casi cumple 9 años Y se pregunta ¿Qué tanto habrá crecido? O si se verá distinta No sé ¿Cuándo te llegará esta carta? Quiero felicitarte Bonnie Por tu noveno cumpleaños Sigo En el laboratorio De Vegapunk Pasamos a la iglesia En donde todos Están festejando El cumpleaños de la pequeña Y para comer Le llevaba una pizza gigante Ya que esta la probó Cuando estaba con Vegapunk Así que suponemos Que es de sus comidas favoritas Esa noche Cuando todos Se encontraban durmiendo La pequeña Se dirige al buzón Pero sigue sin encontrar nada Por lo que se entestece Preguntando Si su padre Se olvidó de su cumpleaños Esta comienza a llorar Mientras dice Que su padre dijo Que le escribiría muchas cartas Finalizando la escena Con el llanto De la pequeña Medio año pasó Sin que la pequeña Recibió una carta En el cuartel De los revolucionarios Vemos a Sabo Quien recibe una llamada Donde le informan Que un oso Siempre que puede Ayuda a los revolucionarios Y se marcha Sin decir una palabra Estos obviamente Intuyen que es Kuma Ya que Kuma En japonés Significa oso Dragon concluye Que debe haber una razón Por la que no diga nada Y seguramente No puede decirles Y pues sí Esto es debido a que Si el gobierno Y la marina Descubren que ayuda A los revolucionarios En secreto Seguramente atacarán a Bonnie Volvemos de nuevo A la iglesia En donde Bonnie Está celebrando Que se encuentra curada Y las piedras de su cara Ya desaparecieron por completo Por lo que la niña Se dirige al exterior Pero la diosa de Alpha Le dice que no No puede salir Ya que les dijeron Que deben cuidarla Hasta que cumple 10 años Dice que es mentira Vegapun dijo Que en un año Estaría curada Y ya pasó un año Por otro lado La adorable reina Connie Le menciona a los aldeanos Y a Bonnie Que Alpha y los otros Son agentes del gobierno Esto lo supo Porque durante una noche De copas Los agentes hablaron Más de la cuenta Incluso mencionaron Que Bonnie ya está curada Por lo que la astuta anciana Destaca que está raro Que Kuma no enviara Ninguna carta Por lo que esta le contó Todo a Giorgio y los demás Preparando un plan Para que escapen al mar Y busquen a Kuma De veras que esta anciana Se ha ganado Todo nuestro cariño Seguramente Si la abrazas Vuela Hotcase La adorable reina Le menciona a Bonnie Que Giorgio y los demás No son simples pescadores Por lo que si la pequeña Se encuentra piratas Y monstruos marinos Por todas partes Es necesario que lleven Los expertos en navegación Además la reina recalca Que ellos seguirán sus órdenes De igual forma La reina se despide Diciendo a la Bonnie Que está segura De que encontrará Kuma Así que aquí nos da a entender El cómo se formó La pequeña tripulación de Bonnie Y cómo esta comenzó Su aventura Aunque me pregunto Si la recompensa de Bonnie 10 100 millones Se la puso el gobierno Ya que era una rehén valioso Y si Kuma llegara a encontrarla Ya no merecería la marina Aunque esto es medio tonto Porque si Kuma hubiera visto Su recompensa Ya no les habría hecho caso Por otro lado Me pregunto ¿Qué habrá pasado Con la tripulación de Bonnie? Ya que no la hemos vuelto a ver Ni siquiera cuando Esta se encontraba En el reverie Continuando con la historia Vemos como la pequeña Sale de la iglesia Transformada en una anciana Así logrando engañar A los agentes Mientras que está En su camino al puerto Alegremente siente el suelo El césped El cielo El sol Por primera vez En muchos años Al llegar al puerto La pequeña se dirige Corriendo al barco El cual está decorado Como si fuese una pizza Pero en esos instantes Alfa se da cuenta De que Bonnie no está Y la reina Es que se estaba haciendo Pasar por ella Aunque pues fue rápidamente Descubierta Sin embargo Ya era demasiado tarde Porque el barco En esos instantes Zarpó al mar Y aunque Alfa En putida se dirige Al puerto La cual le grita Que si intenta escapar Tiene permiso De obligar a volver a la fuerza Esto siempre y cuando No la mate Y quien sea que la ayude Será eliminado Giorgio en seguida Se da cuenta De que se dirige Hacia ellos volando Mencionando Que es una de las técnicas De combate Que usan los agentes Del gobierno Supongo que esto Nos confirma más Que esto se trata De califa En esos momentos La pequeña recuerda Una plática con su padre En donde hablan Sobre como es la apariencia De Nika Kuma le dice Que nadie lo sabe Pero su cuerpo Tiene propiedades de goma Y su estilo de pelea Se basa en la imaginación Por lo que Bonnie Con esto en mente Utiliza su poder Para hacer gigante su brazo Lanzando un madrazota En toda la cara A la desgraciada de Alfa Bautizando este ataque Como Nika Mitai Namirai La traducción sería Futuro alterno de Nika El capítulo termina Con el narrador Diciéndonos La fuga De la rehén Bonnie Fue informada De inmediato Al gobierno mundial Que huyó En un barco En busca de su padre Eventualmente Alcanzaría a Luffy Y a los demás Convirtiendo al barco pesquero En uno pirata Llegando a ser parte De la peor generación El capítulo inicia Con la tripulación De la pequeña Bonnie Llegando a una isla Donde supuestamente Se encontraba Akuma Podemos ver Como este grupo De aldeanos Ya son Unos completos piratas En esa misma isla Se encontraba Un grupo de marines Los cuales Me pareció gracioso Como distorsionan Las noticias Ya que ellos Dicen que escucharon Que en la última ciudad Que atacaron Esos piratas Estaba llena De ancianos Y niños pequeños Esto obviamente Refiriéndose a la isla De donde zarparon En el capítulo pasado Que pues Era el hogar De todos ellos Para continuar La chica Remente contra todos Desrotándolos Desrotándolos fácilmente Al adentrarnos En la isla Vemos que efectivamente Kuma se encontraba ahí El gigante Se dice a sí mismo Que no puede verla Y le pide Que por favor Lo entienda Termina por pensar Que en todas las cosas Es difícil creer Que se haya convertido En una pirata Pero de igual forma No debería perseguirlo A ver No sé si ustedes Comprenden del todo esto Pero si Bonnie Ya está en el mar Siendo una pirata Perseguida por el gobierno ¿Por qué Kuma La sigue evitando? Si ya no la tienen De rehén Supongo que una explicación Sería que reunirse Con ella Haría que fuera Un blanco directo Del gobierno E inmediatamente El Gorosei O los almirantes Irán tras ellos Pero oye Kuma tiene una fruta Que le permite viajar A una super velocidad En mi opinión Creo que si pudieron reunirse Y cuando los perseguieran Simplemente huir del lugar Pero Detalles Detalles Igual Si me equivoco Puedes dejarlo en los comentarios De regreso al barco De la pequeña A pesar de que no se encontraban A Kuma Estos se encuentran Bastante animados Ya que ahora Son unos completos piratas Y pueden tomarse El tiempo que sea Para buscar a Kuma De igual forma Bonnie menciona Que también irán A buscar a Nika Ya que estará encantada De encontrarlo Y contárselo a su padre Mientras tanto En el East Blue Habiendo derrotado Los piratas Gyojin De Arlong Mugiwara no Luffy Se ha convertido En el centro de atención Pasando página Vemos un panel Del papá sobreprotector Dragon Hablando con Sabo Sobre que irá a Lockdown Este pregunta Que quien está a cargo En esa isla Sabo le responde Que es el capitán Smoker Recordemos que Sabo En esos momentos Aún no recuperará La memoria Y por parte de Dragon Al parecer Solo fue a Lockdown Para ayudar a Luffy A escapar de Smoker O eso es lo que nos va a tener aquí Vaya que Dragon Es más sobreprotector De lo que pensábamos En lo personal Siempre pensé Que hasta no le importaban Mucho las acciones De su hijo Por otro lado No se nos confirma Ni se desmiente Que Sabo fue a Lockdown Ya que estaba la teoría De que él se encontraba En esa isla Porque en un panel Se puede ver a un sujeto Con el sombrero idéntico Al de Sabo Pero no creo Continuando con la historia Vemos a X contándole a Jinbe Que su hermano menor Ya tiene un cartel de recompensa A lo que el titón Se sorprende bastante De que hayan podido Derrotar a Arlong Kuma de igual forma Ve el cartel Mencionando el curioso Giro del destino Ya que el hijo de Dragon Se convirtió en un pirata Regresando a la aventura De Bonnie Estos se encuentran celebrando La pequeña también Para verse más adulta Usa lápiz de abrial E incluso se pone El piercing debajo del ojo Esto debido a que menciona Que tal vez su padre No la reconocería Si no tiene algo en la mejilla No mames Oda realmente piensa en todo O sea Un simple piercing Tiene tanto significado Pero eso me encanta De esta serie Cualquier cosa Puede pasar desapercibida Pero en capítulos futuros Siempre hay algún significado Para todo Ahora vamos con Kuma Quien está yendo al Ked Los pacifistas Ya se encuentran listos Y Kuma le parece Bastante inquietante Ver a estos clones de él Kuma le menciona a Vegapunk Que hace poco Unos novatos Declararon la guerra Al gobierno mundial Y pues Ya sabemos que pasó De igual forma Le cuenta al anciano Que Dagon tiene un hijo Esto no se le intenta ocultar Ya que pues Da igual Porque el científico Tiene acceso a sus recuerdos Termina por mencionar Que el hombre de goma Enfrentando al gobierno Suena igual Que a su ídolo Nika Cosa que en realidad Es bastante curiosa Avanzando más en la historia Nos vamos al arco Del trailer back En esos momentos En el que Bucanero Llegó a enfrentar A los Moigwara Vemos como los amenaza Diciéndoles Que el gobierno Lo mandó a eliminarlos A todos Pero estarán satisfechos Con solo llevar La cabeza de Luffy Pero como ya sabemos Todos se niegan a entregarlo Por lo que Kuma utiliza Su urso shock Para noquearlos a todos Tras la explosión Nos vuelven a mostrar Parte de uno de los momentos Más épicos De toda la serie Cuando Zoro Proclama que Luffy Se convertirá En el rey de los piratas Y le pide a Kuma Que tome su cabeza En lugar de la de Luffy Abandonando así Su sueño Por el de su capitán Por lo que a continuación El gigante Repele todo el dolor Del sombrero de paja Aquí se añade El pensamiento de Kuma El cual en esos momentos Solo pensaba En que es demasiado dolor Suficiente para noquear a Zoro No para matarlo Pero ya saben lo que pasó Nuestro pechudo es para Shin Puede con eso y con más Kuma tras esto Se retira de la isla Mencionando Que el hijo de Dragon Tiene nakamas excepcionales Esto como ya lo veníamos teorizando Si fue como una prueba Que les puso Kuma Aunque se pasó Un poquito de la raíz Eso pudo haber matado a Zoro Si no lo hubiera venido bien Saltando ahora Al archipiélago Sabondi Kuma se encontraba Cerca de ahí Y este recibe la orden De asistir a la ejecución Pública de Ace Lo cual será prácticamente Una guerra Contra los piratas De barba blanca Kuma simplemente Acata esta orden En el siguiente panel Nos ubicamos justo Cuando los supernovas Llegan a Shabody Nos muestran La escena que vimos hace años Con Bonnie comiendo pizza Y muchas más cosas Sus nakamas Solo le dicen Que ella no grite Si no llamará la atención De la marina En esos momentos Vemos que el papá Luchón Se encontraba observándola Pensando para sí mismo Que esta será La última vez Que verá la cara De su hija Por lo que le pide Que se convierta En una pirata Verdaderamente indomable Justo en esos instantes Es cuando se arma El desmadre Porque Luffy acaba De golpear al terribito Kuma se acerca al chisme Preguntando ¿Quién se debería hacer eso? Peor aún Estando tan cerca De la sede Del cuartel general De la marina Y para su sorpresa Es Luffy de nuevo Vemos parte de esa escena Con Charles Todo madrado Y los muriguaron En la escena Es entonces Que Kuma piensa Lo hizo Para proteger Un Gyojin Sombrero de paja Luffy Nunca nadie había sido Tan atrevido Durante cientos Y cientos de años Eso es Traición Pasamos a la escena De la separación De los muriguara Nuestro ahora Amado gigante Separaba a la banda Mientras que en su mente Este se encontraba Pidiéndole perdón A Ivan y Dragon Por haberlos abandonado Sin decir una palabra Pero al menos Va a dejar su huella Silenciosa en el mundo A través de Bonnie Y el joven Del sombrero de paja Su futuro Será el único legado Que dejará atrás En ese momento Kuma pensó No Lo has entendido mal Solo te estoy mostrando El nivel que debes tener En el nuevo mundo Tú Y tus nakamas Simplemente no están listos No vayas allí todavía Después de todo Algún día Tú Salvarás el mundo Vaya que viéndolo Desde este punto de vista Las cosas cambian muchísimo Pensar que todos Llegamos a ceder a Kuma Por separar a nuestro prota Pero ¿Quién diría Que lo hizo por el bien De todos? Pasando al que Satura está pidiendo A Vegapong Que le instale a Kuma Un mecanismo de autodestrucción El científico De saque de Kisio Diciendo Que si tan aterrorizado Está de Kuma Vegapong reclama Que qué sentido tiene esto Ya que ellos tendrán El mando por completo De Kuma Cuando este se roba Por completo A lo que el desgraciado Del gobierno le dice Que esto es Por si de alguna manera Kuma se saliera de control Cuando ninguno de ellos Este presente Pues el mecanismo De autodestrucción Serviría para detenerlo Por lo que el cabrón Le dice Que no lo rezongue Y no le importa su opinión Vegaponga Escuchar esto Solo le pide Que a cambio de hacer esto Lo deje mantener intacto Tan siquiera Un toque de su ego Ha inventado un circuito Para el cerebro Que le permite cambiar Entre dos estados de conciencia Provocando una personalidad Dividida Sin embargo El malnacido Simplemente lo calla Diciéndole Que ya le ha dado la orden De borrar por completo Su individualidad Si no lo hace Será castigado Este termina por decir Que recuerde Que él también es un hombre de ciencia Así que no intenta engañarlo Vegapong reclama Que si hace eso Kuma no puede arrendirse con Bonnie Pero de nada sirven sus reclamos Ya que solo le cortan la llamada Vegapong sin más opciones Regresa con Kuma El cual menciona Que escuchó todo esto Debido a que el mismo anciano Le dio una audición sobrehumana El anciano menciona Que llegó el día Hoy borrarán Su sentido de individualidad Ya pasaron dos años Los cuales fueron bastante divertidos Punk dice Que parece que la primera tarea De Kuma Será una batalla Contra los piratas de Barablanca Y le pidieron preparar también Un batallón de soldados clon Esto nos deja en claro El por qué Kuma no reconoció En la guerra de Marineford a Iván Ya que pues En esos momentos Este había perdido su individualidad Por completo Kuma en esta plática Le pide a Vegapong Que le deje programada Una última tarea La cual es Proteger el barco Los sombreros de paja Solo hasta que uno de ellos regrese Le gustaría quedar Como el guardián de su hogar Aunque este se lamenta De que no pueda presenciar Su continuo crecimiento Punk le cuestiona Sobre qué futuro Está soñando para ese chico El futuro Cyborg Menciona Que las acciones de Luffy Lo han conmovido Él sabe que Nika Está destinado a ser una leyenda Pero sería genial Que haya un guerrero allá afuera Poniendo sonrisas en los rostros Usando el ritmo de la liberación Mismo que le enseñó a Bonnie Y si hay un héroe Que algún día logrará eso Kuma confía En que será él Luffy El anciano se sorprende bastante De que Kuma tenga Sus esperanzas en un pirata Pero se pregunta Si ese pensamiento Poco ortodoxo Es una prueba de su humanidad Este mismo le recuerda A Kuma Que cumple su parte del trato Lo cual le hará Sacar sus recuerdos Para una investigación Por lo que Kuma Comienza a crear una copia De sus propios recuerdos Sin embargo Menciona que estos desaparecerán Cuando alguien los toque Aunque nuestro gran científico Menciona Que él ya diseñó un sistema Que le permite echar un vistazo Sin tocarlos Kuma termina por decir Que se pregunta Cuántas personas han resultado Perjudicadas O preocupadas por sus acciones Entonces Sin aviso alguno Vemos pasar toda la vida de Kuma Desde su nacimiento La muerte de sus padres El momento que conoció A Ivan y Ginny Vemos el pequeño corriendo Haciéndose más y más adulto Con el paso del tiempo El como conoció a Dragon Este junto al amor de su vida Y a la pequeña Bonnie Llamándolo papá Por primera vez El momento en que Vegapón Le dio un rayo de esperanza Diciéndole Que él puede curar a Bonnie Este piensa Que está muy agradecido Así que le agradece A Vegapón y a la vida A pesar de todas las cosas malas Que vivió Está muy agradecido con todo Vegapón Con lágrimas en sus ojos Se encuentra a punto De deshumanizar A nuestro gran hombre Pero este le menciona Que Kuma es un héroe No solo para él y Bonnie Sino Que para todos los que ha conocido Y él no ha hecho nada malo A los demás Solo hizo sufrir A quienes lo querían El bucaneo le pide Una última cosa a Vegapón El anciano menciona Que ya lo sabe Por lo que jala la palanca A la vez que desemboca Chorros y chorros de lágrimas Lo último que menciona Kuma fue Gracias Por salvar la vida de Bonnie Si la vuelves a ver ¿Podrías decirle Algo de mi parte? Por favor Desearle Un feliz Décimo cumpleaños Es aquí que pasamos a la escena En que Bonnie vio Todos estos recuerdos Y la burbuja desapareció La chica Llena de lágrimas Y todos con la piel chinita A punto de llorar Me despido aquí Con uno de los capítulos Más emotivos Y tristes De toda esta grandiosa serie Ahora si Iniciando con el capítulo Nos vamos justamente A la escena Después de que Bonnie Viera todos los recuerdos De su padre Cuando Vegapunk la encuentra Este mismo se disculpa Con la chica Ya que rompió la promesa Que le hizo a Kuma Sobre que no le contaría Nada a su hija Lo cual provoca Que Bonnie se suelte en llanto Y vuelva a su forma original O bueno A su edad original Dándole un cálido abrazo Al anciano Pong ¡Qué bonito! Enseguida Al anciano le entrega Un regalo que Kuma le dejó Por su décimo cumpleaños De Bonnie El cual es Un collar de zafiro En forma de sol Pong menciona Que Kuma le comentó Sobre que ese collar Estaba destinado A ser un amuleto protector Supongo que se refiere A que el collar es un sol Y Nika está relacionado Digo esto Porque de la nada Pong menciona Que está bastante sorprendido De que en solo dos años Ese chico O sea Luffy Revolucionara el mundo Bonnie le menciona Que su un bro de paja Es hijo de un buen amigo De papá Obviamente Pues ella vio Esa parte de sus recuerdos El anciano solo le contesta Que le sorprendió bastante De que ambos llegaron juntos A la isla Le parece mucha coincidencia Esto tal vez Sean indicios De que Bonnie se va a ir A la tripulación de Luffy Yo la verdad espero Que eso pase Vegapong incluso Hace ilusión A lo extraño Que es el destino El anciano termina Por decirle a Bonnie Que desde que entonó Sus recuerdos Muchas cosas ocurrieron Incluso los sombreros de paja Lo salvaron Esto supongo Que es después De que lo aprisionara La traidora Vegapong le dice Que le contará todo Y se unirán a ellos En esos momentos Ahora si En lo mero mero Regresamos al presente En donde Bonnie Se encuentra recordando todo Escuchando a Pong decir Que él nunca Quiso hacerle eso a Kuma Las personas malas Que lo obligaron Eran esos tipos Es aquí que vemos La escena en la que nos quedamos Hace unos meses Con Bonnie siendo apretada Con el puño de Satur A la vez que los marines Le apuntan con sus armas El desgraciado con cuernos Le menciona a la pequeña Esas palabras Dejan bastante sorprendida A la niña Pero en el panel izquierdo Vemos como los demás Aún no pueden moverse Debido a una fuerza misteriosa También vemos A Luffy tirado Todo desnutrido y cansado Pidiendo que le den De comer por favor Mientras tanto En el otro lado de la isla Los marines mencionan A través del Denden Mushi Que ya han capturado A Sentonmaru Y Kisaru Todo madrado Escucha esto Lo cual le hace pensar En los dos pequeños O sea Sentonmaru y Bonnie En otra isla Vemos como las noticias Están esparciendo Con los revolucionarios Mencionando Que ese ataque Parece ser un mayor De lo que sucedió en Ohara Igual otros se preguntan Si Vegapun estará bien De repente Vemos como Dragon Se entera de la situación Por lo que le pregunta a Iván Que si acaso Kuma comenzó a correr Y volar por instinto ¿A dónde cree que se dirigiría? Iván le contesta Que a Mary Joyce Cosa que en realidad se hizo Pero Ni nos dejaron en claro El por qué fue ahí Dragon solo responde Que Kuma se equivocó Después de todo Aunque pues Kuma se fue En chinga de Mary Joyce A un destino Que aún desconocemos Saturn de la nada Menciona que Bonnie Es hija de Kuma Así que por supuesto Sabría de ese nombre Refiriéndose a este A Nika Aunque le aclara Que ella aún no sabe Eso exactamente Por lo que es Realmente decepcionante A la par que decía esto Él piensa en que La forma de Nika De Luffy Aún no parece Haberse conectado Internamente con Bonnie Cosa que nos deja Pensando bastante En ¿A qué se refirirá Con esto? ¿Será que los poderes De Luffy y Bonnie Están relacionados? ¿O que Bonnie todavía No se da cuenta De que ella conoció A Nika? Continuando con esto Luffy repentinamente Ya se encuentra Comiendo como elefante Recién nacido Por lo que Saturn se pregunta ¿Que quién le dio De comer? Y ordena Que les pose las manos Para dejarlo en móvil Pero en lo que Los marines se dirigen A hacerlo Este sigue atacando Como si no hubiera mañana Cabe recalcar Que vemos un panel De Kizaru Bastante sospechoso Y yo creo Que en este panel Nos da a entender Que él fue quien Le dio de comer a Luffy Muy posiblemente debido A que aún le guarda Bastante cariño A Bonnie Sentomaro Y Vegapunk Por lo que Quiso ayudarlos Indirectamente De nuevo con Bonnie Esta solo piensa Que por alguna razón No puede manipular Su edad cerca De ese viejo Por lo que Sin que nadie Le preguntara Saturn revela Algo muy doloroso Ya que él fue Quien le dio sus poderes Porque cuando Bonnie era un bebé Experimentaron con ella Dándole una fruta Del diablo Sin que tuviera que comerla Simplemente Le inyectaron El extracto De la fruta Cosa que da más sentido A la historia Ya que anteriormente De la nada Bonnie ya tenía Sus poderes Sin mostrarnos En qué momento Se comió su fruta Por lo que Nos da a entender Que siempre tuvo sus poderes Pero hasta cierta edad Fue capaz de utilizarlos Enseguida Saturn continúa mencionando Aunque fue un éxito En realidad Es un fruto innecesario El usuario puede Transformarse como quiera En el futuro previsible Sin embargo Sus habilidades Se ven severamente Disminuidas Cuando el conocimiento Sobre el futuro Difiere de la realidad Ahora que lo pienso Esta fruta En otras manos Tendrá demasiado potencial Imaginen Si la tuvieran Como Zoro Que entrena a diario Esto puede avanzar A una edad En la que ya tuviera Años y años De entrenamiento Algo así Como lo hizo Gon En Hunter x Hunter Continuando con la historia Vemos que en esos momentos Llega nuestro pechudo Hombre llamado Kuma Este se encontraba Volando aún Y de fondo Bonnie menciona Que quiere creer en Ika Desde el día En que su padre Se convirtió en Cyborg Ella siempre Quiso encontrarlo Para darle su libertad Saturn se burla Diciendo que su padre Creía en leyendas Bucaneras muy inútiles Por lo que menciona Que en algún momento Kuma dijo Que quería salvar a la gente Como Nika El desgraciado Menciona que también Él fue quien le dio drogas A su madre Ginny La mujer que más tarde Se convertiría En la octava dama De Tierra Santa Pero inesperadamente Los efectos secundarios No dejaban de aparecer Las marcas azules Seguían apareciendo Incluso heredadas Por su hija Este maldito Entonces Fue el responsable De todo Incluso las enfermedades De Ginny y Bonnie Cosa que por consecuencia Terminó en que Kuma se sacrificara Cada capítulo que pasa Nos hace odiar más A este anciano En esos momentos En el otro extremo De la isla Algo llega Chocando contra la misma isla Provocando una gran explosión Mientras que con Bonnie Y los demás Esta se encontraba Bastante impactada Por lo que mencionó Que entonces Todo fue culpa de él Venga ponle a escuchar Esto se encabrona más Gritando Que esa fue la razón Por la que Kuma Se sacrificara Por lo que entonces Él estuvo jugando siempre Con la familia de este Desde su nacimiento El anciano Descaradamente le menciona Deberías ponerte en mi lugar Estás diciendo Que debería entender Los sentimientos De un insecto Eso Es imposible Y huevos En esos momentos Vemos que quien provocó La explosión en la isla Era Kuma El cual acababa de llegar A rescate Los marinas Al verlo se preguntan Si es un pacifista Pero al instante Se dan cuenta De que no es así Ya que este tiene Las patitas en sus manos Por lo que inmediatamente Informa en el comunicador Que En la costa este Ha aparecido El Chichibukai Bartolomeo Kuma Este se encuentra Totalmente avanzando Hacia el centro de la isla El chi de comando No está funcionando No podemos detenerlo Saturn menciona Que es imposible Que Kuma Puede ir a su lugar La pequeña Solo piensa En que está asustada Y Vegapont Se sorprende De que él esté ahí Vemos como Kuma Se encuentra corriendo A toda velocidad Mientras su hija piensa Papá Parece que tu corazón Se está rompiendo Kuma Solo continúa avanzando Recibiendo Ataque tras ataque De los marines Los ataques No cesan En este punto Sería mejor Si simplemente muriera La pequeña Bonnie Se encuentra Ante lágrimas Gritando todo esto Por lo que Saturn le grita Que se calle Ya que no serviría De nada Lo que diga Por lo que ordena Que le disparen En la cabeza A Bonnie Vemos como un marín Se prepara para disparar Pero en ese instante El Cyborg apunta Con su rayo láser A continuación Dispara Provocando Grandes explosiones Alrededor de Bonnie Y Satur Ante esto Satur toma a la pequeña Lanzándola contra el suelo A punto de eliminarla De un pisotón Lo siento papá Aquella vida mía Por la que tanto luchaste Rápidamente Como se interpone Entre el pisotón Del anciano y Bonnie Recibiendo el ataque En su espalda Pero protegiendo A su amada hija La chica Solo grita Entre lágrimas Con un paisaje De destrucción Alrededor de estos tres Como inmediatamente Se da la vuelta Tomando con sus manos Una de las patas Del monstruo Y jalándolo Hacia él Él se dispone A darle tremendo Tancaso Pero Oda No nos da la satisfacción De ver esto Ya que aquí mismo Termina este gran capítulo No nos da la disfrutar